Iniciamos la grabación en el compu, la transmisión en el Twitch, estamos impecable, está todo funcionando, vamos a volver a comentar acá en el Telegram Para que la gente se vaya acercando al directo, vamos a ver cuánta gente tenemos en el Twitch, estamos en línea, estamos en línea Para que la gente se vaya acercando al directo, estamos en línea, y tenemos a Borzones que levantó la mano primero, después vienen tres gandanas Ustedes saben que en los directos llamados normales, yo después voy muteando a la gente, vamos hablando con uno individualmente En estos directos largos, que son los de Twitch y de los viernes, yo después voy muteando a la gente Esos directos que son de Twitch los viernes, la gente se queda con permiso para hablar y pueden ir hablando y sumándose en la conversación Participar todo, por favor no se interrumpan ni se tomen el micrófono, eso, ya, viernes pasado tuvimos un cabrón que se tomó el micrófono Estuvo un poquito intenso, ya Vamos, Borzones, cuéntanos, ¿de qué querés conversar? Para partir contigo, todavía, tenemos 11 personas, tiran el Twitch, wow, está bien Nunca he tenido tan rápido a la gente, chiquillos, comenten, pongan hartos comentarios para que nos vayan, eso Jamones Kaiser 33, Nomo Angora, eso Ya, Borzones, cuéntanos, ¿de qué querés conversar? Ya, eh, buenas tardes, ¿me escucho bien? ¿Se escuchas bien? Cuéntame Ya Eh, nada, pues puta, hace rato me quería comunicar contigo, pero no había podido, llamar a tu programa Eh, primero saludar a la gente del chat Eh, segundo, puta, te sigo de O veo algún de tus videos a veces, ¿qué tal de cuando Hiciste como una charla en una universidad y era como medio libertario y A Porto y Ateo y todas esas cuestiones Sí Ha pasado el tiempo Sí, hace más tiempo que la crezca Mira, tengo varios temas, no creo que alcancemos a tocarlos todos y puta, no quiero tampoco tomarme el micrófono, ¿cachai? Pero primero la parte política, que quiero pasar rápido por ahí Eh, mira Me acuerdo que tú habías hablado de un tema de que era como prácticamente lógico Y la verdad es que me suena así, ¿cachai? Pero Lo empírico y cosas que me han pasado me hacen como contradecirse al principio un poco Que el tema de no se puede hacer un bien con un mal ¿Cachai? Y eso me recuerda mucho al señor Carlos Castaño Hay gente que no sabe quién es Castaño, que está en el chat Era un agricultor colombiano Que la FARC le mataron al papá El buen se picó Compró unos fierros Y se los pitió Eh, armó un ejército, de hecho Armó un ejército Pero eso es hacer un bien con un bien, pues ¿Se consigue un bien con un bien ahí? ¿Dónde está el mal? Sí, es que mira Falta la plata, ¿cachai? Y puta, plantar choclos, poner maíz, ese tipo de cosas Y puta, Castaño estuvo metido en narcotráfico Estuvo metido en sicariato Pero Castaño no era narcotraficante Castaño les vendía protección a los narcos Como contaba con un ejército Él vendía protección Tanto a los agricultores como a los narcos Obviamente más a los narcos que eran los que tenían para pagarla Porque pagar la protección de un ejército no es barato Pero él lo que vendía era protección Y ganó mucha plata con eso Obtuvo muchos recursos que le sirvieron para su guerra Pero él no era narcotraficante Eran los narcotraficantes los que solicitaban sus servicios Como general de un ejército ilegal Para que le cuidaran sus cultivos Y sus plantas de procesos Sus rutas de abastecimiento Y de aprovisionamiento de armas De venta de tu paciente, etcétera Esa es la forma De todas maneras A ver El bien que... Informalmente tengo entendido que él Sí tenía causas abiertas por narcotráfico ¿Cachai? Yo no tengo como puta una evidencia en pie Que te diga Puta, este hueón está mandando kilos para el norte Pero Tengo entendido que sí tenía procesos abiertos con la DEA ¿Cachai? Y los procesos que tuvieron los de Los de Punta Peuco O sea, procesos... Yo tengo 200 procesos abiertos en este momento Y llevo dos años con arrestos domiciliarios Así que procesos se pueden hacer, ¿eh? El llegar y hacerlo Ya Ponía una denuncia y abría un proceso Así que sí Si nos ponemos en la hipótesis En que esos procesos Tienen una base firme de evidencia y todo el tema ¿Habría un mal ahí? Porque, por ejemplo Recuerdo que una vez mencionaste algo como Puta, el enemigo gana porque se atreve a cosas Que la gente de este sector no las hace Exacto, sí Y como que siento que como que le viste un guiño Como a acceder a eso Donde estoy Estoy, digamos, como puta Estoy como pensando que Ya te refería ya a eso, ¿cachai? Mira, lo que pasa es que Como asumiendo Derivado de la filosofía de Aristóteles Santo Tomás de Aquino va a sacar este principio Que después va a ser llevado Va a ser publicitado por Ayn Rand Y son tres filósofos que me gustan mucho El principio de que Solo los Solo los actos buenos Pueden tener consecuencias buenas Y solo los actos malos Pueden tener consecuencias malas Eso ya lo había dicho Jesús también ¿No es cierto? O sea, por sus frutos los conoceréis Si el árbol es bueno, da frutos buenos Si el árbol es malo, da frutos malos Entonces Es como una norma de la lógica O la ley de la lógica, por decirlo así Lógicamente Si hacemos cosas malas Van a pasar cosas malas Y si hacemos cosas buenas Van a pasar cosas buenas De ahí Un poquito Llevarlo Desde ese punto A La discusión siguiente Que es Vamos a definir Lo que es bueno Como acción Mediante Las consecuencias Que deja O vamos a definir Lo que es bueno Como consecuencia Mediante lo que es bueno Como acción Y ese es un problema Que yo creo que no está resuelto Porque Por ejemplo Tú puedes decir Ya vale Podemos ver que Carlos Castaño Disminuyó el poder de las FARC Combatió efectivamente a las FARC Y lo hizo mediante Todas estas relaciones Con el narcotráfico Luego Venderle protección a los mafiosos ¿Es bueno o es malo? Si nosotros partimos Desde la posición Consecuencialista Es decir La consecuencia es buena Por lo tanto La acción es buena Diríamos La consecuencia fue buena Por lo tanto La acción fue buena Si partimos desde la posición Previa A priorística ¿No es cierto? La acción es mala Por lo tanto Las consecuencias fueron malas Tendríamos que aceptar Que la consecuencia De Derrotar a los narcos Fue mala O aceptar una contradicción Entre Las causas Y las consecuencias Lo cual Obviamente Es contrario a la realidad Observable Entonces Yo creo que por ahí va la cuestión Ahora ese es un tema Que yo no puedo resolver Yo solo Pero Trato de añadir Un poco más A la Un poco más de profundidad A la conversación En ese sentido Pero tampoco creo que yo Que pueda resolverte Ese tema yo mismo Si yo soy partidario No creo que Carlos Castaño Haya hecho mal En matar a los comunistas Igual que Pinochet Esas son cosas buenas Que hicieron Ahora Lo que voy yo Es De donde sacó la plata Para los fierros ¿Cachai? La consecuencia fue buena Pero yo creo que El origen de eso No es un origen muy bueno ¿Cachai? Ahora Yo soy una persona Que puta La verdad es que El fin justifica los medios ¿Ya? A mi no me genera Digamos Pudor ese tema Pero Para alguien que puta Cree que No se puede hacer ese bien ¿Cachai? Tiene ese otro mal Por eso te preguntaba ¿Cómo harías Coincidir eso? ¿Cachai? Mira yo no sé Cómo hacerlo Coincidir Porque yo Cuando actúo Opero desde una lógica Bastante más simple ¿Ya? Te la expreso Muy fácilmente Yo hago Lo que creo Que hay que hacer Porque para mi Normalmente Lo que hay que hacer Lo que es como Necesario Es medio evidente En el momento En el momento En que veo Una situación La La acción Que debería tomarse Me parece Me surge Como evidente No requiere Mucho análisis Normalmente Para mi Entonces yo Simplemente voy Y hago eso Y no lo pienso Mucho O sea Ahora Ese tipo De planificaciones Más elaboradas No es que escapen A mis capacidades Sino que escapan A mi forma De afrontar Los problemas Que es más bien Inmediata Normalmente Ya Pero por ejemplo Si tú hubieses estado En su situación Y de repente Te aparece X narco Y te dice Oye Protégeme Te aparece No sé Un traficante de órganos Y te dice Ayúdame Depende Necesito Necesito Desesperadamente Esos recursos Si o no Si Cuán desesperadamente Los necesito Mucho Démosle entonces Si po Ya ¿Cachai? Perfecto Y se haría Se haría bueno Para mí En tanto El resultado Que me reporta Me permite Hacer otras cosas Ahora Si Es bueno Per se Lo dudo mucho O sea Que sería Como buena idea Que todos Nos dedicásemos Si Siempre Y porque si A financiar O sea A proteger Narcotraficantes No sería Muy buena Ola Pero Es que eso Yo veo en él Un ejemplo De alguien malo Que hizo mucho bien Pero en la circunstancia En la que Estás combatiendo A un ejército Terrorista Y tenís Y tenís Los recursos Que tenís Que son pocos No te queda otra Claro Y entonces Así es lo que tenís Que hacer Es un poquito Por ejemplo Yo soy Yo soy un defensor Del Walter White Al principio Al menos ¿Cachai o no? O sea Si erís un físico Pobre Que te enfermaste De esta cuestión De O sea Un químico Pobre Que enseña En el colegio Y te enfermaste De cáncer Y te Y vais a dejar A tu familia Hecha mierda Puta Así es lo que tenís Que hacer Y en ese caso Puta Lo de vender Metanfetamina En el caso Del Del No digo que esté Justificado O no justificado Digo que es lo que le tocaba No tenía No tenía otra opción Lo que le tocó Lo que le tocó Para mí Contrapone ese principio ¿Cachai? Y hace que Para mí Por lo menos Ese principio De no hacer un bien Un mal por un bien También Es como una tendencia No es una universalidad ¿Cachai? Hay casos Entonces A eso Porque cuando yo te había Escuchado hablar de ello Era como muy Como un Como una fórmula matemática O yo Yo creo que Yo creo que Una fórmula matemática Que en la complejidad Del universo entero Cierra fuera De nuestro alcance ¿Cachai? Así es Cierra fuera De las posibilidades De nuestra De nuestra agencia Como sujeto Sí Es que uno no sabe Cuando Cómo parar O cómo Qué directriz Tomar el asunto ¿A dónde te va a llevar? Claro No sabís Para dónde va a ir ¿A dónde va a llevar Este objetivo? Claro Sí Pero bueno Pasando A otro tema Me acordé No sé si te acordáis De Este video Que habían sacado Yo cuando lo vi Me apareció en YouTube Pero no fue como Un video de Propaganda Del rechazo Pero yo pensé Que era una cuestión De la prueba Que salía una mina ¿Cachai? Que Que puta Yo la vi Y dije O sea Esta güey Cagando Va a dar rechazo O sea Es como obviamente Es como las típicas Güeyes que tuve Y no sé Como en Bellas Artes Haciendo güeyes Progres Claro Feria ¿Cachai? Y como que Al final la güey Como que En un Instagram O en un Twitter No sé Dijo como que Lo hizo por la plata Nomás Si pues yo hice Un video sobre eso Claro La cosa es que A esto quiero ir Yo cuando Ese video Ni siquiera Cachai que era el rechazo Yo vi eso Y dije No esta mierda Me cagando No tiene ningún sentido Pero después dije No es que tiene que ser Tiene que ser Que no puede haber gente Tan hueona en el mundo Como para Contra a alguien así Para que después Lo traiga A una red social Y echar a perder Todo el trabajo Eso fue lo que pensé Entonces Quería ir Pero esa campaña Funcionó al final Esa campaña Funcionó Porque si observamos Los que votaron Rechazo Fueron los Progres Yo al principio Critiqué Esa campaña Pero si se fijan Poco antes Ya del plebiscito Unas semanas Antes del plebiscito Ya en todos los directos Que hablaba Yo decía El segundo rechazo Es Progres El segundo rechazo Es de izquierda Y me decían Y después Y después Vemos los locales De votación Los locales De votación Atiborrados De hueonas Con el pelo De colores Atiborrados De hueonas Con el pelo De colores Y ganó El rechazo Si Ya Eso dice algo Esa mina Era el apruebo Pero la campaña De venderle Rechazo A los del apruebo No estaba mal Planteada Desde el punto de vista De los del rechazo Cuando empezaba Y a entender Que los del rechazo Eran en realidad Progre Y que los del rechazo Los del segundo rechazo Eran en realidad Los del primer apruebo O parte importante De los del primer apruebo Estamos de acuerdo Que los del rechazo De salida Eran apruebos Del plebiscito De entrada Pero esa mina Además de ser Apruebo Del plebiscito De entrada También era pruebo En el plebiscito De salida Nunca fue De los del rechazo Esa mina Pero la publicidad Iba a personas Como ella Y llegó a personas Como ella Ya Pero aún así Al que voy Con ese tema Era como Para darle contexto Es como que Tú al ver Esa persona Porque Actualmente Es re fácil Identificar a alguien Como Su postura política O teológica Con verla Pero No te pasa A veces Que como Que tu parte Más racional Como que Te enseguece Lo que yo dije Así como No Ni cagando Es porque No habría gente Tan buena Y que lo fue Para contratar A una persona Que es De la otra opción Para la tuya Entonces ¿Qué haría Es como Para confiar En tus instintos Y dejarte Como Un poco De Balancear O sea Niño De cobardes Bueno Para rendirse No Eran Izquierdistas Eran Izquierdistas Que leyeron El texto Constitucional Y se asustaron Y ahora Leyendo a Lenin Nos encontramos Con que En el proceso De la revolución Rusa Que va desde 1891 Hasta 1917 Nos encontramos Con que hubieron Varios fenómenos Muy similares Varias veces Que Los grupos Los grupos De la izquierda De la izquierda Más cobarde Veían Que podían Llegar al máximo Con sus cuestiones Y decían No Esto es demasiado Tenemos que moderarnos Calmarnos un poco Y empezaban A recular Y por eso A los comunistas Les tomó Esos veintitantos años Tomarse el poder Veintiséis años Para ser concreto Les tomó Veintiséis años Tomarse el poder A pesar de que Tenían gente Tan capa Para tomarse el poder Como el Lenin Y el Stalin Y esos jóvenes Que eran brígidos Y asaltaban bancos Para conseguir recursos Y todo Y tiene mucho que ver Con que tenían También una retaguardia De hueones cobardes Que decían No hueón Si nos tomamos el poder De esta forma Puede ser que El zar se enoje Y nos manden a matar a todos Entonces echaban para atrás ¿Cachai? Y yo creo que En Chile La izquierda Del rechazo Cumple un poco Esa misma función O sea Fueron hueones Que Eh De Se acobardaron Vieron que la hueá Estaba pasada Pasada para el pico Y dijeron No Esta hueá Casi como que Se asustaron Como con un golpe Estaba O algo así ¿Cachai? Sintieron que Aquí iba a quedar La zorra No podemos hacer Enojar Tanto a los empresarios O lo que sea Porque se van a ir ¿Cachai? Todo lo de la progresía liberal Fue planteada Claro Si te cacho Perfecto Toda mi pregunta Fue planteada Asumiendo que Esos hueones Eran como del piño De los republicanos No sabía que eran Izquierdistas De verdad Entonces ahora Como que ya Puta Ahora si todo Me hace sentido Yo lo había visto Desde otra matriz Y dije como puta De hecho se decía eso Como eran tan hueones Para contratar a alguien Del otro bando Claro Pero sé que lo que pasa Es que además Una de las cosas Que yo debía haber sospechado De ese tema Es que los de republicanos Y los alemanes En general No contratan gente Ni le pagan Son unos maricas Tú veis las publicidades De ellos Tanto del rechazo Como de cualquier otra campaña Que han hecho Las campañas de cast Y todo Y toda la gente Que participa Y toda la hueá Son gratis Son militantes Que trabajan gratis Para hacerles las campañas Y eso No contratan gente No traen gente A hacer la campaña Sino que Mueven a sus propios militantes Que les dicen Oye si así es esto Poco menos que Bueno vaya a tener Autógrafos de cast Y como son una secta De fanáticos Parten ¿Cachai? O sea si hay plata Se salen de ellos Si hay plata de por medio Es muy probablemente Que no sean ellos Porque son unos cuicos cagados Son el típico cuico Que no quiere gastar plata En ni una hueá El típico cuico Que no paga la cuenta De hecho bueno Tengo historias Con un republicano Que asistió A varias celebraciones De cumpleaños mío Y no pagó la cuenta Se fue sin pagar la cuenta Y le tuvimos que pagar Los sándwiches nosotros Sí Es medio meme ese tema Es como Más arquetípico Como que se ve reflejado Digamos Como que se va replicando En ciertos tipos de personas Pero lo he visto Esa característica Es muy Claro Los cuicos creen Este típico cuico Que cree que como Que casi que tú Le tenés que pagar Porque él está ahí contigo Claro Una cosa así Claro Pero A ver Es uno que sale En el canal del Johanes Por si acaso Uno que habla así Como No voy a decir el nombre Ustedes van a adivinar Todos hablan así Puta ¿Qué más? Todos hablan así No, no Hay uno que habla Especialmente así Especialmente así Ah, ya Más que los demás The quickest O sea, es como Mucho más intenso Su nivel Sí Lo otro El otro día Me acordé que sacaste Este tema No lo mencionaste Al cabro O sea, le dijiste El apodo No me acuerdo Si era Félix Gato Félix Pero el El buen que se pidieron En el persa Al Tomás Vilche ¿Ya? Sí, sí Sí Me acordó de algo Yo no sé No veo más detalles Pero la conozco Estrechamente ¿Ya? Y puta Me recuerda mucho El caso de John Covey Porque No sé si cacháis En detalle Qué pasó con Vilche Puta Yo tengo entendido Tengo entendido Lo que tengo entendido Yo Es que Este hueón Tenía atados Con un hueón Que era micrero Y al parecer Quedó la zorra Con el micrero Y los hueones De los nazis Estaban como pasando Por ahí Y se metieron Pero no No tengo certeza De eso Eso es como un cagüín Que había En esa época Ya Que había Un micrero Involucrado En el asunto Puede ser Que haya Que haya No sé Una convergencia De situaciones Que desembocaron En eso Yo sé Que ahí me contaron Una hueá Terriblemente Simple Como que Había sido Como un fin de semana Del persa Que estos hueones Tres pelados El Bandami Y dos otros hueones más Los hueones Habían ido Cachai Como sin Ánimos De puta De mocha De nada Los hueones Como que habían ido A comprar unas hueás Iban donde Iban donde El nariz de Berenjena A comprar reliquias De la SS Y hueá Así Claro ¿Te acordáis del nariz? No sé si está vivo Ese viejo Estará vivo Ese viejo El viejo Del persa Que tenía hueá Sí, sí, sí El hueón tenía unos Unos capotes militares Sí Me decía como Es ese Original Y la hueá De la vida Se llamaba En China Una etiqueta Tiene puramente Roca americana Pero sí, sí Era hueá De ese caballero Pero era medio Medio cuentero Y sus precios Eran así Como súper Yo nunca le compré nada Nunca le compré nada No, tampoco Por lo mismo Nunca le compré nada No, yo tampoco Es que nunca Nunca encontré Su local De hecho O sea, como que No, mira Iba a las tiendas De ropa militar Iba a las tiendas De ropa militar Así como A comprarme Bototos dados de baja Fly jacket Y así Pero Al chaleco De esos chalecos Negros Como con Velcro Pero al Al viejo ese Nunca lo vi Porque además Tenía entendido Que sus hueá eran más caras Que la chucha Y yo era Un nazi callejero Y yo era un hueón Que con cueva tenía Era nazi machetero Me juntaba con nazi pan Y mira Yo hago una distinción Entre lo caro Claro Yo hago una distinción Entre lo caro Y lo carero En verdad Era caro Porque caro Es como pagarte Una cirugía ¿Cachai? Que es cara Porque una cirugía Sí, lo que pasa es que Cuando tú andas En versión calleja Lo caro y lo carero Son lo mismo para ti La hueá no O sea Se convierte en lo inalcanzable Y te da lo mismo Porque en el fondo Tu estilo de vida Va por otro lado Va por estar libre un poco ¿No es cierto? No estar atado a hueá Claro Si Algo para tomar Es más Más importante Claro Pero te entiendo Lo que pasa es que Esos galpones Estos hueones fueron Estos hueones fueron Para el vio Pero Cuenta la historia Cuenta la historia Estos hueones fueron Para el vio Lo que pasa es que Sí Pero déjame cerrar El tema que me hablaste Del caballero Porque ese Trabaja En unos galpones Que son más viejos Donde venden Como antigüedades Cosas de esas Monedas ¿Cachai? Incluso Herramientas Como ese tipo de hueá Y esas tiendas militares A los que fueron Son los que están Más cerca De Franklin Como para ese lado Incluso como Ropa Flight Ahí donde Vieron como los primeros pitillos Que antes No tenían pitillos Hombre Los pitillos Te los hacía y tú Por mano Te los hacía y tú Uno se hacía los pitillos Con los alfileres Y toda la hueá Y después los cosía Te los ponía ahí al revés Les ponía ahí alfileres Y después los cosía Cortaba ahí la parte de adentro Y te los daba ahí vuelta Y te los ponía ahí Así era Tal cual Pero en esa época No vendían pitillos Era esa Igual que el de esclorado El de esclorado Te lo hacía y tú también Eso claro Eso lo Lo tiraron al mercado Los flighters El pitillo Y la hueá del cloro Eso no era Materia de mercado Eso era puro No existía No existía Si nosotros hacíamos las chaquetas Las chaquetas con remaches También Tú te comprabas los remaches Y le ponías tus remaches Y tus chaquetas Claro Esas cosas Venden hechas En esos locales del Persa Algo súper recto Yo que conocí Yo que soy más viejo No sé si tú Tenés mi edad Más o menos Me imagino que sí Pero la gente que nos ve De repente es mucho más joven Yo he seguido una época En la que Ponerse pantalones con cloro Pitillo Y chaquetas con remaches Era de verdad De mal hulo Porque tú te habías hecho tu ropa ¿Ya? Te habías hecho tu ropa Callejando No podías entrar a ninguna parte O sea La manera en que te Te daban ¿Cachai? No era como después Que era como una duda Todo aceptado Hasta un flight en la tele Salía en su juego Algo impensado Pero bueno Siguiendo con la historia En esa parte ¿Cachai? Más tirado para Franklin Hay un estacionamiento Es como un estacionamiento general Y los tres pelados Habían dejado el auto ahí Y la hueá es que Los hueones se fueron A esas tiendas De ese sector Como a comprar hueá ¿Ya? Y por ahí Hay unos galpones ¿Cachai? Que están Como más al mundo Hay unas tiendas Medias punky Que venden chaquetas Poleras de serigrafía Cinturones con remaches ¿Cachai? Están como Quiero poner Hace rato que quiero poner Un taller serigráfico Pero no sé ni cómo se hace Esa hueá No sé tampoco Pero se ve entretenido Y hay diseños que Tengo en la mente Pero me gustaría Como Trasmarlo Cosas que Está como la parte De la armería La parte flight Y la parte punky Y los hueones Como que pasaron Por esa parte Y como que Los hueones se avisaron ¿Cachai? Y de repente Como que Los punky Se pasaron como a juntar ¿Cachai? Habían hueones de estos Los rach Los char Palabras Yo creo que hace tiempo No las he escuchado Claro Los rach Eran los red Antanartist skinhead Los skinhead Rojo y anarquista Y los char Eran los skinheads Against racial prejudices Los skinheads Contra los prejuicios raciales Claro Claro Que era básicamente Un casco de la Trojan Record Que lo dieron vuelta Y Y le escribieron Y le escribieron Char En la cresta Le rayaron Le rayaron Bueno La cosa es que Los hueones Se empezaron a juntar Y los empezaron a seguir La verdad es que Estos hueones Cacharon Y entonces Iban a apretar cuevas Se metieron al Al Estacionamiento Y la verdad es que Como vieron que había mucho Uno de los hueones Sacó un cuchillo Que había en el auto Y los hueones Defendiéndose Con el cuchillo Se pitearon al Tomás Vilche Y esa fue la hueá Que pasó Ya Fue un Como un atentado O como que los hueones Como no sé Fueran como con esa intención Fue como una situación En la que se toparon Pero la prensa Siempre te mete Intenciones La prensa siempre Te mete Intenciones No Si Lo sabemos Pero me acordé Me acordé de eso Porque es como que Esa historia No se sabe mucho Y me acuerdo Lo mismo con el tema De John Cobier Es como parecido Como unos hueones Que andaban por ahí Se topan con otros Que Les quieren hacer daño Se defienden Ni presos De años O más Claro Si Yo creo que en Chile Hace rato que está prohibido Defenderse Principalmente No porque La justicia Diga que está prohibido Defenderse O porque ¿Qué le pasa a la gata? También ha un miedo Todo el rato No porque la justicia Diga que está protegido Defenderse Porque los jueces Estén en contra De defenderse Sino que yo creo Que en el fondo La prensa Ha decidido Que no tenemos derecho A defendernos Y presenta Todas acciones De defensa Como una acción De agresión Sobre todo Cuando está involucrada Gente del espectro Político indeseable ¿No es cierto? Serían los Los fachos Los derechistas Los nazis Etcétera De hecho Sabéis que Eso me acuerda De otro tema Que es el tema De que Puta Tú eres como De los ricos canales O donde se puede Cuestionar un poco A carabineros Porque todos Los buenos son como Ultra Chucba fusiles Y que carabineros Más grandes Y que Santo Ángeles Y no se les puede Decir nada Porque no lo está Bajaron directamente Del cielo Los carabineros Y hacen todo bien Claro Seré perfecto La cosa es que Con eso yo tengo Un tema ahí Porque Yo creo que Puta Chile tiene un montón De problemas En este momento Que van a Derivar en Una destrucción Inminente Y más clara Como lo ha estado Que es el tema De la prioridad Uno, dos, tres, cuatro Y cien O sea Más allá O sea El terrorismo En el sur Los Los buenos que se cruzan La frontera Por el norte Como que Toda esa hueá Da un poco lo mismo Que esto Es algo más importante Que es el tema De parar la insurrección Creo que Esa es como La prioridad Uno, dos, tres Y mil Y siento que Estas fuerzas Viciales Como que Impiden Un poco El auge De una fuerza Contra revolucionaria Porque siento que La gente que Está en ese sector Es gente que Como es tan propensa A seguir la ley Y tiene Esta como Imagen De falsa seguridad Dice como Ah ya no Pero no se preocupen Si van a llegar Los carabineros Y es como que Todos están como Metidos en eso Entonces En el directo Que hice con En el directo Que hice con Viajo de historia Sobre este tema Precisamente En el directo Que hice con Viajo de historia Sobre este mismo tema Este tema Muy específicamente Lo llamaba yo Que El bando Contra revolucionario Tiene que perder El bando Contrario a la revolución Tiene que perder La conciencia institucional Porque Teniendo conciencia institucional Es incapaz De parar la revolución O sea Que la revolución Si o si Te destruye La institucionalidad vigente ¿Ya? Te la destruye Y ya sea ¿Por qué? Te la destruye En el sentido De que La cambia Por la suya O la destruye Porque Para poder Detener la revolución Aquellos que defienden La institucionalidad vigente Tienen que renunciar A ella Para combatir ¿Cachai? El problema Medios pinochetistas Pero que No había Todas las reformas Que se le hicieron A esa constitución Como de esa onda Claro Que era como El tema De que Si Pinochet No hubiese Intervenido Donde tú Había estado Había estado Mucho mejor La cosa Claramente No cae en duda Claro La única forma De no convertirnos En un país Comunista La gente piensa Que se salvó Con la victoria Del rechazo Están enfermos Del mate La única forma De no convertirnos En un país Comunista A partir de ahora Es una guerra civil Donde los chilenos Le ganen a los comunistas Los chilenos normales Comunes y corrientes Mira Eso me acuerdo Siguiendo el mismo Drone ¿Cachai? De eso que dije Del once Me recuerda Que había escuchado El Alessandri A este huevón De No sé Quiebra Senador Diputado Fue alcalde No El alcalde Era otro El Alessandri Feo El otro Alessandri No sé ¿Qué te suena? Los Alessandri Son todos feos Son una raza Culiasa Tienen la misma pinta Tiene como Tiene como Pinta como de Como que ha administrado Mejor sus recursos Ya Al menos El huevón había No sé si era diputado Parlamentario No sé En qué cargo estaba Pero el huevón dijo Como algo De que Cuando fue el estallido social Gracias a Los únicos Que defendieron a Chile Que pusieron en el pecho Las balas Que mantuvieron El Estado de Derecho Que le encanta Tú eres Nos fuimos nosotros Los políticos No fue No sé Fue de carabineros Y la verdad Y pudo En cuanto Tiene razón Pero Si no hubiese sido así O sea Claro No hubiese sido mejor Que simplemente Los pacos No hubiese sido mejor Que los chaleos amarillos Sacaran las pistolas Que tenían guardadas En la casa En vista de que Los carabineros No estaban Lleándose presos A nadie Y no estaban Actuando Y estaban Desaparecidos En acción Hubieran dicho Oye Sabes que parece Que si los pacos No se están Lleando presos A nadie A mí tampoco Me van a llegar presos Así que Voy a ir A esa arma Que tengo Encrita Para estar en la casa Nomás La voy a ir a sacar Y me voy a pescar A balazos Con estos culiados Nomás Pon mal a cueva Y llegue la zorra Rígal ¿Cachai o no? Para que los hueones Para que los surdos Culiados Que dejan la zorra Enfrenten Por primera vez Las consecuencias Reales de sus acciones Y no tengan Placebos de consecuencias Como son estas Condenas culiadas De prisión preventiva Que valen callampa Entonces En ese esquema Como que Encuentro que Puta Todo lo uniformado Al final Como que sirven Al enemigo Básicamente Porque ellos Solamente están parando A la fuerza Contrarrevolucionaria O sea Yo creo que Si efectivamente La voy a subir Ese bordado Y en vez de Bueno es que igual pasó Pero si hubiese pasado En mayor escala Y no solamente Si hubiesen quedado Con el saqueo A supermercados No que hubiesen pasado Las casas Yo creo que Apuesto porque Probablemente La gente hubiese dicho Como No hay nadie Que nos defienda Vamos a tener Tresto A decir Puta no Sabéis que maten Nomás Como que siento Que probablemente Se hubiese ido Más por ese lado O sea Hay personas Por las que Ponte tú he hablado Que me han dicho Como No es que si yo hago algo O si puta Los jueves están marchando Y voy Que el auto No me cae raja Después me agarran Y me detienen Pero como que siempre Estaba eso Me agarran Y me detienen No me quieren meter En ese tipo de problemas Claro No le tenían miedo Los comunistas Le tenían miedo A irse a preso Si Ese era el miedo Si Pero es que también Es que también Hay que tener presente Que esos derechistas Que no tenían miedo A las consecuencias legales Que existían Fueron Oficialmente Y esto se celebró Fueron oficialmente Perseguidos Y encarcelados Por el primer gobierno Piñera Y esto se celebró Como una gran lucha Contra la delincuencia Una victoria Contra la delincuencia El meter preso A los delincuentes Fachos Habían narcos Fachos Habían rateros Fachos Y a esos los metieron presos ¿Sabes por qué Los metieron presos a eso? El gobierno No No Solamente se fue No, no fue para equiparar La cancha El gobierno Piñera prometió Que iban a meter presos A los delincuentes Y obviamente La gente de derecha No tiene idea Quienes son delincuentes Excepto Los buenos que trabajan En sus campañas ¿O no? Eh Ya, po ¿Cachai? ¿Has cachado que la derecha Ya no tiene carteles En las poblas? ¿Carteles de qué tipo? ¿Carteles de campaña política? ¿O de electorales? ¿Cach? ¿Tenía carteles En las poblas? No, po ¿Quién pone Y quién protege Los carteles En las poblas? Los flightes De tu lado La izquierda Tiene sus flightes La derecha Metió presos A sus flightes En una actitud Muy traicionera Porque ellos Querían Como arreglar El tema Porque querían Mostrar resultados De forma acelerada Decir Miren, miren Arreglamos el país Entonces agarraron A los buenos Que ellos sí sabían A los delincuentes Que ellos conocían Que sabían A ciencia cierta Que eran delincuentes Porque trabajaban con ellos En actividades delincuales Como proteger carteles En las poblas Lo que se hace Apuñalada Yo lo hacía Desde los 15 años Y así se hace No se hace Hola, jajaja ¿Cómo estáis? No, no me rompáis El cartel Porfa No O sea, voy a despiedrazo Botellazo Puñalada Así funciona el tema De proteger carteles Entonces Los buenos Los buenos Los buenos Los buenos Los buenos Los buenos A mí no me pudieron Porque yo en ese momento Estaba muy tranquilo Estaba portándome muy bien En términos legales En esa época Como ahora Pero agarraron a todos Los que pudieron Los que pudieron Y los encerraron Y los derechistas Que teníamos Algún nivel De espíritu marginal Y algún Algún nivel De poco respeto Por la justicia Y esas cosas Que quedábamos libres Éramos los que estuvimos En la vanguardia O sea Para contar ¿Cachai? Re poco Re poco Y claro Y esa gente Que metió presa A esta otra gente Es gente Que va Como te digo De la mano A ese discurso Que te dije De Alessandri Es como que De solucionar todo Por esta parte Institucional Los pacos Van a arreglar todo Los pacos Arreglan todo Siempre Mentira Los pacos No arreglan Ni una buena Claro Puta El tema Es que lo que Él dijo Tenía razón ¿Cachai? Pero estuvo mal Que fuera así Los pacos Deberían haber dicho No Sabés que no Estamos chatos De esto No vamos a tener Una hueá Y que pase Lo que Dios Quiera Claro No estamos Para defender Hueones Claro Es que ese es el tema Porque en el fondo Los carabineros Nos han dado cuenta Que en este momento Nos están defendiendo El país ¿Cachai o no? No Es que es una ilusión Hace rato Que nos están defendiendo Chile Están defendiendo Cualquier hueá Porque la ley En Chile La ley Ya es totalmente Contrario al país Entonces Todo este orden Y patria Y todos estos protocolos Todas estas hueás No defienden a nadie Defienden al Al Mario Desbordes Hueón Y al Diego Chalper Y para de contar ¿Cachai? Al Alessandri Todos los demás Son víctimas Del sistema Y los pacos Siguen defendiendo El sistema A hueón Afortunadamente Nos han dado cuenta Que están tirándose Contra el país Y en ese sentido Y en ese sentido Te apuesto Que hasta un comunista Estaría de acuerdo Conmigo O sea El sistema En este momento El sistema judicial Chileno Es contrario A los chilenos Totalmente Contrario A los chilenos Estamos de acuerdo Los chilenos No se pueden defender De la delincuencia Los pacos No pueden perseguir A los narcos Pero persiguen A los vendedores ambulantes Y así Todo ese tipo de ejemplos Que da la izquierda Y que también te puedo dar yo Y que se pueden ver Desde el otro lado Persiguen a los que A los que defienden Las marchas de derecha Los vanguardias Pero no persiguen Efectivamente A los primera línea Y así Podemos mostrar ejemplos De todo el espectro político Vamos a decir Que los únicos hueones Que en realidad Están defendiéndose Con los carabineros Los únicos hueones Que en realidad Están salvándose el culo Gracias a los carabineros Son los Alessandri Los Desbordes Y los Chalper Y los Casta Hasta cierto punto Y ni tanto ellos Ellos están con una venda Ideológica Los alemanes Están con una venda Ideológica Y los republicanos Que son los alemanófilos Sí Yo a veces creo que Como que Estas personas Utilizan ese discurso De manera maliciosa Pero como que Me noto con personas Que realmente creen eso Así que me han dicho Gente de edad Incluso Como que No Si no te preocupes Al final igual Van a llegar los milicos Y van a salvar al país O ese tipo de De fraseo Como que no Son cosas que Son cosas que El derechista común y corriente Cree que los militares Van a salvar al país ¿Por qué? Por dos razones Una Porque realmente Es demasiado flojo Y cobarde Para luchar Él por el país Así que Le parece bastante Le resulta una verdad Bastante fácil de tragar Bastante cómoda Un analgésico Claro Un analgésico Los militares Van a salvar al país Claro Porque yo soy un cobarde Y un flojo Así que ni cagando Salvo al país Yo Así que los militares Tienen que salvar al país Y obviamente Que lo van a hacer ¿Cachai o no? Y con eso me quedo tranquilo Y la otra parte Es que ese mismo sentimiento Analgésico Que los hueones Tienen porque Quieren tener Porque prefieren Creer eso Porque les es más cómodo Creer eso Ese mismo sentimiento Se va a replicar En el En el Caso de los Se va a ver repetido Y Agrandado Por la acción De los youtubers De los comunicadores Sociales de la derecha Que todos los comunicadores Sociales de la derecha Todos los youtubers Todos los que hablan En la radio Desde el Arroyo El Johannes Kaiser Etcétera 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 El chileno anónimo Y no por tirarle mierda Sino porque Ha dicho cosas como esta Todos De alguna manera Terminan diciendo No, sí Eso es lo que va a pasar Entonces la gente Los ve y los escucha Porque dice Este buen está diciendo Exactamente lo que yo quiero escuchar Y lo que yo quiero creer Y me confirma De sesgo de confirmación Me confirma La mentira Que yo me estoy inventando A mí mismo Para no tener que afrontar La realidad Que soy un cobarde Y un flojo Y que tengo mucho que perder Y que en realidad Me da mucha miedo Que me maten O que me metan preso Por defender a Chile Claro, mira Hay señales De hecho Que te dan a entender eso O sea Volviendo al tema De eso que hablábamos De no se puede hacer Un bien o mal Yo digo que no se puede hacer Un máximo Sin un mínimo ¿Cachai? Y esto es que decían Que No, es que Los militares Por último No Pero la armada No Eso sí que son brígidos Los marinos Son para la cagada Y los hueones Retiraron la estatua Del almirante Y no es que se hayan metido Unos hueones Conaca A sacarla Con un Con un Con una galleta O sea Los hueones Les pidieron Que la retiraran Y los hueones Y la retiraron Entonces Quita esa señal Que es una señal mínima O sea Que si no podéis defender Una estatua Una puta estatua Quiere defender un país O sea No ven esas Esas señales Que son tan evidentes Sí Dicen acá Dicen que la guerra cultural Es larga De 30 años Y con eso Les dan cacha Es verdad que la guerra cultural Es larga Pero dentro de la guerra cultural Hay un montón de batallas Que no son culturales No es así Claro Y que si no Puedes no pelearla Oye Bors No te voy a mutear Pero le doy la palabra A la Andrés Que está esperando hace rato A ver que temas Nos pone sobre la mesa Y tú puedes también Obviamente comentarlo ¿Ya? Porque este programa De los viernes Es con adición de personas Se van añadiendo personas Y todos vamos conversando Al final terminamos En un gran foro Cuenta Dime Tío Dale Ya Lo que hace es que Tengo que ir Y de hecho Tenía más test Pero quiero cerrar Con uno que yo creo Que va a ser interesante Para ti Una simple opinión Pero es sobre tu libro Que me lo leí El primero o el segundo Termino con eso Porque el segundo Ya está publicado ¿Cómo? El primero o el segundo Porque el segundo Ya está publicado Ah El primer tomo Nomás me lo leí Ya Tienes que leerte el segundo Hermano Tienes que leerte Sí De hecho No le tenía fe Porque No por una cosa Sino que porque Soy muy teórico Y soy muy de Estar siempre con un librito Al lado Notando Notando Y me demoro mucho Leyendo Entonces como Estos temas como Medios de ficción Y más como narrativos Como que no son De mi estilo Pero Me gustó Estaba bueno Estaba interesante De hecho Cuando saquís la versión Física Te la voy a comprar Es que la versión física Va a salir con los tres libros Juntos Sí 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 Yo sé Ya Pero ¿Qué me querías decir del libro? Hay siete puntos Que me hicieron ruido Cosas que no me gustaron A mí en lo personal A ver de mal Tómalo con un gramo de sal Es tu libro O sea A mí No me gustó eso Me hizo así como Medio con un poco Que me sacó de onda Que es como Ponte tú El tema de Juan Yo siento que Eres tú ¿o no? No No Ya No Puta Si hay gente que no ha leído el libro Vaya a leerlo Y No sé esta parte Porque se viene spoiler El tema es que Spoiler alert Adelante el video Unos segundos Unos minutos Sí Mira El primer punto Era eso Como que Ya Ahora ya que me dijiste Que no eras tú Entonces como que da lo mismo Que hay cosas como En él Como que me hicieron pensar Como Puta ¿Realmente él se va a creer a eso? O sea que simplemente es Y lo está digamos Como transmitiendo A través del personaje O simplemente es un pendejo Culeo hablando Weá Es un pendejo Culeo hablando Weá Que da pie para presentar El manifiesto Ya dale Porque por ejemplo Había una parte Que eso la encontré Muy así de niño Que decía Que es el tema Del combustible De que estaba prohibido Quemar combustible Y todo el tema Dijo algo así como Desde cuándo Que la salud De las personas Es menos importante Que la salud Como del ecosistema Una cosa así Claro Obviamente hay que Equilibrar las cosas Lo ponte tú No sé Temuco Es una asquerosidad Yo la primera vez Que fui a esa hueá Es tanto El humo Una cosa No se puede respirar Y yo prefiero Cagarme Y por eso tienen Prohibida la leña Y por eso tienen Prohibida la leña Sí pero no le van a prohibir También la parafina O la estufa A gas Y cuando yo pongo Combustible en general Pongo combustible en general ¿Cachai? No hay que pensarlo En un cabro Que está en una época En que simplemente La gente se caga de frío No es que esté todo contaminado Es que por el contrario No está contaminado Porque Tú lo estás viendo Desde el punto de vista De una persona Que conoce una ciudad Que está contaminada Porque la gente Se calefacciona Ahora ponte Tú en el punto de vista De una persona Que no ha vivido eso Que tú viviste Y que ha vivido La versión totalmente opuesta Que es vivir en una ciudad Donde te cagáis de frío Y punto Y no hay ninguna forma De calefaccionarse Porque las autoridades Tienen miedo De cagarse el planeta ¿Cachai o no? Hay que quemar algo Claro Hay pasado toda tu vida Hay pasado toda tu vida Cagándote de frío Porque resulta Que está terminantemente Prohibido quemar cualquier cosa Entonces Claro Desde el punto de vista En que viene una ciudad Contaminada Dice Oye Ojalá Que quemen menos huevas Y descontaminemos la ciudad Pero desde el punto de vista De una persona Que vive en una ciudad Donde no está contaminado Porque nunca han podido quemar nada Porque está prohibido Y se cagan de frío Dicen Oye Que bueno sería Poder contaminar algo Para dejar de cagarnos de frío ¿O no? Sí El tema es que La manera en que se presentó Eso A mí en lo personal Me transmitió Algo así como Que hay una separación Entre ecosistemas Y salud humana Claro No Es la reflexión De un pendejo Es la reflexión De un pendejo Pero desde una perspectiva Que para él Es clara Porque está en esa situación Que no es la misma En la que En la que estamos ahora Y por lo tanto Se siente contraria Pero también presentarle A las personas Que oye Mira te quejáis Por la contaminación Y está bien Tenés razón Pero podríamos estar En una situación En la que en realidad No te quejáis De la contaminación Sino que simplemente Te hubieras cagando De frío sin remedio ¿Cachai? Sí, pues en ese tema No se puede hacer nada O sea, la hipotesis Lo más trágico Así que claro Sofresando eso Sí En ese contexto Sí ¿Cachai? Pero como yo lo leí Como que Estaba transmitiendo Ese como de Que son dos cosas Totalmente Claro, lo tomaste Como una crítica Como una crítica actual Como un Lo actualizaste Lo trajiste Al presente Ya Claro Lo sacaste Del contexto De la realidad En la que está Viendo el personaje Y está bien Porque muchos mensajes En la literatura Se presentan De esa manera Obviamente Sí Como que no No se me transmitió Como muy bien Digamos Como la atmósfera Como climática Así como que No se me vino Como muy bien Como No me llegó Esa como vibra De cómo era Más o menos Como esa época O sea Me imaginé Como algo sombrío Oscuro ¿Cachai? Y de hecho Me lo imaginé Contaminado Me recordó un poco Por eso te lo digo Te lo imaginaste Contaminado No, no está contaminado Porque no funciona nada Fíjate que en la fábrica Tampoco decía Oye, alguna vez Se fabricaron cosas Hace tiempo Que no se fabrica nada O sea, ni eso Yo me lo imaginé Como es Como medio De steam pan Como medio Post apocalíptico Es post apocalíptico Pero en un sentido No tan No en un sentido De contaminación Claro Ya Mira Lo otro que tengo Notado acá Dice A ver La página 15 No sé qué pasó En la página 15 Y no sé si es la página 15 Del libro O del pdf Porque son diferentes Déjame revisar Acá un poquito Sí, lo que pasa Es que El Amazon Tiene su propia Distribución de página En el pdf Lo tengo yo Como lista Para imprimir ¿Cachai? De hecho está En 15 En 15 por 20 Un formato así Bastante cómodo Para andarlo trayendo Es un ¿Cachai? Sí Sí No, pero es la página 15 De tu libro Mira, ahí dice En las sombras Un par de cuadras Logramos distinguir Una silueta Acertada de otra cédula La cual estaba lista Para pedir el ataque Y bajar afuera Pablo y Sergio Bajaron del vehículo El guardia El guardia de estación De la policía De los milos españoles ¿De qué unidad vienen? Ya Fue la pregunta Con la que los recibió Dando a entender Que claramente No les conocía Abro comillas Mira, ese es el diálogo Que se da De la policía Del pueblo Con los cabros ¿Cachai? Pero Siento que A mí Lo que me transmitiste Con esto fue Son Los antifas De siempre Que le pasaron Un uniforme ¿Cachai? Mira, imaginé Como era Como describía Tu babá A la policía De la Alemania Oriental Que eran así Como puros Puebles Esteñidos Como puros Che Guevara ¿Cachai? Yo imaginé Como unos Pacos Así desaliñados Que el uniforme Verde Como que lo tienen En anilina negra ¿Ya? Y así Como que eso Me transmitió Entonces Cuando dice Venimos de la unidad 32 de San Bernardo Nos perdimos En la persecución Tratamos de alcanzar A un vehículo Ocupado Por un grupo No austuriano Fuertemente armado Se dio a la fuga Ahora no sabemos Dónde estamos Eso como que Me sacó de onda ¿Cachai? Como que Me he soltado Algo más así como No, weón Estamos siendo Unos pachos culiados Que andaban Por la chucha Los weones Se nos fueron Y la weá Puta La weá Una cosa Acojo la crítica Tenís toda la razón Y de hecho En el segundo tomo Los diálogos De los pacos Del pueblo Que se registran Que es un solo diálogo Es más así Con estos fachos culiados Que se creen Y la weá Y no sé qué Es que eso me imagino ¿Cachai? Como que el logo Así como Como las banderas De acción Antifascista O sea Antifascista Pero como con las Carabineros Como al revés Así como que Todo se vino Como una cosa Te lo imaginaste Muy bien Te lo imaginaste Muy bien Debo decirlo Y acepto Asumo El error De que el diálogo No se planteó En las términos Que habría tenido Sí Se planteó Muy formal En relación A cómo se debería Haber planteado El diálogo En ese sentido Y creo que Lo corregí En el segundo tomo Tampoco Lo había notado Como error Pero sí En el segundo tomo Cuando puse a hablar A la policía Del pueblo Naturalmente Me salió Ponerlo a hablar Más así Yo creo que Tiene que ir Con la práctica La práctica De estar escribiendo Escribiendo Y cada vez Estaba saliendo mejor Es que Como digo Veo estos tipiclistas Sí, pero Mi mujer me está diciendo Mi mujer me está diciendo Que Sergio y Pablo Se estaban haciendo pasar Por la policía Del pueblo Pero eran Sergio y Pablo Efectivamente Eran Sergio y Pablo Haciéndose pasar Por la policía Del pueblo Pero deberían haber actuado Como policía del pueblo ¿Cachai? Y si hubieran hablado Con ese lenguaje Tan formal Lo habrían pillado Tiro los cachan Claro Tenís toda la razón Tenís toda la razón Yo no caí en cuenta Pero sí Te digo Que cuando Cuando publiqué Cuando escribí Un nuevo diálogo Entre guiones De la policía del pueblo Me salió harto Más flight Harto menos formal Ya Así que ya terminemos La pega luego Y déjate wear Si estos falsos culiados ¿Qué uvas se creen? Sí Algo así Como que Cuando leí eso Me sacó de Me sacó de escena Pero bueno El otro punto Te voy a preguntar Si aparece Rusia ¿Cómo? En algún momento Te quería preguntar Si aparece Rusia En algún momento El imperio ruso La federación rusa No existe Ya Pero Y está Digamos Como en buena En alianza Con lo que El estado de Chile No Ya 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 ¿Por qué? Porque también Me sacó de onda Que los hueones Anduvieran con AK-12 ¿Cachai? Como que Me transmitiste Que cuando fue La toma de poder Como que Me imaginé Estos hueones Como asaltando Cuarteles Dejándola cagada Y yo en lo personal Me lo imaginé En un Galil ¿Cachai? Entonces dije Como Volás Están con AK-12 Rusia lo está Financiando Algo así No sé ¿De dónde van a sacar eso? Claro En el universo De Facho Kuykuy En el universo De Facho Kuykuy En 2028 Hay una insurrección Monárquica En Rusia Que hace cambio Al régimen Entonces El gobierno De Rusia De la federación Rusa Apoyó Al régimen Satánico Que había en Chile Desde 2022 Hasta el 2008 Cuando es Cuando hay un cambio De poder Y se Y se Y se instalan Los monárquicos Instalan A un Romanov Que encuentran por ahí Le ponen la corona Y Y entonces Hay un cambio De régimen Y entonces La Rusia Del 2040 Ya no apoya A este gobierno Pero como Recibieron apoyo Hasta el 2008 De Rusia Y además El país Está en bancarrota Cosa que Juan No comenta Porque Juan Es un cabro De 17 años Y no tiene idea De cuentas públicas Pero el país Está totalmente En bancarrota Y eso se ve En el capítulo En la parte 2 Se habla de eso De que el país Ha pedido préstamos A todos los países Del mundo Y que no lo ha pagado Y que están Totalmente en default Entonces Como el país Está en bancarrota Conserva los rifles Que consiguieron De los rusos Durante el periodo En que los rusos Lo apoyaron ¿Cachai? Claro Ya, sí te cacho Igual como te digo No sé Para mí hubiese sido Buena idea Incluir el tema De los galiles Porque como que Da a entender eso Como la Como sentaron En el poder Los galiles Los dos calibres Pero son los dos Calibres de OTAN Los judíos Lo que hicieron Fue tomar la AK-47 Y adaptarla A los dos calibres De la OTAN Y crearon el galil El galil es básicamente Un AK-47 Con calibres de la OTAN Y entonces Cuando entra El nuevo régimen Si bien tienen Todos estos galiles Probablemente los vendieron O algo Tienen que Entrar a usar El calibre Que usan Los países Culeados de izquierda ¿Cachai? Los calibres Que usan En China Que usan En Rusia Que usan En los países Culeados de izquierda Que es el 7-62x39 Y el 5-45x39 ¿Cachai? Entonces No se podían Quedar con los galiles Porque iban a Tener un problema Después de abastecimiento Claro Iban a quedar Con hambre Por eso Les cambié Por eso les cambié El rifle En la lógica De que como ahora Estaban alineados En otro lado Ya no les servían Los rifles De Claro Hay que cambiar La munición Y eso significa Cambiar todo el equipo Sí Ya es buena Se quedaron Con los Leopard Se quedaron Con los Leopard Aparecen en el En el En el En el Tomodó Aparecen los Leopard 2 a 4 Pero viejos Porque ya Deberían haberlos cambiado Ya para el 2040 Pero ahí los tienen Igual están Ya El tema De la decapitación Como ya Me hizo así Como que no Como que encontré Como que fue Algo que no se justifica O sea Onda Puta Escenarios Donde Justificarlos Por ejemplo Estos buenos De ISIS Por lo general Cuando decapitan a alguien O los narcos mexicanos Lograban ¿Cachai? Para Para mostrar una forma En que como El enemigo fue masacrado Así como A usted a pasar eso Es una manera De intimidar Ya Otra que se me ocurre No sé Es como Ahorrar munición Sigilo Este tipo de cosas Si pues sigilo Estaban en el cerro Pero es que Le peguen La yugular Nomás Pero eso como De arrancarle La cabeza Lo encontré Y como Para alguien Que por primera vez Va a matar Como que No es muy chileno eso Ya Igual había que meterle Morbo al libro Igual había que meterle Morbo al libro Algo de Algún escalofrío Que corriera Por alguna parte En algún momento O no te dio Esa sensación Así como De Uh Si Si fue desagradable Por eso te digo Como que me sacó Un poco de onda Y fue como Fue como No sé No No Pasó ¿Qué pasó Juan? ¿Cachai? No No Pero como te digo No sé Es tu libro ¿Cachai? Te digo Lo que a mi me pareció Claro El héroe Juan Héroe de Fache Cui Cui Y gran duque De Linares Cuidado Ah ya Bueno Que no No es protagonista De los demás libros Pero parece nombrado Constantemente Claro ¿Qué más? La página 21 Y la página 22 Está Manuela Escrito con minúsculas Ya Eso es como Un tema Tema técnico No más Sí A unos A mí por lo menos Se me pasan mayúsculas Y después lo leo Y no las corrijo Y lo leo 20 veces Para corregirlo Y no encuentro Esos errores Los errores de mayúsculas Minúsculas Me joden También en Batalla de la Concepción Vi que también hay una Hay un par de minúsculas Sí Sí O sea Como la parte Cuando lo voy a tirar Como En papel físico ¿Cachai? Ahí Le podí Intervenir Todo eso Sí Obvio No Si va a ser una edición Edición revisada Y todo Va a ser una edición Revisada Cuando salgan Los tres juntos Ahora yo estoy escribiendo El tercero Voy bien Viento en popa Con el tercero Y escribí casi todo el día Por eso hice mi directo De lectura Más tan tarde Porque ni me había acordado Que no lo había hecho Estaba escribiendo 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 Y ahora yo escribo La cuarta un tirón Y de verdad que necesito Yo necesito un editor Pero les tengo miedo ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque los editores Tienen una Un nivel de Tecnicidad Para Para corregir los textos Que Que no creo que Mis libros Parezcan tesis ¿Cachai? ¿A lo que voy? Pasa mucho Sí Entonces Es difícil Porque quiero un editor Que me ayude Con las correcciones Pero que no transforme Mis textos En una tesis Doctoral Ultra mega Hiper hyper Bien escrita Donde no hay Ningún poco de juego Estamos viendo un libro De mi papá El El segundo Que va a publicar Y Entonces lo estábamos Comparando con una corrección Que le mandó un profesional De la web Y queda Y el libro Es súper chistoso Entretenido Dinámico Rápido Y la versión Corregía A pesar de que Corregía básicamente La puntuación Quedaba Muy perfecto Y fome Como que lo escribió Otra persona No más Claro Es difícil Pero eventualmente Aparecerá un editor Que me ayude Con dejármelo impeca Sin perder La La esencia Esperemos Esperemos que se sea Detalle Y Me quedan dos cosas Acá A ver que anoté Reches Como cosa unitaria Ah sí Como bien La parte del Don Pelayo Como que Había como una Una Un planteamiento Muy épico Que era como El imperio español Versus Los malvados Satánicos Reches Y puta No sé No estoy de acuerdo Con eso Porque en realidad Eso resistieron Tanto Yo lo veo más Como que simplemente Habían unos caciques Que se unieron Y otros que no Es como que Mucha pimienta Y como que Ya pero Es un manifiesto No un libro de historia No sé Pero eso como te digo Me sacó un poco De onda Tiene que ser Una cuestión épica Que te diga Oye Hay que ponerle Bueno aquí Estamos en la guerra Tienes contra el mal Los ángeles Están de nuestro lado Y tenemos que Decapitar demonios Y tiene que ir En esa línea Si tú te dices Un manifiesto Un manifiesto comunista Va en la misma línea No hay precisión Alguna Ni argumentación Ni nada Simplemente aquí Vamos para allá No hay punto Porque nosotros Somos los buenos Y estos buenos Son como lo ya Claro El tema es que De toda esa manga De toda esa tribu Era básicamente Puta Habían unos que eran así Y otros que no Otros que les daba lo mismo Era como que había de todo No era como que Que todos estuvieran En esa bola Entonces eso como que Me sacó Pero putas Si subimos del prisma De que es un manifiesto Si te doy el punto Pero te hago La acotación nomás De que fue como que Me sacó un poco de onda Mira cuando termine Esta trilogía Ya lo tengo Totalmente planificado Y de hecho estoy Empezando la investigación Para escribirlo Voy a escribir Un libro negro Del liberalismo Libro negro Del liberalismo Si Y hacer un libro De historia Donde voy a presentar Todas las masacras Y las salvajadas Que han hecho Los liberales Que se tratan Ellos de voluntarios Y libres Y toda esa hueá Y Y la idea Y ese va a ser Un libro de historia Y como hacer un libro de historia Y no un manifiesto Voy a tratar de ser muy preciso Y de no decir No todos estaban de acuerdo Con esto No se que Voy a tratar de decir Mira vieron voces Que se pusieron Como la de tal Y la de tal Porque hacer un libro Investigación Histórico No un libro de ficción Ni menos un manifiesto Épico ¿Cachai? Puta la raja Si como digo Me critican Va del punto de vista De un hueón Que es súper técnico O sea Yo los libros de tu papá No me los voy a leer No me tincan Me gustan sus historias Veo sus videos Pero como que no es Yo sé Yo sé que no es mi tipo De lectura ¿Cachai? Como que siempre Busco otro tipo de cosas Básicamente son sus aventuras Nomás Son sus aventuras Y él tiene una forma Muy chistosa De presentar las desgracias Que le pasan Y eso es lo que a la gente Le gusta A los que le gusta leerlo A mí me gusta mucho A mí me gusta leer a mi viejo Porque él tiene un estilo Muy humorístico De escribir cosas Muy tristes A mí me gusta ver su canal A mí me gusta ver su video Es como una cumbia Mi papá es como una cumbia Cuando escribe ¿Cachai que la cumbia Son historias tristes Con música alegre? Sí Una cosa así Claro Mi papá Son historias tristes Que no voy a parar De reírte Y son puras desgracias Son cosas terribles Que están pasando Y tú no voy a parar De cagarte de la risa Tiene un estilo parecido Al que tiene Fernando Díaz Villanueva Cuando escribe el libro este De la historia criminal Del comunismo Que también es para cagarse La risa A pesar de que está contando Puras masacres Mi papá tiene un poco de eso Pero él está contando Sus historias Es biográfico Todo lo que pone Claro Sí Todo lo que vivió Claro Pero Eso Lo último que me falta A ver Tengo notado la página 35 Pero claramente Ahora es del PDF No del libro A ver Dice Del orden natural Los seres humanos Creados por Dios Poseen una naturaleza específica La palabra naturaleza Tiene su origen En el latín Natur Que significa nacer Por lo que cualquier idea De naturaleza Que se esboce Debe partir Por definir al ser humano Como un ser nacido Del orden natural Político del ser humano es Por lo tanto Aquel que parte De esa premisa Coacciona Ser humano nace Y de su consiguiente Por horario Todo ser humano Tiene una madre Ahí hay un tema Que lo tengo Pasado a la página 56 Déjame ver Qué era lo que decía La 56 Que no me acuerdo La página 56 Dice Bueno Brazos no deseados Cirando niños Antes de que nazcan Ya Ese es el tema Porque Nacer ser humano Estoy diciendo Que tienen que nacer Ah ¿Cachai? Y puta Los embriones Y los fetos Son seres humanos Son seres humanos Entonces como que técnicamente Ahí tengo ese choque Ahí podemos encontrar Algún detalle técnico Que te lo concedo Ahora El tema De que el ser humano Nace Como axioma Para establecer Un orden natural Tiene que ver Más con Más que con el tema De que Más que con decir Que los que no han nacido No son seres humanos Tiene que ver Que con todos los que Habitan Un entorno social Nacieron En algún momento Claro ¿Cachai o no? O sea No tiene que ver Con definir al ser humano Como un sujeto que nace Porque entonces Los perros también serían seres humanos Porque también nacen Y los fetos No serían seres humanos Sino que tiene que ver Con definir El principio rector De un orden Que se basa En la naturaleza humana Es decir En su condición de ser Que es creado Y que nace Es que ahí está Hablando de las personas Eso es el tema Porque los seres humanos Nacidos son personas Claro Y Yo los personas He usado esa palabra Más que ser humano ¿Cachai? Entonces eso como que Me sacó un poco de contexto Pero entiendo Que está Haciendo Una intervención No biologicista ¿Cachai? Claro Claro No estábamos hablando De cuál era el punto de partida Para un orden político Que fue ese natural Punto de partida Teórico En nacimiento ¿Cachai? Y por consiguiente La relación entre un hombre Y una mujer Que lleva Esa consecuencia natural Y luego de ahí Entonces Como esa relación Se replica En toda la estructura social Para generar Lo que yo llamo Orden natural Que es básicamente Una monarquía Integrada Por un matrimonio Que tiene Bajo su protección Otros matrimonios Que tienen bajo su protección Otros matrimonios Que tienen bajo su protección Otros matrimonios Que tienen bajo su protección Otros matrimonios Y así Hasta llegar al pueblo llano ¿No es cierto? Que son matrimonios Que no tienen bajo su protección Ningún matrimonio Porque en algún momento Eso termina ¿Cachai? Y eso se estructura En una pirámide Más o menos regular Obviamente Con salientes Que sería Si nosotros la miramos Gráficamente Que sería la forma Que tendrían los países Si es que se ordenaran Naturalmente Y no desde la dicotomía Colectivo individualista Que plantea Que o somos Un grupo de hueones O somos un hueón solo Y no se toma en cuenta El hecho de que El ser humano Tiene que nacer Y que tiene que haber Un hombre y una mujer Que hagan algo Previo Que dé lugar A que ese ser humano Nazca ¿No es cierto? Y que eso involucra Una serie de contratos sociales Que son anteriores Al nacimiento mismo Al surgimiento mismo De la persona En el entorno social Esa es como la idea Puede ser que sea mejor Usar personas Que usar Un ser humano Se puede corregir ¿Sí? Pero esa es la idea Que se pretende transmitir Un ser humano como nacido Sí Podría partir por definir Personas como ser nacido Claro Sí, tenía razón Porque Eso Eso sobre tu libro ¿Cachai? Me quedaron pendientes Un millón de temas Pero Puta Le voy a dar el pase A la otra persona nomás Y Un gusto hablar contigo Será para la otra Ya pues Un abrazo Cariño Y estamos Cuando tú querés Cuando tú querés Los viernes tenemos Para rato Y hablamos caleta Lo que pasa es que El pobre Andrés Estaba pidiendo la palabra Hace rato Y además llegó Interlocutor Le voy a dar la palabra Al interlocutor Por cierto Siempre presente Saludos Saludos Y le voy a dar la palabra A Andrés Interlocutor Aguanta un poco Que el Andrés Tiene para poner el tema Y comentamos ¿Ya? Seba ¿Sí? Yo tengo Bueno Unos temas Para conversar Que Se trata de que Tú Cuando hiciste Este directo De A él No sé qué canal Que hay gente Que Rechaza La red Novaro No No rechazo La red Novaro Rechazo Las interpretaciones Excesivamente Excesivamente Corporativistas De la red Novaro Ah Es que Esa es la cosa Porque Eso es lo que Pasa Que Al ver A otros Tercionalistas Hablar De la red Novaro Entonces Entonces ellos Como que Como que Claro Se ven muy Corporativistas Y hablar Oh La justicia Social Y Es como La solidaridad Y la justicia Entonces Es como que Es como que Son Como Casi que Pensarían que son Tradicionalistas Disfrazados En fin Nacionalistas Disfrazados De tradicionalistas Es que lo que pasa Es que El tradicionalismo Está lleno de nazis Infiltrados Lo sabemos Sabemos quiénes son Sabemos dónde viven Sabemos sus nombres De los nazis Infiltrados Del tradicionalismo Así que Tranquilo Sí Ahora Al menos acá en Santiago Ahora Efectivamente En la red Novaro Hay una tendencia Muy Corporativista De la comprensión Del entorno Social moderno Respecto del orden Natural tradicional Y Yo creo Que Ahí hay una Hay una Capitulación Porque el orden Social católico No fue Corporativista Nunca Durante todo El medio Evo El orden Social católico Fue familiar Y entonces En la red Novaro Si es que La interpretamos Desde ese punto De vista Tan corporativista Si es que La queremos Leer así Se está Capitulando Ante el gremio A la familia Como institución Política Fundamental Y creo yo Que ahí tenemos Un problema Porque el tejido Social no se compone De gremio Se compone De familia Si porque al final El Es como especie De gremio Así decir Sería Porque el corporativo Es como una especie De colectivismo De individuo Al final Sería como Un colectivo De individuos Sueltos Que están juntos Claro Al capitular La familia Frente al gremio Cae En la dicotomía Colectivo Individual Que es la dicotomía Que presenta Primero el absolutismo Y que nos tiene aquí Entre fascistas Comunistas Y liberales ¿Cece? Es la dicotomía Que en términos políticos Nos trae El dragón De tres cabezas Sí Porque aquí está la cuestión Porque es como Este tema De que Hay como una especie ¿Aló? Ah No sé Interlocutors Dime ¿Cómo estáis? Ah, yo estaba Escuchando harto rato Me imagino Que tenéis cosas Que decir Estaba escuchando Un rato Porque estaba Haciendo cosas Pero así como De lo que estaban Hablando De libros Léanlo Y Y las opiniones Como Bueno Aprovechen De darse cuenta Cómo los afectó Negativamente El colegio La universidad Y Y la televisión No el tema De que Opinan Parafrasean A otros autores Y Enfrentados A una cuestión Que no estaban Acostumbrados a ver Se dan cuenta De que no saben pensar No entienden Lo que leen ¿Tú lo decís Por el directo Hoy día en la mañana? Era muy obvio Que el libro Tenía que estar escrito Como lo escribe Un cabro Claro Como escribiría Uno de adolescente ¿Se acuerdan Cómo escribían Cuando eran adolescentes? Se dan cuenta Que igual hay un esfuerzo Para que se entienda Lo que está escrito Sí Podría haber Que va peor Sé que hubiera sido Más fiel a la premisa De que era un adolescente Sí Sí, no Tú lo decís Por lo del día En la mañana Que yo decía Este güero Era un alfabeto Y le me tiré Caballería En contra de un imbécil Que decía El libro El libro está escrito En primera persona Y está mal escrito Ya po Entonces veamos Y está mal escrito Por el autor Entonces yo No, no está mal escrito Por el autor Porque si está escrito En primera persona El que está escribiendo No es el autor Aguegonado A menos que fuera Un texto biográfico Claro, no Tienen como Súper básica Entonces No, no Claro, estamos acostumbrados Por las películas Hasta como por Disney O por lo que sea A que los niños Que cuentan sus historias Las relatan así Perfecto Y los niños reales No hacen eso El niño es narrador Omnisciente Los niños Claro Y los niños Narran la hogaz Como el hoyo Te cuentan sus historias De forma súper desordenada Y es súper difícil Sacarles lo que en realidad pasó Porque se fijan En puras tonteras Y se distraen Y se les va La onda a origen Sí Se dejan la historia Botada en dos segundos Y después se van a hacer Otra cosa Claro Oye, el Andrés Te desapareció Simplemente No, aquí está Volvió Escuché unos gritos Yo escuché un grito Que decía Andrés Y después Y Andrés te di la palabra de nuevo ¿Estoy ahí? ¿Sigue, Rigo? Ahí está Le di la palabra de nuevo Estábamos conversando Y de repente gritaron ¡Andrés! Una mujer gritó ¡Andrés! Y de nuevo Se quedó piolas Fue guático Desapareció Ahí se volvió a mutear No, se fue Ya Está el viejo historia también Deberíamos darle la palabra En volada No sé ¿Dónde está? Ahí está Legionario de Tierra Te cuento Te cuento algo Te cuento algo Mira Hace No sé Hace como un mes atrás Hice el experimento De cachar la plataforma De Tiktok De Tiktok ¿Ya? El resultado De mi experimento fue No vale pena No hay nada bueno en Tiktok Nada útil No hay ninguna buena razón Para estar en Tiktok Hay malas razones Hay muy malas razones Para estar en Tiktok Y viejos poniendo me gusta Eso es lo que hay en Tiktok Por eso no hay nada bueno en Tiktok Así que No vale la pena Después Decidí hacer lo mismo Con Twitter Twitter ya Me ocupo Twitter Y de pronto me metí a Twitter Y estuve Como dos semanas Metido en Twitter Así como Viéndolo Cierto rato Y ahí entendí Un montón de cosas Entendí Varias de las cuestiones Que no entendía Del conjunto De nuestro sector Por así decirlo De los fachos en general Estoy siendo súper Como se dice Amplio en la definición De fachos Así que Cae de todo adentro Todo lo que los izquierdistas Le dicen fachos Eso Claro Y ahora entiendo Twitter es un desastre Es un desastre Gigante Y la gente Claro Está pegada Al momento El pasado No existe El futuro No va a existir Lo único que existe Es la última noticia De hace dos segundos Tras El Aliviar La ¿Cómo se llama? El contenido De una noticia No es difícil No es tan difícil En Twitter Pero requiere Un poquito de esfuerzo Como ir persiguiendo Quien Primero En tuitear tal cosa Se puede No es tan difícil Y nadie lo hace Y sobre todo En los fachos Los fachos Pescan en la primera noticia Que se acerca A lo que ellos quieren escuchar Comparten Entonces ahí caen Y empiezan a cachar Que los zurdos Están produciendo Noticias falsas En contra de ellos mismos Que los fachos Enganchan Y las propagan Y después Los buenos acusan A los fachos De compartir noticias falsas Que ellos mismos producen Que ellos mismos producen Y es un truco maravilloso Que con ese Es un fundamento Súper fuerte Para la Para la legislación Que quieren pasar De la ley de medios Claro Y entre medios Estaba investigando eso Me apareció El tuit Del Pancho Malo Pidiendo que por favor Censuren Que los jueces de Chile Que son tan de derecha Censuren Y establezcan Que es lo que es verdad Y que es lo que es mentira Balazos Mucho más claro Todo ese asunto Balazos en las patas A propósito De los mismos Juegos de derecha Entonces Mi recomendación A todos los A los fachos Que pueden estar Escuchando Olvídense De Twitter Salgan de ahí A todo esto Todas estas comunidades Que son A mi me sacaron de Twitter Ninguna Casi ninguna Casi ninguna Llega a concretarse En alguna cosa útil Ni en lo más mínimo Así que Ni siquiera vale la pena Hacer el seguimiento Alguna de las cosas Todavía ni siquiera Los veo Es tan importante Lo de los mails Filtrados Porque Hasta me dijeron Que aparecía yo En la web Pues Quién sabe No me he tomado No me he tomado El tiempo Para ¿Cómo se dice? Para explorar Descargué algunas cuestiones Me puse a ver Los mails Del analista Son correos Internos Normales ¿Cachai onda? ¿Ves? Entonces Para buscar algo Dentro de eso Hay como que Un poco Para sacar algo Algo más rápido Hay como que Saber Qué es lo que uno Está buscando Y me da la impresión De que los que Soltaron los Los correos Saben Qué es lo que Quieren ellos Que se vea Y de lo que ellos Están diciendo Que quieren que Que salga a la vista No tiene nada que ver Con el tema El 18 de octubre Tiene que ver Con las operaciones Militares en el sur Con las Las operaciones Que tienen Con la Araucanía ¿Ya? Porque son Porque en el En el fondo Son zurdos Que están Con el tema De poner a favor De los De los homíos Mapuche Y ese tipo De cuestiones Esta idea Que se generó En el En el twitter Facho Que está Completamente Manipulado De que Había información Del 18 de octubre Una mezcla Con otra noticia Que salió Simultamente Que son Un Comunicado De la PDI Sobre el 18 Que no tiene nada Que ver Con el Trago Del Estado Mayor Claro Pero La twitter Es como El hoyo Así que Y no hay Nada que hacer Ahí tampoco No les podéis Discutir Son Demasiado Mésiles Entonces De nuevo Una recomendación No sé No sé Quién pegado En twitter El twitter Con herramienta Si de pronto Alguien Le llama Y dice Necesitamos Hacer Tending topic Tal cosa Ahí claro No cuesta Nada Abrir la cuestión Hacer el Hashtag Y salirse Pero ponerse A leer No Averiguar Algunas Comillas Noticias En twitter No hay Verdaderas Noticias En twitter Y cualquier Cosa Por ejemplo Interna Del Gobierno De lo que Esté pasando Que les sirva De algo O que se entienda Algo De que se trata En la cuestión El johanes Está haciendo Un buen trabajo Ustedes van Al canal Del johanes Porque está Adentro Y trabaja Y trabaja Ahí Después le llega Información Que es de verdad Útil No Son las especulaciones De una De una Niña Que se pone En fotos De bikini Y dice Que es tan Tradicionalista Y chilena Y les comparte Noticias Falsas Que probablemente Sea un Guadón Comunista Con una Cuenta Que se llena De fachos A través De la cual Les hacen Desinformación Eso Son mis hallazgos El tiktok Bueno Si quieren ver Cabras chicas Tal vez Sus propias hijas Y de dónde Sacaron la plata Para comprarse Los videojuegos Bueno Eso está tiktok Y el En twitter No twitter Es una herramienta Que está en manos De nuestro enemigo Y la va a ocupar Para lo que ellos quieran Y no para lo que Nosotros queramos Con Con suerte Podemos hacer Algunas Algunas pataletas Que alguna vez Van a ser mencionadas Por algún Periodista De algún Medio De los Comillas Tradicionales O medio Mainstream Y qué Pretenden lograr En twitter Además Va a haber un tweet Que va a lograr Derrocar el Región Del Boric Ya Si pues no Boric va a ser derrocado Por un tweet Rígido Y todo Y del todo Van a dimitir Y van a Esa es la ilusión De la gente De derecha En twitter O sea Eventualmente Van a conseguir Que el gobierno Tenga que dimitir Y los militares Se alcen Y todas esas cosas Porque obvio Después de este tweet Rígido Que yo me mandé Cómo va a seguir Gobernando este culiado Suena irónico Como lo decimos Nosotros Pero si te metes A twitter Vais a encontrar Un montón de gente Diciendo esto Vamos chiquillos Levantemos el hashtag Para que el gobierno Se caiga Claro O Como era O Lo que he escuchado De comillas Noticias De las últimas Dos semanas O con esto Esto no No se van a recuperar Oye Le hackearon Al Estado Mayor Y qué ha pasado Comillas Renunciaron Uno Milico ¿Y qué creen Que va a pasar La próxima semana? ¿Se va a renunciar El body? O salió La cuestión De la parada militar El milico Que puso cara fea Ok ¿Y qué pasó ahora? Había un facho En tiktok Diciendo Es así Como nosotros Porque yo fui militar Y todos los que fueron militares Y todos los que fueron militares Creen que saben todo En Chile Este es un país Donde las personas Básicamente hacen el servicio militar Y resulta que son unos géneros Inmediatamente Obtienen Es como Es casi Es peor que el luz El efecto que tiene En la universidad En este país Que ya es grave Que el efecto que tiene El servicio militar En este país Lo bueno es que hacen el servicio militar Son como eruditos Seres especiales De luz Que han obtenido La sabiduría perfecta Que nadie más podía obtener Y salían En tiktok Me mandaron el video Por whatsapp Porque en tiktok La gente descarga los videos Y te los manda por whatsapp Así que tampoco Necesito tener tiktok Para ver la web de tiktok Porque bueno La gente que les va a descargar Y los va a mandar por whatsapp Igual Y un viejo diciendo Así es como los militares Miramos a los traidores Miramos a nuestros enemigos Porque yo hice el servicio militar Y así miramos a los traidores Y a nuestros enemigos Claro Porque eso es lo que van a hacer Pasado mañana Van a tratar a Boric Como enemigo Que nunca lo han hecho Ni lo van a hacer No sacaron a Piñera Y van a sacar a Boric Porque Boric se ha portado Hasta mejor que Piñera ¿Estáis jugando? Sí Debo decir El gobierno de Boric Ha sido mejor para el país Que el gobierno de Piñera Enójense conmigo Díganme Ah Surdo, culiado, encubierto Infiltrado Y todo lo que quieras Pero es verdad No sé El Boric fue el que paró El tema del paseo móvil ¿Cierto? Sí El Boric Se paró el paseo Invisibilidad El Boric El Boric paró Los jueves En Plaza Italia Le paró Carrolo Antifa Con el Boric Todavía no se quema El metro Con el Boric Ganó el rechazo Puta Puna guap buena El Boric No porque él quiera No estoy diciendo Que él tenga una intención De nada Simplemente Que simplemente Ha funcionado Ha salido correctamente Lo del Boric Y no es nada Y no es nada Que podría haber sido Esperado para nosotros Es como obvio Es como el El gobierno de la De la Bachelet Me acuerdo No me acuerdo Si fue el primero O el segundo La Bachelet Hizo un comunicado En el que básicamente Les dio como instrucciones A los buenos A los A la gente De la calle Ya La misma línea De lo que había hecho Lo va O que he visto Lo va Después Les dio Les dijo Que necesitaba Que el pueblo Se alzara Para que los políticos Hicieran algo Que es como La La estrategia El top El Bottom up Top down Inside out Si Ya Eso Que decían En el gobierno De Obama La Bachelet Salió a hacer Ese enuncio Y básicamente Dándole instrucción A los cabros Que salieron A hacer tir Al país En la época De la revolución Pingüina Si no me equivoco Puedo estar confundido Y eso fue un poco Lo que pasó Pero En el aspecto Por ejemplo De sur Mientras estuvo La Bachelet La Bachelet Reprimió abrigio A los comunistas O sea A los A los comunistas Son comunistas Sí A los comunistas Que hacen Cosplay De De series De lujas Ancestrales Claro Están en una Ancestral con Infinita Una convención Ancestral infinita Todas las cuestiones Que son como Como violentas De verdad Ocurren cuando Hay gobiernos Comillas de derecha Y las cosas Que son como Violentas Pero en buenas Siempre son Por los gobiernos De izquierda Y entonces Los buenos Salen con la Conclusión De como Los de izquierda Son los del orden Y esto Y esto es tan fuerte Me acuerdo Oí un programa Del Quilero Anónimo Y él mismo Lo dijo Como Diciéndolo De De cómo Lo sentía Él Que él Ha votado Por el Por el Guillér Para esa elección Y su Razonamiento Para votar A favor Del Guillér Era que Él Pensaba Que con el Piñera Iba a haber Más violencia Por así Entonces Su preocupación En verdad No era En esta Como visión A largo plazo Ni nada Es la brutal Guardia De la mayoría De los fachos Que lo que quieran No es lo que quieren No es orden En verdad Lo que quieren Es que Los enemigos No existan Los rebeldes No existan No me dan ruido Me molesta Que me dan ruido Y si El enemigo Me ofrece Que puede dejar Callado A los A los ruidosos Yo voy a A favorecer Al enemigo Y ese es El drama Que tenemos Con los cobardes Los cobardes Son más peligrosos Que los Se supone Que están Dentubando Y por cobardía Te van a traicionar Que eventualmente Lo que le pasó A los milicos De la época Del Pinochet Entonces La moraleja Yo creo que De toda esa historia Es como No hay que rescatar A los cobardes Hay que reforzar La sociedad Interna Y generar Algunos cortavistas Para tratar De manejar El acceso O los Freebiders Cobardes Que no se nos metan Porque después Esos mismos Te van a terminar Metiendo presos Por derecho Bueno Quien sabe Claro Es como No se puede Comer Maquiavelo Maquiavelo decía No se Comer No se debe Permitir Un desorden Para evitar Una guerra Es preferible Ir a la guerra Para evitar El desorden Claro Yo creo que Tiene razón Y de hecho Ese consejo De forma más abstracta Me ha funcionado En toda la vida Es como un momento En que hay una crisis En que Hay una cuestión Incómoda Que hay que manejar Entre medio Y uno no quiere No quiere hacerlo Porque hay que enfrentar Algo incómodo Pero si lo dejáis ahí Tú sabés que en el futuro Eso va A crecer Pues como la maleza O como alguna cosa así Y va a ser más difícil Resolverlo más adelante Porque Se va a estar O O va a crecer Entonces es mucho mejor Enfrentar esas cosas Lo antes posible En vez de Dejarlas crecer Porque De nuevo Citándome a Quevelo La guerra Solo se postergan En favor del enemigo Es lo que les decía Yo a los fachas Les decía Mientras antes sea La guerra civil Más posibilidades Tenemos de ganar Mientras más tarde Nos demoremos En empezar la guerra Más posibilidades Tenemos de perder Voy a darle la palabra A Rodrigo Araneda Que está levantando la manito A ver que tiene que agregar A todos estos temas Y tal vez traer temas nuevos Que no se nos han ocurrido A nosotros conversar Rodrigo Araneda Desmutése Y comuníquese ¿Me escucho? ¿Me escucho? Te escucha Te escucha ¿Aló? Ya Sí Yo me acordé Cuando hablaron De estos zurdos Que hacen fake news Cuando Fueron unos pacos A contratar lesiones Y Uno de los enfermeros Que era venezolano Los trató mal Y Y al tiro Los zurdos Le hicieron un twitter Facho Un twitter falso Donde salía el weón Yo apoyo a Chávez Y la weá Y al final era falso Entonces Los otros Los fachos Precieron Con eso Cayeron al tiro Fue Sí Fue hace tiempo Fue Estábamos encerrados Hay que decir algo Hay que decir algo Hay que decir algo Del sector derecha twitera Nuestro sector en el twitter Apoya a Pancho Mal Apoya a Pancho Mal Con eso lo dije todo Fin de la distinción Fin de la distinción Fin de la distinción Fin de la distinción Puta parte No sé No sé si idea mía O Pancho Mal Fue como una especie De bomba arómica Que llegó a la noche Que se estaba formando Y Como para causar Dijón Y el tipo No sé dónde está Por ejemplo El primer rechazo Andaba en Chile Y andaba escondido Chile Y andaba escondido De hecho yo tuve dos reuniones Con él en esa época Sí, tuve dos reuniones Con él en esa época Ah, ese Claro, ese era el misterio Él quería dirigir La vanguardia Desde la sombra La vanguardia Desde la sombra Y me daba puros consejos Que yo no tomé Porque eran todos malos Porque eran todos malos Y él me decía No, si yo sé Pedito Y la cuestión Abuevena 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 Oye, estoy con eco Contigo Rodrigo Araneda Ponte los audífonos Sí A ver ¿Sigo con eco? Aló Aló, aló Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí O sea Hay un eco Pero está como a la chucha lejos Así que no Ah, no Ahora está de nuevo Sí, no Sí ¿Y ahí? Aló Ya no tengo eco Ya estoy sin lo Lo otro es cuando Por ejemplo Cuando dicen ya No sé El Boric Paró el huevo en Plaza Italia De Tuval Y todas esas cosas Yo digo Sí Es cierto Pero La diferencia es que El Boric No tiene una oposición Como la que tendría Piñera Si tratara de hacer eso Si hubiera detenido Cuando mató al Al gallo este Que andaba robando autos Al Catrillán Que le quedó la cagada Sí Que le quedó la cagada Sí Pero La pregunta La pregunta Que se sigue Inmediatamente Esa es ¿Por qué Piñera Le tiene miedo A la oposición? Por Claro Porque Es Porque Es una Sí Eso Claro Eso es uno Y tiene Y la oposición De Piñera Es una oposición Aparte de Aparte de Que le niega La sal y el agua Como dicen los periodistas Es una oposición Que está dispuesta A saltarse la regla Y Piñera No es un Piñera No es un presidente Piñera No es un presidente Que es capaz de Pescar a los que se saltan La regla Y mandarlo Y meterlo a la cárcel ¿Cachai? ¿Cómo Bukele? Bukele teníamos Oposición que Piñera Perdóname que te lo diga Bukele tenía Toda la izquierda Toda la derecha Todos los guones en contra Un guón que se portó mal Pues empezaron a huearlo Muchos Todos presos Tan simple como eso Ya Y tenía jueces Porque eso es lo otro Porque los que meten Presos a los A los gallos No es Bukele Tendrían que serlo Se imagino yo Claro Pero le pueden echar La bola a los jueces Si po Tú tenés la posibilidad Desde el ministerio de justicia Y de otros lados De hacerle la vida Cuadrito a los jueces Si no estás en casa Obviamente eso es medio Antidemocrático Pero a quién le importa La democracia en realidad Si No Estás interfiriendo Con la independencia Del poder judicial Malacuega compadre Estos jueces están cometiendo Delitos Y los quiero en cana Lo sé Lo está diciendo Sarcásticamente Si no Claro Pero eso es lo que responde Yo soy Piñera Responde a esa hueca Malacuega compadre ¿Cachai? Tengo unos diputados Que están llamando Alzamiento popular Así que los quiero Desaforados Y en la cárcel En dos semanas O empezamos a bajarle Los sueldos a los jueces A ver ¿Qué cagá les mandamos? Le mandamos gente A las casas También También La UDIRN Evopoli No existen O sea No son capaces De pescar a sus bases Aunque sean pocos hueones Y sitiarles las casas A los jueces ¿Por qué las feministas Pueden hacer eso Y la UDIRN Y Evopoli No pueden hacer eso? Seba Seba Pancho Malo Se puede ir a la mierda Por no Dicho eso El Pancho Malo Armó un piño de hueón Y fueron a molestar A los hueones En la UDI Y costuna La razón Me da lo mismo El tema Es que lo hizo Ya Y eso lo encuentro Bacán Así como Oye buena Oye pero si eso No lo inauguró Él Acuérdate que yo Le fui a Yo sitié En la sede De Deopoli En el 2017 Si me acuerdo Ya Ya pues si No es un invento De él Lo que pasa Lo que pasa Es que nosotros Nosotros lo hicimos Con decencia Y argumento En cambio Este jueguen Llegó diciendo Los otros Los otros Todos las bases Los jueguenes Le respondieron Lo que quisieron Y después votaron De otra manera En cambio Cuando nosotros Estuvimos afuera De Deopoli Los jueguenes Tuvieron que cerrar Las puertas De las ventanas Porque lo estábamos Haciendo Que claro La próxima vez Van a ir Unos evangélicos Que estuvieron Toda su vida En la cárcel Hasta que se convirtieron En el señor Jesucristo A gritarle A parcer La Biblia Mientras gritan Y les tiran Piedazos A los buenos De Deopoli Yo feliz Es como Eso Mi mujer dijo Que buena idea Como no se Como no se Me había ocurrido Antes Oye El origen De esa idea No es mío Yo respeto Los derechos De autor Pero no puedo Nombrar al autor El autor El autor Es uno que pidió No ser nombrado No No diga nada más Es uno que pidió No ser Es uno que pidió No ser nombrado En nuestro directo ¿Cierto? Ya Él sabe Con eso Basta Entonces Lo lleva en su corazón Ahí que Respetaste Su derecho De autor Sí E implícitamente Al decir Que Al decir Que es De una persona Aunque no le digáis Su nombre Yo creo que ya Se sabe Que es la idea Es de él Así es No pero eso Y si no Esa caricatura En particular Inventen ustedes La caricatura Que quieran No sé Demones tan mania A molestar a la UDI Bacán Van todos disfrazados Demones tan mania A molestar a la UDI Y no tienen que decir nada Tienen que decir Blah 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 Nada más ¿Te acordás Que cuando nosotros Éramos más jóvenes Había una buena Y se llamaba La zombie walk Sí Ya De repente Veníamos a hacer Una zombie walk Oye Yo Yo El El miércoles Terminé Por fin Mi juicio Por rayarle La oficina A Mario Deportes Así que eso De ir a huear A los jugadores A hacer un partido No Yo lo vengo haciendo Hace mucho tiempo Sí Pero eso Hay que fomentarlo Y que siga haciendo Parece que van a presentar La demanda Contra otros gallos Que le rayaron La CD Sí Sí porque Eso es lo más importante ¿Cachai? Te mandan Demanda Y te persiguen Con juicio De la cuestión Pero para las cosas Importantes De verdad Los jugadores Hacen Que resulte Responsable Claro Son como Son como Selectivos Para usar el poder Que tienen No a mí me querían Mandar 200 días En cana 200 días En cana Me querían mandar Y por suerte Que el Mario Desbordes Le quitaron El poder Que tenían El RN Y la nueva Directiva Dijo No weón Este weón Que nos paga Unas lucas Por lo que Nos salió La pintura Y fue Y me salvé Pero el desborde Está firme Pidiendo 200 días En cana 190 Para ser exacto Por un grafiti Y dándole Todo el color Del mundo Y después Salió a la tele Diciendo que yo Lo tenía amenazado De muerte Que él Le preguntaron Por qué andaba Con una pistola Y dijo Porque si Astero Izquierdo Me tiene amenazado De muerte Y cachai Que Y cachai Que el weón Yo lo demandé Lo denuncié Por Me creyé Contra él Por injuria Y calumnia Cachai Con abogados Toda la wea Y el weón No es que el weón Es expaco Nada Se desapareció El weón Se la arregló Para desaparecer Para que no lo notificaran Pobo Si Como el weón El weón También hizo eso Desapareció Para que no lo notificaran Y después se quejan De que uno lo hace No Si tú lo asiste A expreso Pero estos weones Pueden hacerlo Claro Te ponen En orden de arresto En 5 minutos ¿Sabes que Rodrigo Debe decir algo Sí Está Está abordándome A ver Me olvidé Algo iba a decir Pero me olvidé Sí Pensaba por ejemplo Como Qué cosa útil Se puede hacer En Twitter Como estas campañas Absurdas No estaría mal Una campaña De los Doscientos días De desbordes Pobo Doscientos días Desaparecer Deliver Está bueno Eso Le damos Doscientos días Como una amenaza Implícita nomás Es un Hashtag Es como Desbordes Y el Número Desbordes Doscientos Claro Y el día siguiente Desbordes Claro Es como Es como Decían Eso parece Que viene De cuando No sé El brasileño Este que Supuestamente Era asesor De Bolsonaro Que decía Que hay que hacer Las redes sociales Un lugar Tan tóxico Para los zurdos Porque según ellos Eso hicieron en Brasil Mentiroso Es mentiroso Le vino a decir A los chilenos Lo que querían escuchar Porque cualquiera Que haya visto El proceso brasilero Se da cuenta Que en Brasil Lo que se hizo Fue hacer De las calles Un lugar tan tóxico Para la izquierda Que no pudieran estar ahí En las calles No se puede Con las redes sociales No se puede Hacer eso En las redes sociales No Eso fue en las calles Fue en las calles Y fue Fue ecuático O sea Hueones Con Con una Brea Che Guevara Masacrados Por doquier Era una cuestión Así pero brutal Fue un Fue una hueá Brígida La hueá Que se hizo en Brasil Con el tema De la calle Y las protestas Fora Dilma Y todas esas hueá Estaban llenas De Tú decís Ya vale No lo vi en las noticias Veía unas protestas Nomás Por la corrupción Si eso es lo que veías Y tú Mira un poco más De cerca Habían Eh Eh Miles de heridos Y hueá De peleas Porque pasó un hueón Gritando Que era Que viva Lula Mientras estaban En la protesta Contra los de Dilma Y le sacaban la chucha Eso es lo que pasó detrás Eso es lo que no te mostraron En la tele Pero si tú buscabas Información Los videos Los veías Y hueán Era todo el rato Eran batallas campales Brasil se conquistó En el campo de batalla Y es como Y es como se conquistan Las hueás También Si tú no hay Conquistar una hueá Eh Diciendo permiso Vengo a poner tóxica A tu red social Claro ¿Cachai? ¿No? Si no habría Las cruzadas Habría sido un queso Todo Europa Tuiteando Y los pobres musulmanes Retrocediendo Y así Vengan a perivinar Nomás ¿No? Bueno Así Así van a Así va a ganar La OTAN Claro Si la guerra Si la guerra De Ucrania Se peleara por Twitter Ucrania ya habría Derrotado a Rusia Pero hace rato Los pobres rusos Estarían arrancando Por su vida Bueno Según Según Villega Van ganando Los ucranianos Así que Según quién Según Según Villega Pero Pero es verdad Que han hecho Unos avances Importantes Y no hay que Menospreciar La pega Que están haciendo En la ucrania ¿No? Así como no Es que a mí me gustan Los rusos No Los ucranianos Movieron hartos kilómetros En varios En varios frentes En la ucrania A su favor Y Y esa ucrania No es fácil No es una ucrania Que vos lleguillas Que cualquier ucrania Llega y hace Y Y yo encuentro que Bien por ellos Yo encuentro que Le está yendo bien No Yo no soy fanático De Ucrania Y ya Me decir Ah Progre Te gusta Zelensky ¿Qué? Y no sé qué Yo le podría responder Ah Progre Te gusta Rusia Donde el país Con más abortos Al año En el mundo Pero Da lo mismo Si aquí no es una De Progre o no Progre Son dos países Que están peleando Y ninguno de los dos El tuyo Así que cállate Y relájate un rato O no Que era un país Que no sé Ultra mega Hiper católico Que dice Ya Pro Que gane Que gane El país católico Que gane El más mejor Claro Claro No yo digo Es que Cuyya ideología Este como de acuerdo Con la tuya Así como No sé Un país No La ideología De estos hueones Es súper anticatólica Sobre todo La del hueón Del Duncan Que lastimosamente La bomba No le cayó a él Que ese hueón Sí que anticatólico Al máximo Un hereje De primera Bueno Lo vinieron Donde Le duría más Si se hubiera muerto Habría dolido menos Puede ser Puede ser Habría sido un mártir Habría sido un mártir Claro Sí Bueno Bueno Los rusos están Para la cornet Nos van a reclutar Para ir al frente Sí User quiere hablar User quiere hablar Sí Dicen que van a reclutar 300.000 personas Y las malas lenguas Dicen que en realidad Van a reclutar un palo Claro Claro Entonces Con una amiga Estaban Con unos compañeros de trabajo Estaban hablando de eso Y Y apareció que Una de las Según Google Lo más Lo más buscaba Así en Rusia Era como Como romperte un brazo Para que no te Llamen ¿Llamen? ¿Llamen? ¿Cómo romperte un brazo? Porque Si está ahí con el brazo roto No te van a quedar Para la guerra Claro Oye está User Le voy a pedir a User Le voy a pedir a User Que se comunique User Cuéntanos ¿Ya? ¿Se me escucha? Sí ¿Estás interlocutor aquí o no? Sí Está interlocutor aquí Sí Aquí está Bueno Pues lo pillo Claro Lo que pasa es que yo Hace como un mes Estuve hablando por tele Contigo Y Estuvimos hablando De la inmigración De los caribeños Y yo terminé de hablar Y después se metió Interlocutor Y Empezó a decir Que estaba hablando Cuando En realidad Durante toda la conversación Como que la afinidad ideológica Entre Ercea y yo Fue Bastante Y Discreímos un par de cuestiones Quizás Ercea no está tan apasionado Para el tema De ¿Qué tanto me equivoque? ¿Qué tanto me equivoque? ¿Cómo? O sea Yo 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 estoy de acuerdo Ojo Yo estoy de acuerdo Con interlocutor En que tu discurso Estaba muy centrado En la raza Pero 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 no O sea No era un discurso nazi Pero Pero estaba más centrado En la raza De lo que Debería ser un discurso Anti-inmigración normal Digamos Por decirlo de alguna manera No es que tomamos ese punto Simplemente Y pudimos hablar de eso Pero Oye Igual Igual Hay que considerarlo Porque no creo Que tú Niegas por completo La existencia de la raza ¿Sí? No Para nada No No sé Pero no son Los más importantes Porque la Ahora yo tampoco Creo que tengamos Tal diferencia racial Con los Caribeños Ojo ahí No la veo O sea Es que Observando el comportamiento De ellos Verso el comportamiento De nosotros Pero Pero ¿Es que el comportamiento Se debe a otra cosa O que no O que la La raza no influye En el absoluto En el comportamiento Yo tampoco veo La diferencia La raza La raza influye En el comportamiento Pero no es determinante Y racialmente Somos muy parecidos Porque somos todos Como 75% Hispanos Son castizos Casi todos los tropicales Son castizos Los que no son negros La raza empezaría a aplicar Cuando los veis negritos Pero la mayoría Son castizos Como la mayoría De los chilenos Que también son castizos ¿Cachai? Ahora Sí Hay algunas diferencias Raciales Pero yo no creo Que esas expliquen Las diferencias De conducta Para nada Para nada Ni siquiera Yo estaba apelando A eso Yo lo que dije Fue que nosotros Nos parecemos En comportamiento Más a la población Blanca Y los caribeños Se parecen En comportamiento Más a la población Negra Y que es Como casi Lo mismo O sea Si observan Nuestros patrones De consumo Nos parecemos Muchos A los europeos Y a los americanos Y no lo digo Como algo bueno Pero nos parecemos Y se observa El comportamiento De los venezolanos Se parece mucho más A los africanos ¿O no? Ya pero Este es lo que yo estaba diciendo Ya interlocutor Responde Te están atacando A ti directamente Así que interlocutor Va a responder ¿Sí? Interlocutor Tenés que justificar Que le dijiste nazi A este pueblo Ah yo le preguntaba ¿Por qué nazi Dijo Creo que ¿Qué tan desviado estoy? Soy de derecha Ya pero no No me sopla Este ojo No Estoy Tení Ya de cuánto De cuánto Yo voy a hacer Voy a hacerle la pregunta Detectora de nazis Oficial O ser ¿De cuánto De lo que ocurre En el mundo Son culpables Los judíos Y de cuánto Son inocentes? Repito La pregunta Detectora de nazis Oficial es la siguiente De lo que ocurre En el mundo De las cosas malas Que pasan en el mundo ¿Cuántas son culpa De poco No le daba O sea Tenía una postura Conservadora Tradicional Respecto a Israel Y respecto a los judíos Sí que He escuchado Algunos argumentos En cómo Los judíos Están Sobre representados O están representados Desproporcionalmente En algunos grupos Que se dedican A perseguir A la derecha En Estados Unidos Como por ejemplo Las ligas Antidifamación El Black Wind Watch Ese tipo de cosas Están como Un poco Sobre representados De los judíos Pero Oye No le he hecho La culpa Realmente De De todos los problemas Del mundo No creo que pase Algo mayor Es decir Que habría que explicar Es interesante Que estadísticamente Estadísticamente Los judíos Están sobre Estadísticamente Los judíos Están sobre representados En ser propietarios De empresas De pornografía ¿Son los judíos Culpables De que los blancos Vean pornografía O los blancos Vean pornografía Porque son Los degenerados Juliados Creo que hay Algunas cosas Que sí Que están enfocadas En contra De la población Blanca Pero No le he hecho Directamente La culpa A los judíos Ya Indirectamente Tampoco Bueno Es que algo De culpa Vas a tener Si te dedicas O sea Algo de culpa Tienen culpa A los pensioneros Tienen culpa Individualmente Cada uno Tiene culpa De generar El pornografía Pero también El propio control De uno El propio control De no me canta Yo el detector De nazi Lo hago al toque Los blancos ¿Quién tiene más la culpa? De lo malo Que le pasa a los blancos Los judíos Los blancos Si alguien me dice Que son los judíos Es el nazi Si alguien me dice Que son los blancos Yo digo Bueno Entonces no es nazi Puede estar Influenciado Por alguna idea Media nazi Pero no es nazi ¿Qué opinas tú interlocutor? La influencia Está clarita Está en la estructura De las palabras Y las cosas que ocupan Y las cosas que menciona Hay influencia ahí El tema No, entre tener influencia Y serlo Son dos cosas distintas No, sí, sí, cacho Pero la otra cuestión Es la honestidad Por eso la pregunta No es como si erí O no hay nazi Es como ¿Qué tan nazi erí? Oye, pero de acá Seba tiene Influencia marxista Tiene influencia antifa De ahí a ser marxista O ser antifa ¿Cuál es mi influencia antifa? ¿Cuál es mi influencia antifa? O sea, respecto de Digamos algunas tácticas De la acción política De la práctica De la acción política Yo creo que Sí que podemos observar Algunas cosas de los antifa Y replicarlas Yo soy leninista Pero Yo en la cuestión De la táctica Soy leninista Ya, pero Bueno, los antifas Son leninistas Igual, ¿no? No No Lenin Lenin les diría Que son unos Anarquistas oportunistas Lenin Los llamaría El anarquismo oportunista Desorganizado Que rebajan Las labores De la clase obrera En la socialdemocracia Son Artesanales Claro Son artesanales Desorganizados Rebajan Las labores De la clase obrera Para la revolución Del proletariado Yo soy más de esa línea La influencia puede venir Del lado contrario No habría ¿Por qué Hay un problema ahí? Ahora Yo soy súper leninista Yo soy súper leninista Debo decir más Déjame algo Yo debo decir más Creo yo Que el huevo más leninista En términos de la toma del poder El que lo hizo más leninista Que el mismo Lenin En cuanto a las tácticas De la toma del poder Porque Lenin en todo caso Como que se tuvo que sumar A procesos que no controlaba Del todo Fue Hitler Y eso también me hace Como un poco nazi ¿Cachai o no? Sí O sea No porque yo Puta Hable parecido Tengo una retórica parecida A un gombo Ya puede estar Ideológicamente En la misma vereda Claro Ojo Ojo No es difícil detectar Cuáles son Como las Principales Influencias Que afectan A otra persona Si nos podemos hablar Si nos podemos hablar Con el Norambuena Por ejemplo Norambuena A Probablemente No solo ocupar Frasecitas Cortes Cuestiones así Ocupar Párrafos Autores Libertarios Y cualquiera Que los conozca No El Norambuena El Norambuena Hace rato Ya que no anda hablando Autores Libertarios El Norambuena Te cita Y te lo cita Y te dice Que te lo está citando Principalmente A hueones Como Toque Los Anarquistas De izquierda Los anarquistas De derecha No anda en la volada De los conservadores Británicos Y de De la volada De la volada Scruton También le gusta Y de la volada Conservadora Británica Es Tori Es un Tori Tori de Tomo Y Lomo Va a cumplir eso Y si tuviera que él Sacarse del culo Un ejemplo De cualquier cosa Va a ser la Más o menos En el que Se maneja más Cuando te preguntaron A ti algo De una cuestión Te sacaste La de él Y es como Ok Interesante Igual es graciosa La frase Es como Oye Hay una ¿Cómo se dice? Hay una Sobre representación De judío Es la de él Es que la de él La de él Y esa cuestión Me dice también Que la nombran Es porque la de él Es una organización Judía Es como que me dijera En la comunidad judía Hay demasiado judío Porque la de él Es una organización Judía Nació como Una organización Judía Hay una Sobre representación De judío En la sinagoga De la de él Si tú buscas Los homólogos De esas organizaciones Acá en Chile Yo creo que los judíos No van a representar Gran cantidad Porque igual Obviamente hay más judío En Estados Unidos Que en Chile Entonces No creo que sea Decidor Como para echarle La culpa a los judíos Así que No sería No me estoy Entendiendo A lo que quiero llegar Es como En el caso tuyo Por la forma en que habla Los ejemplos que ocupa Las cosas que menciona Se nota que hay influencia Influencia hay Ok Esa es una cuestión Cuando uno Cuando pregunto el tema ¿Qué tan nazi? Y si le pregunto ¿Qué tan nazi es? Me va a decir Que es un poco nazi ¿Por qué? Porque bueno Por una Él fue nazi Y De esa ideología La todavía la tiene agarrada En el corazón Si le preguntáis a mí ¿Qué tan nazi soy? Es como Casi nada A menos como que Me hinchan demasiado Las bolas Y en esas me puedo poner Tiránico En el estilo nazi Y puedo ponerme A gritar Así como El tío bigote Pero Allá de eso No Si me preguntáis Si soy como más De los anarquistas Como los antifas Sigo Soy todo Me pega muy bien Conozco sus autores Conozco sus teorías La forma en que funcionan Y por qué El Lenin Es capaz De vencerlo Ya pero tú Es un artesanato Es un artesanato Que soy Que se me puede decir En ciertas circunstancias Directamente Claro O si Si queráis ver eso En ti Como parte De tu De tu entidad actual Es como Que tan Bueno Tal vez un poco Más o menos No Muy bien Y depende De cada Qué es lo que Va a contestar Y qué es lo que Estáis dispuestos a asumir También Porque Qué es lo que Estáis dispuestos a asumir También Porque la mayoría De los hueones Que fueron nazis Dejan de ser nazis Y ni siquiera Quieren asumir Que lo fueron Ahí está el caso De Luis Luce Sí O sea Yo asumiría Si es que fuera nazi Realmente lo asumiría Porque Tengo Muchísimas otras Posiciones Que son Así como Extremistas A cagar Pero Lo asumo No tengo ningún problema No tengo ningún problema En decirlo Entonces si fuera nazi Tampoco tendría problema En decirlo La cosa es que No creo que O sea Ver la realidad De la influencia Que tiene la raza O hablar Así como Apasionadamente En contra de la inmigración Caribeña En Chile Me convierta en nazi Directamente No es un tema De hablar Apasionadamente En contra de la inmigración Caribeña Fue como que La forma en que manejaste eso De lo que me alcanzo a acordar De lo que fue Es como Es como El enfoque racial Va apuntado A una especie De limpieza racial Por decirlo De una Que es muy cercana A la forma en que Los nazis ven la raza La forma en que Los nazis ven la raza Juguemos un poco Cantianamente No es la raza en sí Es una perspectiva Sobre la raza Una perspectiva Que yo no comparto Yo tengo Las mismas observaciones Con algunas de las cuestiones Que hacen mención Sobre la raza Aquí Y esta otra raza Tiene características distintas Por eso Es una discusión Que tuvimos con el Cripto Hace tiempo atrás Y de hecho No solo La raza La raza Existen Las razas Importan Ahora Por ejemplo El Marcelo Alejandro Que no es nazi De ideología Porque es primitivista Y medio anarquista Y todo lo demás Es ludista Y todas esas cosas Como quedan en contra De lo nazi Tiene una perspectiva De la raza Que es nazi Porque él plantea Que todas las mezclas Son siempre malas ¿Ah? ¿El paganismo? No, no, no No estoy hablando Del paganismo Estoy hablando De la perspectiva Que tiene sobre la raza La perspectiva ecosistemista O biologicista Que tiene sobre El entorno humano Como un entorno animal A ser controlado ¿Cachai? Él como buen Creador de perros De raza Considera que Todas las mezclas Son malas Y que todos los seres humanos Que somos quiltros Me incluyo Porque yo también soy quiltro Estamos como defectuosos ¿Cachai? ¿No? Nos hicieron un daño Al procrearnos Porque Habría que procrear Puros hueones puros Él lo ve un poco así Lo tempera Lo modera Para Principalmente Porque Porque bueno Estamos en Youtube Y todo lo demás Pero Pero yo que lo conozco Yo sé que él De alguna manera Esa es su posición Y esa posición Esa perspectiva Respecto de la raza Es la perspectiva De nazi Por otro lado Yo no digo Que las razas No existan No soy un progre Así Negacionista De que existan Hueones seres humanos De distinto color Porque hueás de mirarnos Pero Y que tenemos Características distintas En función de eso Porque de nuevo Hueás de mirarnos No es necesario Ser un genio Para darse cuenta Que hay hueones distintos Y unos que son más altos Y otros que son más bajos Y unos que son más negros Y unos que son más blancos Ahora ¿Por qué tendrían Que permanecer puras Más allá de Cierta conveniencia Ambiental ¿No es cierto? Con un clima O con unas enfermedades Específicas Que sean En un territorio ¿No es cierto? Más allá de eso ¿Cuál es el problema Con la vez? Una cosa es que Se ocurre Espontáneamente Pero ya Aquí yo creo que ya El interlocutor Va a ir Va a atachar Completamente de nazi Pero creo que La inmigración Es una Es deliberada Para Reemplazarnos ¿Tú crees Que lo Que lo que yo Te estoy apuntando Son Datos Que tú decís Te he ido No entendiendo Mi punto Mi punto No es los datos Yo veo los mismos datos Que veís tú Y veo también Otros datos Y llego Llego a una perspectiva Que Respecto del tema De la raza y las cosas Que no es la La perspectiva que tienen Los nazis Sobre la raza Uno de los elementos Que no comparto En el diálogo De la perspectiva De los nazis Sobre la raza Es la creencia Que tienen La mayoría de los nazis De que la Tú puedes ¿Cómo se dice? Contener Todas las explicaciones De los fenómenos sociales Y reducirlo al pasado Yo encuentro que eso Es un error Pero brutal Que la realidad No demuestra Que no es así Que de hecho El nivel de complejidad De análisis Que para estudiar Sociedad Va por encima De la biología Es extremadamente Materialista Es materialista La conciencia Emerge de la materia Y yo creo en Dios Soy cristiano Creo que la conciencia Es inmaterial Tú también puedes Tener idea El ser humano Es capaz De manejar Discursos contradictorios Pero no Pero no En la esencia Por eso Cuando uno escucha A otra persona Tú ves un poquito Más allá Nomás de las palabras Que está usando Y de los datos Que puede estar Sancionando Lo que dices tú Como de que Parte de la inmigración Es forzosa Bueno Es evidente No es No es de nazi Porque es obvio No es oculto Claro Lo dicen Lo dicen abiertamente Interlocutores Si crees que La inmigración Es deliberada Que hay gente Detrás Yendo A estas personas A nuestro país Gente que viene Del país Más homicidia De Latinoamérica ¿Cuál es el objetivo Detrás de ellos? Según tu perspectiva ¿A qué conclusión Llega Viendo la misma Información Que veo yo? Para causar Desorden A causar Desorden Pero ¿Y acaso No tenemos Gente que causa Desorden Ya acá? ¿Por qué Hay que traer Más gente Para simplemente Profesionales Del desorden Y además No era suficiente Imagínate En el caso En Chile La cantidad De inmigrantes Comillas Inmigrantes Medidos Por un lado O otro Dentro del país Equivale Están Más o menos Alrededor del 10% Del total De la población Del país Cuando tú Le causas Un De inmigrante A un país De esa manera Déjalo ahí Unos Cinco años Le dais derecho A voto Y que tenías Sí, o sea Una De los objetivos Es cambiar La demografía Y cambiar El voto Ya Hay otro Efecto Adicional Si Tú estás Imagínate En el contexto Actual Donde no Tener una invasión Militar Directa Tan Evidente Hay las tácticas Necesarias Para Destabilizar O destruir Una república O anexarla Un poquito más Solapada Una forma Muy útil De meter Gente Es tener Ya un Flujo De Inmigrantes Más o menos Estable A través del cual De vez en cuando Pueden mandar Unos chorritos De agentes Un poquito más Formados ¿Cachai? Entonces Pasan Cien Familias Inmigrantes De buenas Pobres Que lo único Que van a causar Es problema Y de pronto Pasaron Colados Cien soldados O cien agentes De inteligencia Claro Ese objetivo Ese objetivo Es de un grupo En particular Que es del gobierno De Maduro O sea Ya él está interesado En enviar Sus soldados De funcionarios Y el gobierno De Maduro De acuerdo Siguiendo un poco Esta teoría Racial Y la cuestión El gobierno Maduro Es el líder Racial De los caribeños Y todo esto Es un complot Caribeño Para conquistar El mundo No 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 entiendo No Claro Te está extremando En algún momento Te está diciendo Que no Porque no Un complot caribeño Va a conquistar El mundo Y va a reemplazar A toda la población Mundial Por caribeño Pero déjame Déjame Si yo No Los caribeños Están siendo utilizados Por gente Que no es caribeña O sea Unos que tienen Una nariz Un poco prominente Son varias instituciones No es un grupo En específico Son varios grupos Que convergen En sus objetivos Es la ONU Es el servicio Esquisito a migrante Por este lado Es acción antifascista Es por su parte El gobierno de Maduro O sea Todos convergen En una misma acción Pero tienen Objetivos distintos Tú estabas ahí Mencionando Que tiene El gobierno de Maduro Exclusivamente Pero ¿Por qué? Estaba 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 Si no Pero está Bien lo que está Diciendo él Porque Si fuera solamente Lo que quiere Maduro Entonces ¿Por qué Piñera Los dejó entrar? Digamos ¿Qué es lo que quiere Piñera Ahí también? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que quiere? Cada weón Quiere algo Y en verdad Yo le encuentro razón En lo que está diciendo User Que en el fondo Hay una convergencia Intereses ¿Cachai o no? Y no me atrevería Incluso Incluso No me atrevería A rechazar La idea De que por ahí Algún judío Entiende que le conviene Ahora no diría Que los judíos Están todos de acuerdo En eso Yo creo que sí Yo creo que sí Hay intereses De ese lado también Hay intereses De todo tipo Y Mira Si fuese solamente El gobierno de Maduro Entonces ¿Qué busca servicios Jesuitas migrantes Cuando Cuando evita La deportación De un weón Que apuntó a alguien En un supermercado ¿Cachai? ¿Qué busca Los antifas Cuando van a apuntar La marcha De agosto del 2019 Con 400 weones? ¿Qué es lo que busca La prensa? Ahora estoy sonando Como Como razonar Y todo el cuento Pero te apartaste De tu posición Sobre la raza ¿Y cuál era mi posición? Sobre la raza Que tú estás diciendo Que los weones Se comportan Desde una forma Específica Por la raza Que tienen Esa es la conversación Que habíamos tenido La vez pasada Me preguntabas Por la inmigración Porque en el fondo Tu foco Es el tema Que la inmigración Son caribeños Colombianos ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo Es causar desórdenes Y también Tratar de Favorecer Por ejemplo El ingreso De agentes Y cosas así Para poder causar Una desestabilización O una anexión O lo que sea Y al parecer No te esperas Y esa respuesta A mi parte Y después Va el tema Pero es que Es como Un granito de arena Esto O sea Es un solo objetivo De muchísimo Me voy a quedar Sin suscriptores Con el interlocutor Porque más lo que Pelea con los weones El domingo pasado Te agarraste Con un weón Sobre las cripto Bueno, yo también Me agarré Pero yo me agarré Más suave Pero yo Mira Yo creo que Hay muchísimos objetivos Y uno De los más preocupantes Es que Son gente Que tiene una tasa De natalidad ¿De cuánto? ¿De seis? ¿Seis? O tres veces mayor A la nuestra Que viene Del país A la nuestra A la nuestra A la nuestra La tasa de natalidad De los flight ¿Cómo se llama? Hay como Tienen una estrategia Reproductiva Que lo hace Que lo hace Reproducirse A tasa Muy alta Los flights En Chile No están Reproduciéndose Tanto Interlocutor La baja De la natalidad En Chile Está afectando A todos los sectores De Socioeconómicos Porque la política De anticoncepción Va dirigida A todos los chilenos Y principalmente A las clases Bajas Porque los que Están dirigiendo La política Anticoncepción En Chile La están dirigiendo Con la perspectiva De que no Nazcan más pobres ¿Cachai? Como Son hueones Que piensan Parecido A lo que Piensa Este hueón ¿Cómo se llama? Este amigo De nosotros Bueno No sé Si sigue siendo Amigo tuyo El Miguel Moreno El Miguel Moreno Que decía El Miguel Moreno Dice No hueón Los pobres Tienen que dejar De tener hijos Ahora ya Porque básicamente Como que le molestan En el entorno ¿Cachai? Y los hueones Y los hueones Que están dirigiendo La política De anticoncepción Y de aborto Y toda la hueón Los consultorios Y toda la hueá Son puros doctores Progres cuicos Y son puros doctores Progres cuicos Y todos los hueones Que nos gobernaron Durante el periodo De implementación De esas políticas Que fueron básicamente Ricardo Lago Y Michelle Bachelet Con todos sus ministros Eran hueones Progres cuicos Que lo que querían Era que por favor No hubieran tantos pobres Dando vuelta Que me molestan En la vista ¿Cachai? Se ven feos Nos vemos menos europeos Entonces vamos a hacer Que los pobres Dejen de tener guagua Es verdad hueón Si esa es la postura De estos hueones ¿Cachai? Y si te encuentras Hay gente Lo suficientemente honesta Como el hueón Del Miguel Moreno Te lo voy a decir Abiertamente Entonces La tasa de natalidad En Chile Ha bajado En todos los segmentos Socioeconómicos Pero donde ha bajado Sistemáticamente Y radicalmente Ha sido En los segmentos Socioeconómicos Bajos Porque además La religión evangélica Que han metido Los anglosajones De forma intencional En las clases sociales Bajas en Chile Es una ideología Pro Pro Anticonceptivo Porque en el catolicismo Esa hueá Es pecado Gravísimo En el catolicismo Ponerte un condón Ponerte un condón En infierno seguro Y en el protestantismo Esa hueá Está bien No hay problema Use condón Todo lo que quiera Así que Sí El descenso De la natalidad En Chile Está desproporcionadamente Acentuado En las clases bajas Lo que no significa Que estén teniendo Pocos hijos Porque Bueno Pasaron La natalidad En los segmentos Socioeconómicos Pobres en Chile Era como de 8 Y ahora es como de 3 ¿Vale? Por pareja Que es harto todavía Y el total del país Estamos como en 1-4 Lo que significa Que los pobres Siguen teniendo Una tasa de natalidad Mucho más alta Que el resto Pero bueno El ejercicio De hacerlos Tener menos hijos Ha ido dirigido Pero muy estratégicamente Hacia ese punto No porque hayan unos No porque hayan unos Unos judíos Que quieren que desaparezcan Los chilenos Sino porque básicamente Los cuicos Les molesta la vista Que los pobres Tengan muchos hijos Sí, ya Mira Déjame seguir Con el punto Porque Fue un poco irrelevante La intervención De interlocutor O sea Es mucho mayor La tasa de los venezolanos Que la nuestra Da lo mismo Si es promedio Si son las clases bajas Es mucho mayor No hay punto de comparación Y Y son Son menos susceptibles A esas políticas De anticoncepción No abortan No abortan No usan condón Y bueno ¿Eso qué significa A la larga? Cuando los chilenos Se están produciendo Cuando los chilenos Estoy hablando Del tema Del reemplazo étnico Sí Que otro tópico Que otro tópico Como súper favorecido Por la influencia Por la gente Que está bajo la influencia De las nazis Va a ocurrir O sea Es demografía Es demografía O sea Si los chilenos Se reproducen Tres veces más rápido Que nosotros O tres veces En mayor cantidad En el futuro Dale unos 50 años Y vamos a ser minorías Pero también También es natural Espérame un poco Espérame un poco Que a mí me gusta Observar los fenómenos Desde una perspectiva Más naturalista Y es natural Es natural Y esto se observa En varias especies Que si una manada O grupo Que ocupa un territorio Empieza a tener menos hijos Su territorio Empieza a procrear menos Su territorio Empieza a ser ocupado Por las otras manadas Los otros grupos Las otras pandillas De monos Por ejemplo Que se están reproduciendo más Entonces No es que Ojo No es que el reemplazo Demográfico Este dado Porque haya un plan De que traer inmigrantes Para reemplazarnos Demográficamente Sino que es precisamente Porque nosotros Porque nosotros Tenemos pocos hijos Y estamos ocupando Un territorio enorme Y no lo estamos llenando De gente como nosotros Que La consecuencia Natural de eso Es que este territorio Venga a ser llenado Por gente Que así tiene hijos Es normal Eso pasa Con todas las especies Y es observable En cualquier Pregúntale a un zólogo Te va a presentar Eso Pero Izquierdo Esto No hay nada natural Acerca de la inmigración Ilegal Desde Venezuela Para acá Es todo artificial Es todo deliberado Todo es He orquestado Por grupos Que ya dijimos Son distintos Tienen distintos objetivos Pero Eso no quita Pero tú no crees Que esto es bueno Lo que están haciendo Es dirigir Y manipular Un fenómeno natural Sino que tú decís Que lo tienen planificado Que en Chile Podríamos tener Una baja natalidad Y que no vengan Los inmigrantes Si no Si no hay Un impulso ideológico Detrás No ocurriría Puta no sé Me suena idílica Tu postura Un pedazo de tierra En el planeta tierra Hay un pedazo de tierra Con recursos Con empresas Con ofertas de trabajo Etcétera Donde los hueones No están teniendo hijos Y la gente Que vive en otros lados Donde están atestados De seres humanos Y que no tienen recursos Ni tienen para comer No van Por sus propios medios Porque no Porque no quieren Porque no los está cargando La ONU Lo natural sería Que fueran Aunque no los estuviera Cargando la ONU Igual irían Ahora Serían menos Sería más difícil Tendríamos unas leyes Que se los harían Más difícil Habría una serie De dificultades Y problemas En el camino Si El efecto Sería menor Si Pero 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 El suceso Ocurriría igual Igual habría un montón De venezolanos Diciendo No, nos vamos Para Chile Caminando Porque ahí Igual no hay gente Y hay comida Es obvio Y se pasan la voz Y se dicen Oye, güey Estoy acá en Chile Estoy de ilegal Y todo Y puta Tengo la guatita llena Engordado como 8 kilos Vente para acá Sí, pues, güey Mira, mira Yo no he negado En ningún momento Ninguna de algunos De los datos Ya vemos Datos concretos Lo que estaba Mencionando El carro Y dice No es mi punto No es mi argumento Sobre La forma en que Identifiqué Su discurso Como un discurso Que viene Yo estoy de acuerdo Con que la inmigración Está siendo Yo estoy de acuerdo Con que la inmigración Está siendo dirigida Manipulada Incentivada Orquestada Facilitada Pero no estoy de acuerdo Con la idea De que De no estar siendo Manipulada Dirigida Orquestada Facilitada Etcétera No habría Porque me parece Una locura Pero no sería una amenaza Para nuestra existencia No sería una amenaza Para nuestra existencia Porque No, la amenaza Para nuestra existencia La amenaza Para nuestra existencia No está en la inmigración Está en la natalidad Te está equivocando ahí Porque aunque no viniera Ni un solo hueón De afuera Nosotros mantenemos La tasa de natalidad De 1.4 Que tenemos Y en 200 años Desaparecemos Y no queda nadie Aunque pongamos Un muro de 50 metros Son cosas que trabajan en conjunto O sea Siempre Siempre que Que la natalidad sea baja Y la población Empieza a disminuir Pero no vengan Personas de afuera Siempre podríamos recuperarnos Pero Ah, no sé vos Dile eso a Japón Dile eso a Japón Dile eso a Japón Porque Japón Ha puesto Las barreras migratorias Más altas Y la weá Y no, aquí no viene nadie Y la cacha el espada Y son brígidos Y están desapareciendo Igual Van a desaparecer No van a haber japoneses Te digo En 100 años más Los japoneses Van a ser como los pandas Vamos a tener que ir a un zoológico Mirar un japonés Mirar un japonés Oh, un japonés Que guay Pero si hay un cambio Se van a tener hijos Se van a tener hijos Se van a la mierda Se van a la mierda Porque tienen tantos viejos Que mantener Que si tienen que mantener Viejos Y además hijos En gran cantidad Bajarían su nivel Para poder Resurgir como especie Es decirlo de alguna manera Los japoneses Tendrían que hacer Un esfuerzo económico Que los dejaría Como país africano De pobre No te estoy weando Se volverían Un país africano De pobre En muy poco tiempo Y entonces Yo creo que Por ahí te voy a ir Convenciendo a los japoneses Uno por uno De tener hijos Pero apenas los buenos Vean las consecuencias De tener Apenas los buenos Vean las consecuencias De tener De tener Una tonelada De ancianos Que no se pueden mover Y que hay que pagarles La pensión Y una tonelada De pendejos Que no pueden trabajar Y que hay que pagarle El colegio La universidad Y weá Porque todas esas huas Cuestan plata ¿Cachai o no? O saldrían a matar Viejos como locos O pararían de tener hijos Y dijeron Puta la cagada Que nos mandamos Porque está ahí En un punto de no retorno Está ahí en un punto De no retorno Desde un punto de vista Totalmente obvio De la economía O sea Hay una población activa Que sostiene A poblaciones pasivas Que son los viejos Y los jóvenes Si no tuviste Si te dejaste De tener hijos Llega un punto En que tu población activa No puede sostener A los jóvenes Y solamente puede sostener A los viejos Y si llegas a tener hijos El país quiebra Y ese es el punto En el que está Japón Mira Estamos viendo Solamente una parte Del genocidio ¿Por qué? Ah No, estamos viendo Solo una parte Estamos Después te vas a Largar con un Párrafo gigante ¿Qué pueden hacer Los chilenos ¿Qué pueden hacer Los chilenos Para que Chile Deje de estar en peligro? Tengan guaguita Listo Tengan tantas guaguitas Que no importa Cuántos venezolanos Lleguen Porque nosotros Vamos a hacer más Pero una cosa Una cosa Es la inmigración Y el reemplazo Que es una cuestión Una forma Digamos pasiva Del genocidio Y otra cosa Es que estos tipos Los más homicidas De Latinoamérica Y están literalmente Matando a chilenos ¿Cuántos muertos Llevamos directamente A manos de inmigrantes? Entre el año En el chat Estaban hablando De traerse Estaban hablando De traerse europeos ¿Cuántos muertos Llevamos a manos De chilenos? Sí Pero fuera Fuera del tema De los chilenos No, pero Pero mira Si la cosa es terrible Es simple La cosa es terrible Es simple Chile tenía Una tasa de homicidios De 4 por cada 100.000 Por cada 100.000 Habitantes al año Que es una tasa Bastante baja Y ahora vamos Como en 9 ¿Ya? Los países Donde realmente Se está muriendo gente Y no se está muriendo Todo el mundo Tienen como 25 Son como los más brígidos Me acuerdo que Salvador Honduras Tenían esas tasas Cuando estaban así El full de la delincuencia Tenían 20, 25 Y aún así No estaban extinguiéndose Entonces Ojo Que pasar de 4 a 9 Es una Una cosa bien negativa Es más de una Más que una duplicación De la tasa de homicidio Pero sigue siendo Una tasa de homicidio Pero falta mucho más Y para allá vamos Para allá vamos Seguimos viendo Cada punto De manera individual Suma Y sigue Suma Todas estas cosas Juntas Ay Hombre Hombre Como De nuevo Tenéis que mirar Tenéis que mirar Algunos Directos antes Como de los De los que hay grabados Por ahí Cuestiones Como para que cachí Como pensamos Y de nuevo El tema contigo El impasse Que estamos teniendo Mi posición Y siento que está Cada vez como más confirmada Porque estáis hablando Los tópicos De los nazis actuales De la forma en la que Los tratan ellos Ocupando la misma frasiología Ocupando los mismos párrafos Es casi como que Los estuvieres leyendo La palabra genocidio Tal vez ni te dais cuenta El tema es como pensamos Si uno puede ser La conversa de verdad Yo me acuerdo Haber leído Todas estas cosas Pero sobre Europa No sobre Chile Obviamente En los años A principios del año 2000 Cuando era chico Por ahí por el 2005 En la página Resistenciaaria.com Exactamente En la misma estructura Argumentativa Con las mismas palabras El genocidio El reemplazo No estoy diciendo Que estén equivocados No estoy diciendo Que lo estén viendo Un suceso que es real Ojo Estoy diciendo Que la forma de presentarlo Es como la presentan ellos Porque el mismo suceso Puede ser presentado De otra forma Y nosotros todos Hemos estado presentando El mismo suceso De otra forma A lo largo de lo que ha sido Esta conversación Digamos ¿Cuál sería la forma correcta De presentarlo? No sé Hay ciertos grupos humanos En el mundo Que se están suicidando Por la base De no tener más huaguitas Y eso Obviamente Yo no he ignorado Nuestra propia culpa Y eso Obviamente Conlleva A que ciertos Procesos naturales Se lleven a cabo Que es la reocupación De ese territorio Por parte de otro grupo Esos procesos naturales De reocupación De reocupación del territorio Por parte de otro grupo Son incentivados Facilitados Y ayudados Incentivados No sé Subvencionados Como queráis Organizados Dirigidos Etcétera Por hueones Que tienen intereses En ese sentido Luego de ahí Decir que hay un genocidio Y un exterminio Y un reemplazo Es Estirar un poquito El chicle Pero oye Izquierdo Tú siempre Exageras Estiras Estiras los conceptos Para que abarquen Todo lo posible Y ahora me estás Me estás llamando ahí Porque utiliza la palabra Porque esa es la propaganda Que yo hago En mi canal Y yo hago mi propaganda En esta web Aquí no voy a aceptar Propaganda De otras líneas Ideológicas Que no sean la mía Oigan yo estoy Cagado en la risa No estoy enojado Con nadie Ah no peguen Como el que nos ha pasado Me estás Me estás Me estás Me estás Me estás Me estás culpando De hacer lo mismo Que haces tú Al final O sea Claro Efectivamente Si la propaganda La propaganda Es propaganda La propaganda Es propaganda En mi canal El único web Que hace propaganda Soy yo Si tú venías A hacer propaganda Yo te voy a decir Oye eso es propaganda Y tú me vas a decir Pero tú también Haces propaganda Sí pero en mi canal Todos hacemos propaganda En este tema Pero al menos Reconoce que es propaganda Yo al menos reconozco Que yo hago propaganda Exagero y estiro las cosas Porque me gusta Llamar la atención Y no solo cualquier propaganda Es como Es de un Un origen bien particular Si son Son los nazis de ahora Si los nazis de ahora Hacen esta propaganda Y la estoy replicando Si no estoy haciendo propósito Y si no lo estoy haciendo propósito Date cuenta Y date cuenta Que también podemos Dialogar sobre estos temas Podemos conversar No tengo ningún atado Y en lo que he logrado Echar un poco Yo tengo mi postura No la he logrado Transmitir del todo Pero lo tengo también Yo no quería Yo no quería Recurrir a esto Pero O sea Lo que está haciendo Es lo mismo que hace La izquierda Con la redefinición De fascismo Con el nuevo uso De fascismo Con el nuevo uso De nazis O sea No hay diferencia En lo que hace Te sentiste atacado Lo siento No quería hacerte sentir atacado Pero No es un tema de ataque Es como tú me dijiste Oye ¿Por qué? No porque nosotros No estamos haciendo uso Del término No estamos Ojo Ojo No somos No somos personas Que no tengan idea De fascismo Que están haciendo Un uso irresponsable De la palabra Para Para avanzar Una agenda Somos personas Que hemos leído Foros nazis Que tenemos amigos nazis Que hemos leído revistas Publicaciones Y libros Los nazis Y que nos damos cuenta De que Las palabras Que tú estás usando Son similares Por no decir idénticas A las que se utilizan En esos foros Para tratar estos temas ¿Cachai o no? Y eso no es No es lo mismo Que llegar y decir Nazi a cualquier huevón Porque piensa Que la inmigración Es mala Yo también pienso Que la inmigración Es mala Eso no me hace nazis Ahora Si yo me pusiera A hablar sobre inmigración Usando las mismas palabras Que usan los nazis En el mismo orden Puta Estaría más o menos bien Que me dijeran Oye Parece que estoy Leyendo a los nazis Claro Eso es todo el asunto Porque incluso Podría ser racista Sin ser nazi Porque hay racistas Que no son nazis Y no le diría nazi A cualquier racista ¿Cachai? Porque no corresponde Hace poco Me topé con una Dos veces acá Me he topado Con señora De Texas Y las texanas Y las texanas Son Son Pero no son nazis ¿Te ha tocado Contarte con gente De Texas Y en Londres? Sí Texanas Mucho Que ofendían A todo el mundo Y yo estaba Y me estaban Me estaban ofendiendo A mí también Porque era como ¿De dónde vi? De Chile Ah, es como México Y yo decía Sí, como México Pero vi en del sur Y más angosto y largo Son 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 así Pero no son nazis Este discurso Que estoy Que estoy proliferando No No es No es una cuestión De foros No es una cuestión De las sombras De internet Es un discurso Que está llegando Al mainstream Por lo menos En Estados Unidos Y probablemente Termina siendo De mapos De mapos Pero el hecho De que las cosas Que los nazis Empezaron a decir Hace 20 años Estén llegando Al mainstream Ahora No les quita Su origen Al argumento Ni a la locuración Y tampoco estoy diciendo Que la locuración Esté hecha sobre la nada Porque esa es la gracia De las locuraciones Que son exitosas El otro día El Rodrigo No era buena Que estuvo acá Todo el 18 Seguió conmigo Todo el 18 Carreleando Y me decía Hay que impulsar El siguiente relato Me decía No voy a cambiar el tema Sino que voy a poner un ejemplo Hay que impulsar El relato De que la constitución De Pinochet Es invencible Inmortal E invencible Y yo le decía Ese relato No va a pegar nunca ¿Por qué? Me decía Porque no atiende A ninguna realidad concreta Que la gente pueda mirar No hay ningún hecho Que lo respalde Me decía Pero si los relatos No se respaldan en hechos Falso le decía yo Los relatos se respaldan En algunos hechos Omiten otros Se hacen los hueones Con otros Y se presentan Y se presentan Hay que leer a Deleuze Otra vez ¿Cómo? Espérate un poco Hay que volver a leer A Deleuze Entonces Yo lo que le decía Es Un relato No es la verdad Completa Es una verdad Parcial Cuestionable Discutible Que no está respaldada En los hechos En la totalidad De los hechos Pero que sí Al menos las personas Que escuchan el relato Tienen que poder relacionarla Con algo de verdad Que esté pasando En alguna parte Que ellos puedan ver Entonces Este relato Que empezaron A usar los nazis A partir de la década De 2000 Te digo porque Yo leí este relato Cuando tenía 14 años En resistenciaaria.com Igualito Y el párrafo completo Con todas las mismas cosas La natalidad No sé qué La delincuencia Los asesinatos Bla 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 Lo mismo ¿Cachai? Te estoy diciendo Créeme Créeme En mi testimonio Otra cosa es que digas No, este hombre está mintiendo Y no leyó Ese agua a los 14 años Pero yo leí exactamente Eso mismo Un artículo Como de tres páginas Sobre exactamente eso Ha calado hondo Y probablemente Está teniendo éxito Y va a tener Probablemente Siga teniendo Y cada vez más éxito ¿Por qué? ¿Por qué está teniendo éxito? Porque los relatos Que tienen éxito Son esos que tienen Que explican De forma satisfactoria Las cosas que la gente Está viendo En su cotidiano vivir Pues está mirando Que hay unos delincuentes Extranjeros Que matan Hueones No sé qué Y llega un hueón Y le dice Sí, nos quieren matar Y nos quieren reemplazar Y nosotros no tenemos hijos Y estos hueones Tienen muchos hijos Y ven ahí A la mexicana con la guagua Y al mexicano con la metralleta Y dicen Oye, sí Tiene toda la razón este relato Porque es cotidiano Porque es cotidiano Porque es una verdad Que nosotros podemos ver Y por lo tanto Podemos creer el relato Aunque no sea tan cierto El punto es que Eso no le niega El origen al relato O sea, es que Ese enfoque Que tuviste A los 14 años En el foro nazi Lo más probable Es que De hecho ahora Está enterrado O sea, esos exponentes Están Tipos como Richard Spencer All right Están Completamente enterrados O sea Hermano, te estoy hablando Te estoy hablando De resistenciaaria.com Richard Spencer No pensaba en empezar A conversar con alguien Cuando apareció esa página Una página que la eliminaron En 2009, 2010 Le quitaron el servidor Que la sostenía Y se quedó sin página Y era de unos españoles Ni siquiera era de unos gringos Era de unos españoles Que no los conocía nadie Eran unos pelados Unos esquíes ¿Cómo? En YouTube Están las noticias De esa época Ahí podéis ver Cuando bajaron Al servidor De esa página Bueno Era una página De unos esquíes De españoles Era una página Era un foro De unos esquíes De españoles Sí, pero Están discutiendo Con el Alexis López Hace como mil años Y los videos De la tele De esa época Cuando funaron El brillo A Alexis Están ahí todavía En YouTube Los pueden ir a ver Ya, ya Pero mira Esos discursos El alt-right Está completamente muerto El en estado Está completamente muerto Estoy de acuerdo contigo Tiene otro origen Claramente Tiene otro origen Y eso está llegando Al mainstream Si no No sería permitido No, porque Los memes Cobran vida Por sí mismos Y este Este es un meme Súper potente Los memes No No tenéis que pensar En las ideas Como algo que las personas Andan trayendo Tenéis que pensar En las ideas Como algo que Anda trayendo A las personas No son las personas Las que mueven las ideas Son las ideas Las que mueven a las personas Y las ideas Como el anillo De Sauron Cuando ven que Estar en una persona Ya no les conviene Van y se mueven Y se meten En la cabeza De otra persona Y dejan de estar En la persona Que no les convenía Y esa idea Puede haber saltado De el skinhead Española A un hueón En Inglaterra Y del hueón En Inglaterra A otro hueón Y después A Richard Spencer Como decís tú Y después agarró Y salió Salió volando De la cabeza De la cabeza Y dijo Este hueón Vale callampa Y se metió En la cabeza De otro hueón Y así Terminó en la tuya Porque son las ideas Y esta cuestión Te estudiaban Virología Y por algo Los estudios De virología Aplican A todo lo que es La memética En internet Y tiene que ver Con esto Con que las ideas Cobran vida Las ideas Tienen vida Es como el anillo De Sauron Dice Golum ya no me sirve Ahora vamos a ir con Bilbo Y Sildur ya no Me sirve Ahora vamos a ir con Golum Es lo mismo Las ideas Tienen vida propia Y se van traspasando De cabeza en cabeza En la medida Que les conviene Estar en una cabeza O en otra ¿Cachai? Pero al menos Hasta donde yo Puedo rastrear El origen De esa idea Es nazi Y puede ser Que sea Aún más antigua Y que Los nazis La hayan agarrado De otro hueón Más antiguo Todavía que pensaba Una cosa así Puede ser Déjame hacer Mi última defensa Y ¿Defensa de qué? La cuestión es ¿Está defendiendo Bueno, que es de nada Sí, hermano Déjalo que te defienda Ok, bueno Déjame hacer Mi última defensa Mira, yo Igual Converso con gente Igual tengo amigos De tercera posición Igual tengo Fascistas O sea Y converso con ellos Y la distancia ideológica Que hay entre ellos Y yo Y los puntos De De desacuerdo Soy muchísimo O sea Fuera Fuera de esto De la inmigración En temas valóricos Soy completamente Una persona de derecha Es indiscutible Y cuando Cuando converso Con amigos De tercera Sobre temas de aborto Sobre temas valóricos Sobre temas de De homosexualidad O ¿Qué pasa lo de tercera Quiere abortar a los de izquierda Y todas esas cosas? Claro Por ejemplo Yo el otro día Estaba hablando con un amigo Y me dijo Yo Con un amigo de tercera posición Y me dijo Yo no tengo problema con el aborto Que las chanas aborten Total Mejor Así las chanas no van a tener hijos Y no se van a producir Yo le dije Bueno En primer lugar Eso es inaceptable Pero Si las chanas Siguen teniendo hijos No importa Siempre y cuando Nosotros tengamos El poder de la educación Porque Tú puedes ver A todos estos Buenos que andan en las protestas Muchos antifas Tenían padres conservadores Tenían padres católicos Pero como el poder de la educación Lo tenía a la izquierda Salieron Salieron antifas Entonces yo digo Que hagamos lo mismo al revés Y bueno Finalmente me dice Ahora lo mismo Si el poder Ese poder nunca lo vamos a ver Pero ahí tiene una diferencia clara Entre uno Que está completamente de acuerdo Con el aborto Le da lo mismo Que va a tener un niño inocente Con tal de que Sus enemigos no se sigan reproduciendo Claro Ahí hay una diferencia clara O sea Y ese tipo de cosas pasan Siempre cuando discuto Yo voy a ser más duro Que tú con ese tema Hay que eliminar por completo La educación Y volver a tener Instrucción Los niños No tienen que ser educados Tienen que ser instruidos Sí Ya bueno Hay distintas soluciones Pero para que Para que veas Es simplemente para mostrar La distancia ideológica Que hay entre ellos Él también me dice A mí me da lo mismo La gente valórica de la derecha Me da lo mismo Los homosexuales Me da lo mismo Que los maricones se casen Bueno a mí no me da lo mismo Están destruyendo El concepto mismo De matrimonio Es entre un hombre Y una mujer Y que intenten cambiar eso Bueno Se ven claramente Las diferencias ideológicas Entonces que hablemos De un tema Este amigo es más nazi Que tú Exclusivamente la inmigración Y ya eso me convierte en nazi No lo es porque No es la forma De presentar tu discurso Lo que define fundamentalmente Tu posición política No, no define tu posición política Ojo Ojo No define tu posición política Demuestra a quienes Estás escuchando O a quienes Estás leyendo ¿Cachai? Eso es lo que decía El interlocutor ¿Cachai? ¿A quienes Estás escuchando? Estoy escuchando Principalmente A exponentes Americanos Que son Que son Tradicionalistas Que son católicos Ya pero es que Vuelvo A ver A ver Vuelvo A lo que Ojo Ojo A lo que dije Cuando estaba Andrés Gandara Sabemos Y yo lo sé A los de Santiago Les sé Nombre, apellido, dirección Como nombre al papá Nombre a la mamá Nombre a los hermanos Sabemos que los nazis Están infiltrando El movimiento tradicionalista Cacharon que tiene tracción A nivel mundial Sobre todo el católico Y lo están infiltrando Masivamente Y de forma descarada Lo sabemos Lo estamos viendo En todo el mundo Como los nazis De pronto dejan de ser nazis Hueones Que tú sabías que eran nazis De pronto dejan de ser nazis Abiertamente Y siguen metiendo Diciendo sus mismas cosas nazis Pero ahora vestidos de católicos Que van a misa Ojo ahí Y lo que estás haciendo Es identificar El discurso ¿Cachai? No te he identificado a ti Pero identifica el discurso Tú estás diciendo Ahora ya Hablaste de los gringos Es interesante De nuevo Cualquier persona normal Hoy en día Así como común y corriente Que tenga alguna idea De quien creste De Richard Spencer En Chile No, tú estás metido Estoy escuchando nazis Los nazis Saben quién es Richard Spencer No, no, no Para saber quién es Richard Spencer Primero tienes que saber inglés Y después Segundo Pasar muchas horas Viendo YouTube En Estados Unidos De Estados Unidos Como para cachar El mapa político Y ubicar a ese minion Porque ese hueón Tiene cero peso En ese mapa político Y decir Ah mira Aquí está este hueón Yo Cualquier cabro De la generación Z Chileno Que esté metido en política Y vea videos de YouTube Sabe inglés Y sabe quién es Richard Spencer O sea No veo Entonces tú Tenías una visión Muy limitada De lo que son los jóvenes No Yo creo que Yo creo que Claro Si tu universo demuestra Son los jóvenes chilenos Que saben inglés Y les interesa la política Puta tu muestra Es como el 5% Es como el 5% Ni siquiera de la población Es como el 5% De las personas jóvenes O menos No De nuevo Es como Ok Están todos los datos Te apuesto que vamos Te apuesto que vamos a Linares Vamos a Linares Y le preguntamos ¿Cuál es Richard Spencer? Y dice ¿Qué eres? Si pues yo sé Que eres Richard Spencer Le he visto las entrevistas Me he visto sus discursos Pero yo Que soy un maniático De la hueá Que mi mujer me dice ¿Cómo sabía eso? Cuando me pongo a hablar De los partidos políticos De hueón Bélgica ¿Cachai? No, Bélgica Hay cuatro partidos Importantes Que son este y este y este Mi mujer dice ¿Cómo sabía eso? Soy un maniático Pero la mayoría de la gente No tiene pico idea Que eres Richard Spencer Es que te da el discurso ¿Y qué pasó con esa cuestión? El movimiento del Spencer Y de los Wignats Fue como vencido Por el movimiento De los Gropers Dirigido por el buen Del Nick Fuentes Ahora Nick Fuentes Está bloqueado Está más baneado Que el Alex Jones ¿Cómo se llama? Y toda la tontera Que está pasando A lo largo de eso Es que el buen Convirtió a los nazis ¿Pero tú crees Que Nick Fuentes Es nazi? No No sé No Que Nick Fuentes Levantó un movimiento Nick Fuentes Levantó un movimiento Católico potente Y los nazis Como son larva Se metieron Para allá Partieron en masa Para ese lado Y al partir Al partir Como en masa Para ese lado Empezaron Es lo que hacen Bueno De verdad te digo He estado yo Con los tradicionalistas Chilenos Y de repente Empiezo a escuchar A un nazi Hablándome Y yo sé Que el hueón Que me está hablando No es nazi Yo sé Que es tradicionalista Con quien te he estado Juntando Y empiezan a aparecer Los nombres De los hueones Que están infiltrando Al tradicionalismo Que estuve en una reunión Con los tantos Y estaban los tantos Y tantos Están estos jóvenes Tan simpáticos De la cuestión Que se llamaban así Y decían Ah mira Esos son nazis Hay una infiltración Es cierto Y en los círculos Que se mueven Estos gallos Como no se pueden organizar De forma como Súper estructurada Por la ley de Rigo Eso se presta Para infiltraciones Más amplias Entonces tenéis Todos estos grupitos Chiquititos De hueones Que están muy fanatizados Con el ser católico Y son los que Gritan en inglés Christ is king Y ahí están también Los mismos nazis Y otros que son más nazis Los buenos desagradables Que son peores Que los hecha de Spencer Que son enemigos De estos hueones Porque los atacan Por ser católicos Porque los nazis En su esencia Más básica No son católicos Propiamente tal Y tenéis también Toda la otra Como dice Brigada antifraude Dice Nacional Los del nacional Luteralismo Perdón Socialismo Claro Y hay de todo Dando vuelta por allá Pero las ideas En particular Estos como Tipbits Estos bits De ideas Por ahí Oye Mira Esteban Está hablando Como hablan los nazis Y ese es todo el punto En el tópico Son los datos Es la forma De tratar los datos Y es la forma De hilar el texto Es la forma En que uno identifica Las influencias De los hueones Como Tú me traes un meme De un chileno Y te puedo identificar Al menos De los hueones Que conozco Es como cuando Mira Te voy a poner un ejemplo Que hay que entender al tiro Llega un hueón Y te empieza a hablar Yo creo que debería De dignidad Y que debería Darnos educación Gratis Salud gratis Este país es una mierda Porque no es Digno Y la gente Tiene desigualdad Y los pobres Sufren Y los ricos Lo pasan bien Y tú le preguntás ¿Eres comunista? Y el hueón te dice No, no soy de izquierda Ni de derecha Puede ser Puede ser que vos No seas comunista Definitivamente No leyó Marx Ni nada por el estilo Y definitivamente No participa Del partido comunista Pero hay un comunista Hablándole en la oreja A ese hueón Es de izquierda Soy una persona de izquierda No tenemos por qué Ponernos Tan específicos Así No, a ese hueón Le está hablando en la oreja Un comunista No alguien de izquierda Un comunista O le está hablando Algo en la oreja Alguien que le habló Con la oreja Que le habló Con la oreja Calidad Calidad público Estatal Y todas esas cuestiones Todas esas palabras Son comunistas La concertación Nunca salió con esos discursos Nunca Esos son discursos Que salieron del partido comunista Y que son políticos Y que son políticos Pero se entiende el ejemplo ¿No? Sí El mismo Nick Fuentes Con los Groepers Hicieron un ataque A los de Tipeee USA Turning Point USA Que son un grupo de conservadores Más asociados al Mainstream Republicano Es como Pero calma 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 Estuvo También están en guerra Con esos hueones Y también Los lograron empujar Al punto Que ahora El líder De Turning Point USA Está repitiendo Los discursos De Nick Fuentes De hace unos años atrás Exactamente Ese discurso Va avanzando Ahora El punto Con lo que Estoy mencionando ahí Estos hueones No están compitiendo En cualquier cosa Están en Digamos así En un nicho ecológico Peleándose la comida Porque estos hueones No reclutan comunistas Tampoco Reclutan libertarios Aunque tuvieron Algún éxito Con los libertarios Pero ya no Porque ya no quedan En Estados Unidos Los libertarios Que quedan en Estados Unidos Son otra especie Y entonces Están peleando A la gente Que estaría A favor de ellos Que son La gente Que tiene Estas sensibilidades Particulares Respecto De la admiración La raza La estabilidad El orden Y ese tipo de cosas Claro La trascendencia Que toda esa gente Esté con ellos Lo bueno es que Vibran Esas frecuencias Culeadas Como diciéndolo En términos New Age Bueno es que Vibran en la frecuencia De la trascendencia Vibran en la trascendencia De la unidad En la trascendencia De la armonía O sea En la frecuencia De la armonía Y están en la misma frecuencia Y los nazis Están en esa frecuencia También La frecuencia De la unidad De la armonía En la identidad En la trascendencia En la trascendencia En la pureza Claro En pureza Etcétera Y en esos conceptos Bien abstractos ¿No es cierto? Hay gente Que le hacen sentido Somos muchos Yo también Y La mayoría De estos grupos Que existimos Yo Yo Hay gente Que me sigue a mí Y eso es un grupo Digamos En cierto punto Y tratamos Estos mismos temas Desde la perspectiva Del tradicionalismo católico Temperada Con un capitalismo Revolucionario Y harto feudalismo Pero El punto es que El punto es que Es que en eso Hay una Hay como una competencia Por la gente ¿Cachayo? Hay poca gente Que piensa Que tiene estas sensibilidades Y tú querís Traer la mayor cantidad De gente Hacia tu cuestión Para que tus ideas Sean las que se apliquen Al final Y no las de los otros Y la mayoría Estos grupos Compiten de forma libre Incluso hasta colaboran Un poco A ver si pueden Ensanchar un poco Más su espacio Una competencia Como por clientes Y de forma honesta Y abierta Y yo quiero que tú Penséis como yo Y no como Johanes ¿Vale? Pero los nazis No hacen eso Los nazis Se meten En tu grupo Diciendo que no son nazis Y empiezan a decir Weas nazis En tu grupo Y empiezan a Hacerle sentido A la gente De las weas nazis Que están diciendo Y esa gente Después sigue repitiendo Weas nazis Y se van esparciendo Y el nazi No obtiene ningún poder No obtiene ninguna trascendencia No recibe La gente no lo sigue a él No se vuelve líder De nada Pero planta Pero planta la semilla Memética Que termina reproduciéndose En todo el sector Y esa wea Para mí Es un peligro Y no digo que Empiezan a hablar En el mismo lenguaje Y después tenía Todos los weones de derecha Hablando como nazis Sin ser nazis Después llega el líder De los nazis Y habla En la misma sintonía Que todos ustedes Y todos le creen Y que son Y llegan a convencerse Como lo explica ¿Cómo se llama este weón? ¿Cómo se llama este nazi esotérico Sileno? El serrano El serrano El serrano explica Que en algún momento Y esto es lo que pasa Están dispersas Estas ideas Y cuestiones Y todos los weones Empiezan a tener Esta misma idea Con el mismo discurso Y de pronto Aparece un líder Que replica Así como ¿Cómo se dice? Como con Total elocuencia Y fervor Repite el mismo discurso Que todos ustedes Tenen metido en la cabeza Y ustedes creen Que el weón Es una representación De ustedes mismos ¿Cachai? Los encarna Como que hay una Hay una unión Espiritual Una comunión Claro Claro Y es como Oh, él es Él es Y ahí aparece ¿Cómo se llama? El Hitler espiritual Y toda esa huevada De las que habla el terrano Claro Ya, pero Lo que ustedes Están hablando De infiltrar O sea, claramente Ya, tenemos Este grupo Tradicional católico Tenemos los Los buenos que son Más nazis Y tenemos los que son Más conservadores Mainstream Sí Y la infección Está ocurriendo Desde el tradicionalismo Católico Hasta el conservadurismo Mainstream No está ocurriendo Desde el lado nazi Y va cargado Y van alimentados Con un montón De semillas nazis Adentro Llevan un montón De discursos nazis Que se disfrazaron Y se metieron Y se introdujeron En el discurso Tradicionalista ¿Qué sé yo, no? Van con la infección ¿Qué sé yo, no? Llevan el virus Van a contagiar Entonces al final Los nazis Van a controlar Completamente el discurso Porque están Contagiando a unos Que contagian a otros Que contagian a otros No, porque siempre No, porque Los que fuimos nazis Tenemos anticuerpos Frente a la hueá Y como tenemos Anticuerpos Frente a la hueá Nos dedicamos Precisamente A lo que estoy haciendo yo Es decir Oye, mira Cuidado Que ese discurso es nazi Cuidado Que estamos infiltrados Y los nazis No hacen eso Porque tengan Una organización central Brígida Que diga Ya, ahora Vamos a infiltrar Este grupo Ahora no Lo hacen Naturalmente Les nace Apenas los nazis Dicen Estoy aburrido De ser un pelado Que pasa detenido Por pelear con los hueones Empiezan a buscar Algo parecido Y cuando llegan A esa hueá parecida Empiezan a meter Su discurso ahí Porque se sienten Cómodos y seguros De decir esas cosas Y te lo digo yo Que lo hice Cuando dejé de ser nazi Me metí a los pinochetistas Los pinochetistas Me miraban raro Porque yo decía Puro a jugar nazis ¿Cachai? ¿Pero qué ha sido Lo que realmente ocurrió Fue ya Nick Fuentes Raidea A Turning Point USA Raidea A Ben Shapiro Raidea A todos esos hueones Y ya Hay un cambio En el pensamiento Del conservadorismo Mainstream Hay un Charlie Kirk Que ya pasa De estar a favor De la inmigración legal A estar en contra De la inmigración legal Porque está cambiando La demografía Eso fue lo que ocurrió Y eso Ese tipo de cosas Están ocurriendo Pero no es Lo único que ocurrió El tema de la inmigración El tema de la inmigración Nunca ha sido un tema Del tradicionalismo Nunca Fuera de eso O sea Independiente de que Independiente de que Yo esté de acuerdo O no esté de acuerdo Con ese tema Tengo que saber Que ese tema Nunca fue un tema Central del tradicionalismo Ni siquiera un tema Secundario al tradicionalismo El tradicionalismo Nunca se basó Ni se dedicó Al tema de la inmigración Para nada No ha sido así No, no es porque sea Anacrónico No, no es un problema temporal Yo creo que no es un problema temporal Puede ser, puede ser No me cierro a que tengáis razón Y que es un problema temporal Pero yo creo Que como los tradicionalistas Católicos De Estados Unidos Van a estar en contra De la inmigración En Estados Unidos Cuando los que más inmigran Es Estados Unidos Son los católicos Por lo tanto Demográficamente Para un Estados Unidos Más católico Aporta que Lleguen Que haya inmigración Porque Estados Unidos Lo que más está llegando Son católicos No, no lo son realmente Los católicos Se visten de católicos O sea Eso también De hecho Lo dice mucho la izquierda Te intentan engañar Con esto De que los mexicanos Son católicos ¿Cuál es el problema? Si tú eres católico Y los mexicanos Son católicos Que bacán Que vengan los católicos Acá Pero no lo son realmente O sea Son completamente Paganos Los mexicanos Son Como dijiste También en la conversación Anterior Los venezolanos Llegan acá Y no ves las misas Llenas de venezolanos Ni siquiera ves el culto Lleno de venezolanos No los ves Ninguna congregación religiosa Y aparentemente Son cristianos Y si nos podemos Revisar las estadísticas Son creyentes Pero Oye Parece que no lo son realmente Ya pero por ejemplo Eso es un fragmento En curso del Nick Fuentes ¿Cómo? El español Está bueno Bueno Yo nunca he escuchado El Nick Fuentes La verdad Me lo han recomendado Y no lo he escuchado Y yo he dicho eso Yo he dicho Oye Si miras de verdad Los venezolanos No son católicos Ahora yo te puedo decir Que Uno es cosa de mirar Por ejemplo Los videos del padre Toro Que es venezolano Cuando está en Estados Unidos Que tiene llena La misa de latinos Y Y los debates Que hace con lo evangélico Los tiene lleno de latinos Y lo hace en castellano Y lo hace en Estados Unidos Y está repleto de gente Y están todos Vacionando al padre Luis Toro Porque les ganan Evangélicos con la Biblia Entonces no es Efectivamente Habrá una buena cantidad De inmigrantes Hispanos Que no son Católicos de verdad Como nos pasa a nosotros Con los venezolanos Pero ese fenómeno Que sí está en Estados Unidos Y que es visible Porque tú puedes poner un video Del padre Luis Toro Y observar que esa cuestión Está ocurriendo No es el fenómeno Que no se observa en Chile En ningún caso O sea Nunca he visto yo Un evento católico en Chile Que esté lleno de venezolanos Cuando vino el Papa Cuando vino el Papa a Chile Que no es el Papa Que más me guste Pero cuando vino el Papa a Chile Estábamos ya con Ya en Chile Había medio millón de venezolanos Y no había nadie Viendo al Papa a Chile Te apuesto que si el Papa Va para Estados Unidos Vamos a tener a todos los mexicanos Y a todos los venezolanos Y no sé qué Siguiendo al Papa Ojo con eso No todos Pero una cantidad importante Porque Porque si van a ver al padre Luis Toro Obviamente Hay que ir a ver al Papa Mira Lo que mencionaste O sea Ahí se ve claramente Porque tú dices El padre Luis Toro Allá en Estados Unidos Y tiene un montón De latinos congregados Escuchando sus debates Y ahí te das cuenta Que la asimilación existe Incluso Cuando los inmigrantes Son supuestamente cristianos Son supuestamente católicos Entonces Está dando la razón Al final Al punto que está Porque no estás discutiendo tú Ahí estás hablando En el cuento Que es un punto interesante En estas discusiones ¿Cómo es? ¿Estás diciéndome Que los inmigrantes Yo te estoy diciendo Que los inmigrantes hispanos En Estados Unidos Son católicos Tú me estás diciendo Que no son católicos Porque no van a las misas Y yo te estoy diciendo Bueno, hay videos Donde el padre Luis Toro Da misas Y discursos Cátedras Y debates Y están llenos de Inmigrantes hispanos En Estados Unidos Y tú me decís Sí, pero viste Entonces no se integran Bueno, ¿Cuál es el punto? Que se integren O que sean católicos Porque para el tradicionalista La parte de la integración No es tan relevante Como la parte de ser católico Creo que debería ser La parte de la integración Es lo que le importa A los nazis ¿Cachai o no? ¿Qué es lo que dicen los nazis? La integración es imposible Porque toda la conducta Daría a la raza Y tú mismo me estás diciendo Que la integración es imposible No, me estás diciendo Que la conducta Daría a la raza Pero falta el argumento ¿Por qué es imposible La integración, Luzer? O sea No digo que sea imposible Digo que en ese caso No estaba ocurriendo En este tipo de inmigración En la inmigración Ocurría En las últimas décadas No hay asimilación No existe Y tú mismo Estás mencionando este hecho De que hay un montón de latinos Supuestamente católicos Que se congregan Y bueno Y son solamente latinos ¿Cachai? Son católicos Congregan con latinos Hablan en el mismo idioma Y qué bueno Porque estamos recuperando Nuestros territorios Porque ese territorio Ese territorio es hispano Desde Oregon hasta Florida Todo eso es hispano Y tenemos que recuperarlo Cuando hacen encuestas Políticas A los latinos Todos son demócratas Son desproporcionadamente demócratas Son desproporcionadamente Claro Viste Tú lo que tienes Es una encuesta Yo te la contesto Con un video ¿Te acordás Con la segunda elección De Trump Cuando ganó en Florida? ¿Quién estaba celebrando En las calles de Miami? Algunas habrán sido Algunos Algunos Era la mansa masa Mira los videos Eran miles y miles De cubanos y venezolanos Con banderas Diciendo Wow Que bueno Que ganó Trump Tú no me podís contestar Un video Con una encuesta Porque Claro O sea Si llevamos una encuesta Y un video A un juicio El juez le va a dar La razón al video Créeme Te lo digo He tenido harto juicio O sea Yo creo Que los latinos Son de izquierda Podrías Podrías ver Algunos videos Del Del Nick Fuente Y Cuenta el tiro Como el cabrón Está repitiendo Lo que dice Lo que dice Fuente No estoy diciendo Que tenga razón Que no tenga razón Estoy repitiendo Lo que está diciendo Otra persona Entonces estoy repitiendo Propaganda A mí me gusta más Hablar Me gusta más Hablar O discutir Con alguien Que no me está Repitiendo Propaganda Sino como Hablemos Por ejemplo Yo no he visto Nunca el Nick Fuente Yo no he visto Nunca el Nick Fuente Y la verdad Es que Tampoco creo Que sea tan relevante En el largo plazo Que no haya visto El Nick Fuente Sé que existe El Nick Fuente Pero creo yo Que decir Que los inmigrantes En Estados Unidos Hispanos No son católicos Que están Ojo Ocupando territorios Que son históricamente Hispanos Porque están ocupando Los territorios Que son históricamente Hispanos Texas Nuevo México California Nevada Oregon Florida ¿De dónde vienen Esos nombres? Como que nos suenan Muy anglosajones Que digamos Mi punto Es que si tan católicos Son ¿Por qué son todos De izquierda? ¿Por qué son todos Pro-aborto? ¿Por qué votan Todos demócratas? Los católicos Que no es cierto Que sean todos De izquierda Que voten todos demócratas Y que sean todos Pro-aborto No es cierto Son desproporcionadamente Demócratas Y son desproporcionadamente De izquierda Y los católicos De Estados Unidos Los católicos Nativos de allá Son republicanos Y son consistentes Con sus creencias Y ellos de hecho ¿De cuándo De cuándo De cuándo Ser católico Es consistente Con ser republicano Para empezar No O sea Perdón Pero Pero Escucha Lo último O sea Ellos dieron vuelta Los católicos Nativos Dieron vuelta El Roe v. Wade Sí Sin latino O con latino O sin católico latino O con católico latino Eso nunca hubiese sido posible Si ellos votan demócratas Ellos son de izquierda México es un país de izquierda Supuestamente es católico Pero oye Mira Mira su Oye En México En México La gente No sabe nada Yo Yo te digo Los mexicanos Son gente súper En general No obviamente Habrán excepciones Pero los mexicanos En general Son gente súper Ignorante Y Y te digo Que yo estoy muy convencido De que gran parte Del triunfo Manuel López Obrador No tiene que ver Con su discurso Sino que tiene que ver Con que él Tuvo la inteligencia Porque antes Tenía unos partidos Con una sigla Así Socialismo No sé cuánto Y no lo votaba nadie Y llegó Un nuevo partido Que se llama Morena ¿Qué es lo que los mexicanos Entienden cuando escuchan Morena? Virgen de Guadalupe Los mexicanos No votaron Por Andrés Manuel López Obrador Los mexicanos Votaron por la Virgen de Guadalupe Por Morena Y ese hueón Tuvo la inteligencia De inventarse una sigla En serio Ese hueón Tuvo la inteligencia Que ningún político De derecha de México Tuvo la inteligencia De inventarse un partido Que se llama igual Que la Virgen de Guadalupe ¿Cómo le dirían A los mexicanos Que no votaran Por la Virgen de Guadalupe? ¿Cachai o no? Si hay un país Si hay un país Que es anti Hispano O sea Que es En donde la leyenda negra Está completamente extendida Que son anti hispanos Que hablan En contra de la conquista Es México Esos hueones Son Llorones que la cresta Cada 12 de octubre Tu ves en Chile Que algunas personas Sobre la conquista Y los sangrentos Que fue México Algunas personas Miles en la Alameda Todos esos hueones Son anti monarquías Oye De nuevo La discusión Ante el tema Como el que quería Estaba hablando De un país Que después de la independencia Tuvo dos monarquías Estaba hablando De un país Que después de la independencia Tuvo dos monarquías Dos imperios mexicanos ¿Por qué la leyenda negra Está tan extendida? ¿Por qué la leyenda negra Está tan extendida ya? ¿Por qué Se identifican mucho más Con la azteca? A ver Ese argumento Ese argumento Es como el que daba Un evangélico La otra vez Que decía Las feministas Destruyen las iglesias Católicas No más Porque las iglesias Evangélicas Donde está Jesús De verdad Y entonces Ahí no se mete No Al revés Las feministas Atacan las iglesias Católicas Porque las feministas Son del diablo Y obviamente Quieren atacar Directamente a Jesús Y los teóricos De la leyenda negra Y todo lo demás Atacan México Porque no van a ir A contarle leyenda negra A los suecos ¿Qué le importa A los suecos? Ya pero Igual sería Un buen objetivo Chile Y si comparáis Chile con México No es un buen objetivo Chile No es un buen objetivo Chile Porque Chile tiene Menos de 20 millones De habitantes Y México tiene 110 millones de habitantes Es el país hispano Más grande Obviamente que es Mejor objetivo México Hablar leyenda negra En un canal de televisión Desde la televisión abierta Mexicana Tiene mucho más efecto Que hablar de leyenda negra En un canal de televisión Abierta chileno Me estoy cuidando Que no cacháis El alcance La diferencia Alcance que hay No es solamente Que el discurso Se va a la mexicana Pronunciado La gente allá Cree en la leyenda negra Todos los mexicanos Creen en la puta leyenda negra Claro Si se lo están diciendo En la televisión Todo el día Pero eso no tiene que Y todos los chilenos Creen en el estallido social Los estallidos Los chilenos Exacto Los chilenos Creen en el estallido social Al menos El 80% De los chilenos Creen que Hubo un estallido social Porque había Unas desigualdades Terribles La gente es tonta Eso es un problema Que en la democracia Pero Que los mexicanos Votaron por la virgen De Guadalupe En la última elección Presidencial Los mexicanos Votaron por la virgen De Guadalupe Eso es lo que hicieron De una forma terrible De catolicismo O sea ¿Tú crees que el catolicismo Real así sinceramente El que creen los mexicanos? Los mexicanos evangélicos Los mexicanos evangélicos Lloran Mucho Y es cosa de verlo En su foro En todo lo demás Se victimizan caleta Porque dicen Que la sociedad mexicana Los trata pésimos Por no ser católicos Lloran más Que las feministas Y es un llanteo Pero brutal El de los mexicanos evangélicos No lo sé ¿Por qué las feministas Tienen tanto Tanto despliegue O sea Hacen lo que quieren En la calle Pero si en México Tienen 110 millones De habitantes Obviamente que juntan Al toque un millón De feministas en la calle Y te dejan la zorra Porque sea un país grande Y de esos Hay un experimento interesante 80% Vota a la izquierda Te voy a llamar User Por mientras Ahí tenéis un experimento Interesante Para hacer Porque tú Estás viendo México A través de la De la óptica De los De estos Derechistas gringos Trata de ver México Espera 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 Porque Lo estáis analizando De esa forma Acá hay de darte Tremendo discurso Que es la rubrica De los De los Derechistas Súper derechistas Contra la eliminación Ahora Trata Trata de ir a ver Trata de ir a ver A México Sin pasar por ese filtro Ir a ver Información Sobre los mexicanos Sobre los nazis mexicanos Anda también Informa De los Católicos mexicanos Y de los Surdos mexicanos Que es lo que opinan Yo me acuerdo Tenía contacto con Anarquistas mexicanos Que eran bastante Chistosos Y también los Guadean harto Y eso Para que te Peguís la cachada De cómo se Distorsiona la visión Tú me estás Diciendo Ya Los mexicanos Los chilenos Votaron 78% De la prueba Del estallido social Y la cachada De la espada Por lo tanto Todos los chilenos Todos los chilenos Que vayan a Estados Unidos Van a votar demócrata Van a correr El país a la izquierda Los países Y el partido De Estados Unidos Se ir a la mierda Por culpa De los malvados chilenos Que son todos tan Izquierdistas Y súper Ultra Mega Ultra Progre Y la cuestión Las encuestas Se hacen En los latinos Que viven En América O sea Es consistente Lo que aparece En las encuestas De los mexicanos Viviendo en Estados Unidos Con los mexicanos Viviendo en México ¿Y de dónde Te enteraste Sobre esa encuesta? ¿Cómo? ¿Y de dónde Te enteraste Sobre esa encuesta? O sea Es un fácil Fácil acceso Y mira Lo que yo te iba a decir Sí, sí, sí Claro, sí Lo que yo te digo Es simple Si nosotros Todos vamos A un tribunal A un juicio Te lo digo Porque eso es De la carga De la prueba Y todo lo demás O sea Del valor De las pruebas Yo lo estudié Cuando estudié técnico jurídico Me enseñaron eso De cuánto vale una prueba Cuánto vale otra Y presentamos Jueves Una encuesta Versus un video Y el video Vale más que la encuesta Yo te presenté Te dije Ve el video De cómo está Hay miles No unos pocos Miles De cubanos Y cuestiones Celebrando y festejando Como si fuera La fiesta máxima Del mundo Que Que ganó Trump Y tú me decís No, yo tengo una encuesta Sí, pero yo tengo un video Y eso no vale más Que la encuesta De hecho tú De hecho tú aquí Me diste Me diste la razón Con el asunto De que los venezolanos No 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 iba a misa acá No po Los venezolanos No van a misa Te apuesto que si viene El padre Toro Acá a hablar a Chile No van a estar Los venezolanos Viéndolo en masa Te lo firmo Pero es que yo Yo no entiendo De dónde ves tú Que los mexicanos Son católicos Y de derecha Nunca he dicho Que los mexicanos Sean de derecha Dije que los mexicanos Eran ignorantes Ojo con eso Ya Y de dónde sacas Que son católicos O sea que tú Porque llenan Las iglesias Los mexicanos Y llenan las iglesias Pero esas iglesias Son realmente Ah Pero ahí entra En la discusión Sobre el modernismo Y el tradicionalismo Que El común y corriente De los fieles católicos No está metido En esa discusión Pero compáralas Con las iglesias católicas En Norte Y va a haber O sea en Estados Unidos Y vas a ver Que son Son mucho más católicas Del lado de la frontera De allá Te creo Te creo Que los gringos Que los gringos Que los gringos Son más Son más apegados A las tradiciones Es verdad Es verdad Que en Estados Unidos Se habla mucho más De la latinmas Y toda esa onda Estoy de acuerdo contigo Pero eso No tiene nada que ver Con ser más católico Menos católico Porque los fieles Comunes y corrientes No están enterados De la controversia Ni siquiera les avisaron Que hay una controversia Tú empecé Vaya a una misa normal Común y corriente Empecé a discutir Con los fieles De que en realidad Hay un catolicismo Que es tradicional Y el catolicismo moderno Tiene esta falencia Y está protestantizado Por la liturgia Etcétera Y te la miras Como bicho raro Es algo que nunca Nadie les ha dicho Tú decís No, pero los gringos Están más al tanto De la controversia Además que están Más al tanto De la controversia Leen más libros Y todo Están más al tanto De todas las controversias Son una sociedad Son una sociedad Más culta Hombre Son una sociedad Más culta Donde tenía Algunos gringos Que los gringos Que son católicos Van a ser obviamente Metidos en onda Porque es una sociedad Más culta Más estudiosa Y en tiempos De confusión Los hueones Que están más estudiados Se presentan Más consecuentes Que los que no han estudiado Suficiente ¿Tú crees Que no se puede ser Conscientemente católico Sin tener Un alto nivel cultural? Hoy en día Sí En este momento Sí ¿Por qué? Porque hoy en día Hasta el modernismo Y hasta el papa Es modernista ¿Qué haces con eso? Vaya a ir A explicarle A cada católico Que el papa Está equivocado El hombre Tiene que leer Como 40 libros Para enterarse Obviamente Que hoy en día Sí En el entorno Mucho más Simple Mucho más superficial Que tan Apegados A la doctrina Católica Son Los gringos Que tan apegados A la doctrina Católica Son los mexicanos Claramente No Claramente No Y te voy a decir Por qué Y te voy a decir Por qué El Jan de Vias Te puede corregir Porque el Jan de Vias Se vive En una ciudad De Estados Unidos Donde todos son católicos Todos son católicos Y es como una cuestión así De la fraternidad De una ciudad Que es la ciudad entera De la fraternidad San Pio ¿Vale? Y el Jan de Vias Y el Jan de Vias Lo que cuenta Es que los gringos Católicos Se portan Como protestantes ¿Cachai? Se comportan Se conducen Como protestantes Por la vida No se invitan A comer No se juntan No se reúnen Las familias No se invitan A comer No comparten Comunitariamente No festejan Las cosas juntos No hacen grandes fiestas Para los bautismos Todo es como discreto Privado Muy nuclear Muy De los míos Nomás Etcétera Es Una forma El catolicismo No solamente Se vive en la doctrina El catolicismo Se vive en la cultura Y en el estilo de vida Y los gringos Católicos De acuerdo a la fuente Que yo tengo Que es una persona Que vive En una ciudad De puros gringos Católicos Y es el único latino Es que los gringos No viven Como católicos No viven Como católicos No tienen Con sentido De la comunidad De las relaciones humanas De la caridad En el sentido Personal La caridad La caridad Personal Que los gringos Dicen La charity Es dar plata Para que no sé qué Organización Le dé comida A un negrito En África No La charity Es cuando yo te digo A ti Ven a comer A mi casa Y trae a toda Tu familia contigo Y que tus hijos Jueguen con los míos Toda la tarde Eso es charity Y eso es como se vive En el mundo Incluso en el mundo Tan deconstruido Hispano que tenemos Eso es vivir Católicamente Vivir católicamente Si yo voy Y sigo todas las cuestiones Del catolicismo Pero estoy encerrado En mi mundo Y no Me relaciono Con el resto Y no establezco Comunidad Estoy viviendo Un catolicismo Vacío A menos que sea Un monje O una monja Contemplativa Al final ni siquiera Se trata Si ellos son Más católicos Simplemente son distintos A pesar De que los mexicanos Pueden ya Considerarse católicos Bajo algún punto de vista Son completamente Distintos Y nunca va a haber Asimilación A pesar Y no tiene por qué Haber asimilación Si lo que hay que hacer Es desplazar A los anglosajones De los territorios Que nos corresponden A los hispanos Punto ¿Tú crees que Los mexicanos Son más parecidos A nosotros Que los gringos? Yo creo que Los hispanos Somos dueños De Oregon De California De Nuevo México De Texas Arizona Nevada Y Florida Y que nosotros Tenemos que recuperar Esos territorios Porque nos pertenecen Por derecho A los hispanos No a México A los hispanos Ese territorio Es de los chilenos Ese territorio Es de los argentinos Ese territorio Es de los uruguayos Ese territorio Es de los peruanos Ese territorio Es de los ecuatorianos Ese territorio Es de los venezolanos Es territorio Es de los mexicanos También Y de los españoles Ese territorio Es hispano Debe ser recuperado Aquí igual Estaba apelando Estaba apelando A una unidad política Bajo un Así como Volver al imperio español Y volver a Volver a la unidad política De toda Hispanoamérica No No Me da lo mismo Que se siga llamando Estados Unidos Pero ahí todos hablan castellano Y son hispanos Punto Me da lo mismo Como si llámelo Y no es muy bueno No es bacán No es bueno Para los gringos No es bueno Para los gringos Hermano Es como Bueno para nosotros También O sea Tampoco Pero Que estoy Que ahí hay una postura Distinta Hay una La posición del Sertén Está tomando la postura Como hispanista A la manera De él Pero Los otros hispanistas También comparten Esta misma visión Así que no es tan distinto Del hispanismo normal Y La visión hispanista Es muy Muy fuertemente Distinta A la A la visión Que tienen Esto ¿Cómo se llama? Los Los Ultraderechos gringos Pues obvio Para los Ultraderechos gringos No Es un error De hispano Que hablan español Que no quieren hablar inglés Y que se portan Como el hoyo De acuerdo a Un montón de estados Que tienen nombre En castellano Claro Etcétera ¿Cachai? A los gringos Les molesta calidad Que ser desplazados Por Esto ¿Cómo se llama? Esto Moreno Sudaca Pero Entonces ¿Qué tanto Que tanta Afinidad Que tanto Parecido tenemos Con los mexicanos Nosotros Nos está pasando Casi lo mismo Con los caribeños ¿Cachai? No Si hay un País Si hay un país Que se parece En cuanto a temperamento Y forma de ser A los chilenos En México Ni cagando Ni cagando Si No, no Los mexicanos Son Eh 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 ¿Cómo es este Interlocutor? En En Londres Hay mexicanos ¿Cierto? Sí ¿Se parecen a los chilenos O no? Yo he estado Yo he estado Celebrando las fiestas Yo he estado Yo he estado En la embajada de México Celebrando las fiestas Patriot mexicanas Que caen el 16 17 18 Nosotros celebramos 18 19 Ellos celebran 16 17 18 Eh De septiembre Yo he estado Y los chilenos Son iguales Son los que Cagando el color De los trajes Antes de ser famoso Antes de ser famoso Yo he estado En la embajada de México Celebrando las fiestas Patriot mexicanas Con la comunidad Mexicana en Chile Completa Y son chilenos Los mexicanos Son la misma hueá Son más Nomás Oye Yo también Yo también He estado Partiendo con mexicanos Y hay mexicanos Que parecen a nosotros Y esos mexicanos Que se parecen a nosotros Se sienten ajenos En su propio país O sea Odian A su propio país Y toda la violencia Y todo el salvajismo Que hay dentro de él ¿De dónde viven Los que conociste tú? Pero si viven En Ciudad México Lógico Porque es la capital Donde hay más delincuencia Es más cuático No Donde hay más delincuencia Donde hay más delincuencia Donde hay más delincuencia Es Jalisco Donde hay más delincuencia Es Jalisco ¿Cómo se llama El otro estado Que da harta delincuencia? Se llama Juárez Juárez Y hay otro No Y hay otro Que es de Pero la gente Tlaxcala Por ejemplo Ese es un estado Bien tranquilo Tlaxcala Que está al norte De Ciudad de México Y la gente Súper chilena Súper normal Tienen una forma De hablar distinta Pero su temperamento Cuidado La forma La forma Que tienen De tratarse Por ejemplo Esta hueá De que los amigos Se traten mal Esta hueá De que los amigos Se traten mal De que los amigos Mientras más amigos Son peor Se tratan Igual se llevan bien No se ve en Argentina Y no se ve en Perú Pero se ve en Chile Y se ve en México Por ejemplo El temperamento Se aparece en harto Los surdos mexicanos Son muy parecidos A los surdos chilenos En México Se parecen mucho A los surdos chilenos Son ñuñoínos Son muy parecidos Son ñuñoínos Son hueáles Que ponen perfectamente Mueren ñuño Sí, pero Pero hay uno Sí, le llaman Huayxicanos Y a los huayxicanos Ya, sí, sí Quizás Quizás Nos parecemos Ya les concedo Que nos parecemos Más a los mexicanos Que a los venezolanos O que a los peruanos O que a los argentinos Quizás tiene que ver Con que México Igual tiene algo de plata Igual hay algunas zonas Más o menos Más o menos quick No creo que tenga Que se está poniendo de hambre No creo que tenga que ver Con el desarrollo económico No creo que tenga que ver Con eso De verdad que no creo Que tenga que ver Que no Si el huayxican Es una Es un peyorativo Para, bueno Es cuico, ¿no? Y que son un poco más Lo mismo que acá Cuico, ya Pero son cosas Son categorías Que surgen Pero los chairos Son ñuñoínos, weón Búscate internet Videos de los chairos Y vas a encontrar Puros weones de ñuñoa Y no son todos blanquitos Son categorías Son categorías Que surgen A partir del desarrollo económico Que obviamente Tiene México No tiene Venezuela Por ejemplo Y lo tiene Chile también Entonces obviamente Para surgen en Chile Y en México Si tiene un nivel De desarrollo Más o menos similar No, porque el ñuñoino en Chile Y el chairo en México Son igualitos A los perroflautas españoles Y España tiene un nivel De desarrollo Mucho más alto Que el nuestro Entonces no tiene que ver Con un problema económico Tiene que ver Con que Chile Y México Son los países Aunque los mexicanos Estén Y los chilenos también Por cierto Súper influenciados Por la leyenda negra Y creen que España Es lo peor Los chilenos Son demasiado españoles Y además No hay nada más español Que odiar a España Y los mexicanos También son más españoles Que la chucha Los argentinos No son tan españoles Los peruanos No son tan españoles Los bolivianos No son tan españoles Los ecuatorianos No son tan españoles Los colombianos No son tan españoles Los venezolanos No son tan españoles Etcétera Pero los que son españoles Hasta la médula Además de los españoles De España Son los chilenos Y los mexicanos Están viendo similitudes Que se deben Exclusivamente a eso Cuando pasa Cierto umbral De desarrollo económico Surgen cuicos de izquierda Y pasa en Estados Unidos También ¿Cachai? Los ñoí Los antipas Que parecen todos los países Para mostrarte Que la cuestión es transversal Que no es para el grupo O el grupo Pequeñito De gente Que se parece a nosotros En particular Estamos diciendo que En general Los mexicanos Los mexicanos De todo orden social Se parecen hartos A los chilenos En el todo En el único social En comportamiento En forma de actuar Porque es un ejemplo Es un ejemplo Porque los progres Los progres argentinos Son otra cosa Argentina también Es un país Argentina Argentina También es un país Que tiene clase acomodada Estados Unidos También es un país Que tiene clase acomodada Y perdóname Pero los woke De Estados Unidos Y los progres De Argentina No se parecen En nada En nada A los perroflauta A los chairo Y los ñoí En nada Es otra cosa Totalmente El progres El ñoí El chairo Y el perroflauta Son idénticos Son idénticos Y el huaso chileno La persona del campo En Chile La persona del campo En España Y la persona del campo En México También tiene las mismas costumbres La misma forma Faculidad de ser Etcétera Y los campesinos Los campesinos argentinos No son como los vasos chilenos No Son distintos Se comportan distinto Los campesinos Los campesinos Los campesinos Que se dan en Bolivia Y en Perú Son súper indígenas Es como con Bolivia Comparándonos con Bolivia A los que estén Enfermedos Ya Bebé Nos parecemos a países Que son súper pobres Y si nos parecemos a países Que tienen Un desarrollo Más o menos similar Al nuestro O sea Es como Obvio Pero no nos parece Pero Pero Perú Tampoco Perú Tampoco está en la miseria Perú Tampoco está en la miseria Y no nos parecemos a Perú Pero compáralo con Chile O sea Compara Compara Ciudad de México Compara Ciudad de México Compara Santiago Compara Madrid Ya Vamos a darle Vamos a darle la palabra Un poquito Están pidiendo la palabra Insistentemente El René Navarro Que además Estos temas A él le interesan Le damos la palabra A don René Navarro Y vamos User Interlocutor Y yo Nos vamos a callar Y vamos a escuchar Con calma René Navarro Que nos iba a escuchar Este rato Con la manito levantada Y yo sé que él quiere hablar De esto Y no de otra cosa Porque yo sé que a él Le interesan estos temas Damos la palabra A René Navarro Don René Navarro Desmutése y comuníquese Hola, hola Hoy estaba escuchando Atentamente El tema de México Y me llamó la atención Profundamente Porque en mi caso personal He estado en México En a lo menos Tres estados De los Estados Unidos Mexicanos O sea Los Estados Unidos De Norteamérica También son Ojo Y no poco tiempo He estado harto rato Allá por temas Qué sé yo Académicos Y bla, bla, bla Y la verdad es que Si no hay otro país Al que nos parecemos Es a México Podría ser Por esa razón Incluso podría ser Influencia No sé Del chavo del ocho Ponte tú Pero Para hacerlo No sé Más actual Pero Pero en el caso De lo que estaban conversando Es particularmente Importante Resaltar el tema De Morena Porque AMLO Incluso es evangélico Pero esta cuestión Que dijo recién Sebastián De tener la astucia De poner ese nombre Es súper importante Y también es importante Tener presente Un tema De la infiltración Llamémoslo así Evangélica Que Estados Unidos A través de Sus agencias De seguridad Y qué sé yo Bueno esta cuestión Está en un libro De David Stoll Que se llama Marcadores de hombres Fundadores de imperio En donde ahí está La infiltración fuerte De grupos evangélicos Con traductores de Biblia Y todo En Perú Centroamérica Y especialmente En México Y por qué cuelan ahí Porque la base La base El pueblo llano Mexicano Es guadalopano Es guadalopano Y siempre Y siempre Tienen de alguna manera Un recuerdo De los cristianos Y eso que decía Recién Sebastián Esto de que Si nosotros Los chilenos Y los mexicanos Tenemos una característica Española Es porque justamente Odiamos España Y los españoles Porque recién Estaban hablando Del tema De la leyenda negra Efectivamente Si tú ves A los comillas Intelectuales españoles En este rato La gran 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 mayoría Son leyenda negra O sea Ni ellos mismos Se creen Su Su poderío De tiempo Ver el presidente Del gobierno español Es negro legendario Ni hablar De los Podemos Entonces Lo que estaba Conversando recién Usher Parece que era Respecto de que No sé Pues en Estados Unidos Había como Un tema más No sé No le alcancé A entender bien Esa parte Y de decir Que los mexicanos No somos como Yo no encuentro 100% parecido a eso Y insisto En que ojalá Se dé una vuelta Por este libro De David Stoll Hay que buscarlo así David Stoll Está disponible en internet Pescadores de hombres O fundadores de imperios Que es el instituto Lingüístico de verano En América Latina Y cómo está la infiltración Evangélica En esos lados Capito del tema Sobre la catolicidad De los peruanos Hay que recordar Que Cáceres Le pagaba Sobornaba A sacerdotes Poco escrupulosos Para que en las homilías Llamaran a los peruanos A expulsar A los demoníacos Invasores chilenos Servidores de Satanás Y eso levantó Su grupo De resistencia Con la que tuvieron Los chilenos Pobres chilenos Paseándose por la sierra Y muriéndose de frío Y de otras cosas Así que Para que se sepa Que los peruanos No son católicos Es falso Son tan católicos Que para poder sacarse A los chilenos Encima había que Sobornar curas Para que les dijeran Que les sacaran Que expulsaran a los chilenos Bueno Y hay todavía Peruanos Que cuando van a ser Y eso me lo han contado Los peruanos Que cuando hacen Campaña política Le dicen El rey vota por esto O sea Aparte de ser católicos Son monárquicos Todavía Sí Le dicen En la sierra En las baldeas perdidas Le dicen a la gente La gente dice Ya ¿Cuál es este candidato? Ya pero yo ¿Pero por qué dice el rey Que tengo que votar? Por tal Y parten a votar Porque hay pueblos Donde todavía Hay pueblos perdidos En la selva Y en la sierra peruana En los cerros Que todavía creen Que son parte de España Y que están Votando por el candidato Y el rey Ahora la pregunta es ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que se decía recién Eso ¿Por qué el feminismo Ataca en tal lado? ¿O por qué Estados Unidos Que no hay que olvidar También que Estados Unidos Tiene su influencia De todo tipo ¿Por qué Infiltran con evangélico? ¿Cuál sería los cepos? Por ejemplo La movida de Reagan En su tiempo O el poder Que tiene hoy día Bolsonaro Por decir Un cuento Ya más Es porque Utilizan Como se ha utilizado Siempre El tema religioso En política Y obviamente Tú vas a permear Más La catolicidad Cristiana Con O sea Es fácil Transformarlo En evangelio Eso es lo que quería decir Sí Católico En el antes Futuro protestante Oye Pero te quería preguntar Algo A ti Navarro Navarro ¿Cierto? Sí Navarro Mal apellido Sacaste Antes de Devolver la palabra User un poco Y de ahí Pasar a interlocutor Los dos navarros Que conozco Son lo peor Pero Bueno Tú eres el tercero Estáis bien Pero el otro Es un Navarro Hay uno Que es violador Que está convicto Y el otro Es el Ex amigo De Johannes Kaiser Por cierto El navarro convicto Por violación Al cual le dije A Johannes le dije Que no te hagas Amigo de ese degenerado Y se hizo amigo El degenerado Igual Y ahora está preso El degenerado Johannes está en el congreso El punto es que El otro Es el diputado Senador Creo que era No sé Que se creyó Como cinco veces Contra mí No güey No güey Pero es que Navarro Es un apellido Tan popular Como Pérez No güey Navarro como Pérez Pero tú eres El tercer navarro Que conozco en mi vida ¿Cachai? No Pérez He conocido El punto es que El punto es que Te quería preguntar Por el tema De los inmigrantes Hispanos En Estados Unidos Porque El amigo acá dice Que los inmigrantes Hispanos En Estados Unidos Le hacen muy mal Al país Y de hecho Le hacen mal Al catolicismo Americano Los hispanos ¿Qué opinas tú De eso? No, con nada que ver Al contrario Al contrario Hace un tiro por la culata Que le está saliendo El imperio yanqui Es un tiro por la culata Ahora, claro A esa gente no le gusta Pero ese cuento Que no le guste Es otro cuento Eso es lo que creo yo Así de simple Un ser Y después Interlocutor Y sin interrumpirse Porque ya me ha ocurrido Hablar todo encima De un auditor Mira La cosa es que Independiente De lo que Discutamos acá Si son más católicos Los gringos Si son más católicos Los mexicanos Lo importante Es que Lo que dicen Los gringos Es que Simplemente Son distintos Es un tipo Distinto No digamos Que el incorrecto Para que Le vamos a dar La razón Así Directamente Pero un tipo De católicismo Distinto Aparte De que La religión Es distinta Todo Es distinto No hay asimilación Como ya Lo vimos En el ejemplo De izquierda Con ese padre Que mencionó Entonces Si no lo has visto En youtube Tenís que empezar A verlo Es que Mi confesión Es que no soy Católico Realmente La cosa Es que Son distintos Entonces Estás engañándonos Estás engañándonos Para ver No católicas Pero los gringos No han sido católicos Los gringos No son católicos Ahora hay un auge Ahora Te explico en revés Ahora hay un auge En los Estados Unidos Hay un auge De ciertos gringos Que se metieron A católicos Y están tirando Para arriba Al tradicionalismo Y todo eso Y que son blancos Pero eso es reciente Es reciente Es una moda reciente Es una moda reciente Son católicos Son buenos Son protestantes Y el centro De la discusión Es que apenas Apareció esa moda reciente De gringos Que decidieron Que ahora eran católicos Y no sé qué Y es bastante moda Porque hay jóvenes Por lo que voy a decir A continuación Apenas apareció Toda esta cuestión De gringos Que se hicieron católicos Y el tradicionalismo Tomó harta fuerza Y el tema de la misa En latín Y todo eso Y yo sigo páginas De memes católicos De Estados Unidos Y están potentes Y tienen miles de seguidores Y el agua está agarrando Fuerza con cuática Así que es un algo Que está ocurriendo Pero son los gringos blancos Que se están católicos Actualizando Y están Y están Se van a poner Como los amish Para que sean Los neo-amish Pero si ya Fundaron ciudades Y todo Hay una que Te digo Mi amigo venezolano Jan de Biase Está viviendo En St. Mary's Town Creo que es en Nebraska O no sé Una web así Que es una Que es una Que claro Que significa El pueblo de Santa María Y que Y que Es una Es una Una ciudad De puros buenos De la De la fraternidad San Pio X ¿Cachai? El punto es Que estos gringos Que se están haciendo O sea Catolicismo pelo-lice Catolicismo pelo-lice Sí Los gringos Se están haciendo Católicos Son católicos Los gringos Se están haciendo Católicos pelo-lice Con cuática Y a estos gringos Que se están haciendo Católicos pelo-lice Se le están infiltrando Unos neo-nazis Porque En el tradicionalismo De cualquier tipo Los neo-nazis Siempre se infiltran Ven tradicionalismo Y se infiltran al tiro Y esos neo-nazis Como En Michael Cones Una cosa así Entonces Déjame contarte el punto Entonces Los tradicionalistas Nazi Están siendo O sea Los tradicionalistas gringos Están siendo infiltrados Por nazis Gringos Y los nazis gringos Están metiendo Ciertos talking points Como dicen los gringos Ciertos puntos de conversación En el En el En el Ideario tradicionalista De estos De este Movimiento novedoso De tradicionalistas católicos Que son Norteamericanos Y empieza a ocurrir Tópicos Sí Y empieza a ocurrir Esto que Que empiezan a decir No, no sé Nosotros también Somos católicos Y no sé qué Y tradicionalistas Y norteamericanos Pero no queremos Más mexicanos acá Entonces ¿Por qué un movimiento ¿Por qué un movimiento Tradicionalista católico De Estados Unidos Estaría en contra Que llegaran Los 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 siervos De la Virgen De Guadalupe No, al revés Al revés Debiera ser al revés Ese es el punto Entonces Empiezan a decir Que los católicos Mexicanos No son verdaderos Católicos Y yo creo Que el catolicismo Que los gringos Están agarrando Un catolicismo Super pituco Super perolay Super de las condes Y robarnechea Y tienen que conocer El catolicismo De verdad Que es el catolicismo De pobla Compadre Les falta El catolicismo La comuna más católica La comuna más católica De Chile Es Sanbeca Hermano Sanbeca Oye Juan Es un poco Falto respeto Porque los mexicanos Son los únicos Que hicieron La guerra cristera Que sepa Y ojo Los gringos No han hecho Ninguna de esas No De hecho El Kukluxlan El Kukluxlan Apoyó Financieramente Al gobierno mexicano Contra los cristeros Cacha la hueá Y eso Ojo Eso no es Una hueá Conspirativa Está en Wikipedia O sea Y el Kukluxlan No es nazi De hecho Se le pasa No El Kukluxlan Son cuicos Evangélicos Blancos Que quieren Que no les gusta La gente Que se ve distinta Porque se ve feo Son como lo que hablábamos Oye entonces Esos católicos ¿Cómo se llama? Gringos Son más No sé Más alemanizantes ¿Algé tipo Cast? Una hueá así Sí Yo veo un poco de eso Un catolicismo Al estilo Muy bueno Como dicen Los mexicanos Muy bueno Pero mira Mira Si los católicos En Estados Unidos En un par de años Lograron dar vuelta El Robey Wade Y una tradición católica Supuestamente En México De décadas y décadas Y siglos Probablemente Tienen ese país Que tienen actualmente Y votan todos demócratas Entonces Bueno quizás Oye Algo de razón A ver México Estados Unidos Está recién Derogando Robey Wade México está recién Aprobando el aborto O sea que los mexicanos Le han dado mejor batalla Al aborto Que los Que los Que los Que los Y por ejemplo Los mexicanos Por ejemplo Te vuelvo a insistir Yo A ver Empíricamente Si físicamente El 2012 Estuve en Chihuahua En Guadalajara En Bueno ya no se llama DF Pero en lo que se llamaba DF En En lo UNAM En montón de lados No poco tiempo 2012 La Universidad Nacional Autónoma de México Correcto Porque yo he hecho clases En el doctorado allá Por si acaso Entonces La El El Con las personas que uno converta En el día a día De verdad que son Aunque sean A ver Ojo México Es un estado Mazón Es como A ver Es como Son como nosotros Como los chilenos Eso te digo Son un pueblo católico Bajo la opresión Mazónica La base La base católica Con dirigentes Mazones Con Benito Juárez O sea Entre Benito Juárez No sé Andrés Bello La U de Chile Es lo mismo Son iguales Somos iguales Y el otro Tampoco nosotros Podríamos No Que no somos Mazones Si todos hemos sido educados O en colegio Mazón O en Universidad Mazona Los hispanos Somos Somos un pueblo católico Bajo ocupación británica Mazona Pero si O'Higgins Es eso ¿Por qué O'Higgins Toma por ejemplo El culto de la Virgen Del Carmen Y uno pudiera decir ¿Por qué Un grupo paramazónico O mazónico Como quieran ponerle Iban a querer Ir a la Virgen Del Carmen Porque eran Los AMLO De la época Pobá Claro En esos hueones Y AMLO No hay ninguna diferencia Y AMLO Es un líder político Súper astuto Nos guste No nos guste Porque mira Fíjate Nadie Critica a AMLO Por las mañaderas Y ese hueón Es peor que el Chávez Peor Y ojo Que tienen a las feminazis Súper a raya A raya Las feminazis Son como una cuestión Anecdótica Y son caletas Todos son caletas En México Todo es como que Se multiplica Eso te iba a decir En México Hay de todo De verdad que de todo Lo que se te ocurra Pudieras No sé Por la distopía Más loca Del facho cuicuy Te aseguro que en México Ya hay De más Te creo Te creo No faltará Así como de De ultraderechista En México No que yo sepa Lo que sí sé Que hay en México Hubo un siguiente Pero hubo un grupo Hubo un grupo De autodefensas De un estado No me acuerdo ¿Cuál es ese estado Donde vienen Los carteles más brígidos Que se me olvidó ahora? Bueno México es narco estado Porque casi todos son Sí, sí, sí Pero hay un estado En específico Donde los narcos Controlan onda todo Se me olvidó ahora Pero hubo Una resistencia En uno de esos De uno de esos estados Que se llamaron Las autodefensas Jalisco No, no era Jalisco Eran las autodefensas De Bueno, había un grupo De autodefensas Cabrón Una especie Como de vanguardia Como la que hice yo Pero estos hueones Partieron así Como con palos Y con escudos Sí, sí, sí Como las hagas usted Y terminaron Hueones de la edad media Como gente de la edad media Una onda así Más raro que la chucha Y terminaron Quitándole las metralletas A los narcotraficantes Y echándolos del estado Hueón Y después Los políticos Me dieron preso A los líderes De la hueá Y los narcos volvieron A ocupar su lugar Si son los mexicanos Son mágicos Oye, pero imagínate ¿En qué país Jodorowsky Iba a tener éxito? Adivinen México Michoacán 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 La autodefensa De Michoacán Sí Oye La universidad La universidad De Guadalajara Que es una de las universidades Más importantes De Iberoamérica Después de la UNAM Gigantesca El auditorio Del aula magna De Derecho Adivinen cómo se llama ¿Cómo se llama? Y afuera Y afuera Una estatua De ese personaje Salvador Allende Ahí Allende Dio el discurso ese De ser joven Y no ser revolucionario Una contradicción Hasta biológica Bueno En Guadalajara El aula central De Derecho Se llama Allende Allende Y afuera Hay una estatua Y la avenida Principal En Guadalajara Se llama Pablo Neruda Y los colegios Normalistas Más importantes De Guadalajara Se llaman Gabriela Mistral Ya Punto hecho E E Uzer Sin interrupciones Lo que yo Lo que yo quería decir Era que Ahora que viene octubre Revisen Lo que pasa En cada país El 12 En México Se van a encontrar Lo que se esperan Leyenda negra Pobres Pobres Indígenas Fueron todos Asesinados Se robaron el oro Que se yo No pero ese es El mainstream De México Ojo Ese es el mainstream De México Estado llano no Sin interrupciones Después responde En Estados Unidos Es el Columbus Day Literalmente O sea Y los poqueres Quieren votar La estatua de Colón Y todo eso Y en Estados Unidos El presidente Obama El presidente Biden El año pasado El 12 de octubre Dio un discurso Larguísimo Sobre como los italianos Habían sido el país Tan bacán Que descubrió Conquistó América Y habló todo el rato De Italia Y de que todos Eran italianos Y todos le aplaudían Y el Columbus Day Es un día De los inmigrantes Italianos En Estados Unidos Y lo celebran Como que Colón Fue italiano Y la conquista de la conquista Y la conquista de América Fue italiana Y están convencidísimos De que De que de alguna forma Mágica Hablamos español Desde el río grande Hacia el sur Porque en realidad Fueron los italianos Los que vinieron Biden tiene demencia Es un tema aparte Pero No Siempre La comunidad Italoamericana Ha sido la que Ha celebrado El Columbus Day Siempre Y ha dado la vuelta A la rotonda de Colón En Nueva York Me estoy hueleando Esa cuestión es histórica Desde los años 30 Desde que los mafiosos Salieron arrancando En Mussolini Cuando fueran las protestas De BLM Recuerda La cantidad de estatus Que había A lo largo de Estados Unidos En México Yo creo que no encontré Ninguna ¿Cuántas estatus Deben haber En México De Bueno Estados Unidos Estuvo a punto De llamarse Colombia Dos veces Estados Unidos Estuvo a punto De llamarse Colombia Dos veces Hasta que Apareció Colombia Y ya no pudieron Cambiarse el nombre Porque se iban a llamar Igual que Colombia Pero hubieron Dos votaciones En el Senado Para llamarse Colombia Por si alguien No lo sabe Pero mira Hasta ellos son Hasta ellos son Más respetuosos De la tradición Hispana Que los mexicanos No son No Creen que Es mexicano Creen que Es que italianos Viven de la bola italiana Creen que Colón Era italiano Y que todo era italiano En la cuestión No he escuchado Eso Esa cosa no pasa Como Biden Desde los años 30 Mira En los años 30 Estados Unidos Se llenó de italianos Porque el hueón De Mussolini Echó a los mafiosos ¿Cachai? Y los italoamericanos Llegaron a Estados Unidos Y lo primero Y lo primero que hicieron Fue establecerse Un día nacional Porque veían que Los hueones De los irlandeses Y los escoceses Tenían el día San Patricio Y esas cosas Y que todos Tenían su día Los gringos Tenían el día De acción de gracia Y ellos no tenían su día Y no tenían ni un día Que ponerse los italianos Entonces los italianos Empezaron con el mito En Estados Unidos Los inmigrantes italianos Empezaron con el mito De que Colón Era italiano Y que toda esa hueá Es italiana Y no sé qué Que es la cuestión Del 12 de octubre El día de Italia Y llenaron Estados Unidos De estatuas Porque los italianos En Estados Unidos Llegaron a tener Nuestro poder Llenaron a Estados Unidos De estatuas Y es la fiesta De los italianos En Estados Unidos La fiesta del 12 de octubre La fiesta de los hispanos En Estados Unidos Es el 5 de mayo ¿Sí? Sí, sí Bueno Bueno Interlocutor Creo que no está tan perdido Parece Bueno Ya reconoció Que no es católico Entonces ¿Qué? Quiero saber O sea Es que estoy En una En un proceso Mira Tú pasaste eso Hace como un año y medio ¿No? Puede ser De la transición De la ateísma Al cristianismo Pero yo Siempre he sido cristiano Me llegaron Como cristiano Pero Espera un poquito ¿Pero cristiano qué? Pues bueno Una hueá De ser cristiano Y otra está Rautizado ¿O no? De mí O sea Me criaron Como cristiano Y lo he sido Y obviamente Es una corriente Más cercana Al protestantismo Y teológicamente Tengo que resolver Ese problema Entonces Tenés que ver Al padre Luis Toro Tenés que dejar De ver a Nick Fuente Y tenés que ver Al padre Luis Toro Porque el padre Luis Toro Es una máquina De convertir protestante En católico Una máquina Pero si Nick Fuente Igual es católico Sí, pero el padre Luis Toro El padre Luis Toro El hueón se sabe La Biblia de memoria Pero palabra por palabra Se reconoce Las distintas traducciones Cuando tú le estás Ligiendo de una Biblia Él te dice Ah, estás leyendo Una de tal Biblia El pasaje tanto Esa es Reina Valera Sí, te dice Esa es Reina Valera Esa es Biblia de Jerusalén Esa es Biblia latinoamericana Y el padre Luis Toro Debate con los evangélicos Punto por punto Todos los temas De la fe católica Y los revienta Con la Biblia El viejo es No es viejo Es un cabro joven Tiene como nuestra edad Es un venezolano Y viaja por el mundo Pero si a los jóvenes capos Se les dice viejo Como el viejo de historia ¿O no? Puede ser Pero este es un buen Como de nuestra edad Tiene trinco y tanto Nosotros le decimos viejo a los profes El Luis Toro Un buen como de Tendrá 40 como mucho Viaja por el mundo Y para donde va Arma un evento Y se llena de católicos Pero miles Y invita Dice Creo que venga Creo que venga Lo evangélico Y entonces se pasan Y disparan adelante Los pastores Y los pastores Empiezan a decirle No, hay imágenes Porque aquí en la iglesia Esto, esto, esto Y él empieza con argumentos Súper escolásticos Es muy escolástico Y remitiendo a las escrituras Una y otra vez Mientras que hace Argumentos lógicos Escolásticos Y les gana Todos los puntos Todos No hay ninguno No hay ninguno Ninguno, ninguno, ninguno El punto de discusión que sea El padre Luis Toro Les gana a los evangélicos Y a los protestantes Oye, no hay No hay algo así Pero que sea chileno Porque estar escuchando Horas y horas El acentico Como que No puede ser muy bien El viejo Creo que no estoy tan perdido Parece, ¿cierto? Mi mujer Encuentra que eres nazi Mi mujer Encuentra que eres nazi Me dice nazi Este huevo Bueno Estamos a escuchar Entre hombres Ey, un poquito Si todos conocemos ¿Quién es más nazi? Siempre hay uno Que es más nazi Pero Mira, si vieron Mis debates Si vieron Han visto mis debates Sobre evangélicos Y católicos Que he tenido Van a darse cuenta Que todas las citas Las saqué Padre Luis Toro Padre Luis Toro Es una máquina Oye, oye Cualquier tópico Ahí está Pero a propósito de eso Cubano literalmente No tengo problema Pero Después de la invasión O sea, es que Como muy difícil Y no sé si se dieron cuenta No sé si se metieron a Twitter Que interlocutores Estaban hablando De que se hizo una cuenta En Twitter Como masacraron A un guardia de seguridad Veneco En Santiago No sé si lo viste Interlocutor Sí, bueno Si estoy al tanto No me voy a sorprender Con datos, huevones No es el punto Tampoco Es que a ti Parece darte lo mismo Es un punto No, yo creo que no me da lo mismo Pero no lo veo Como nazi Lo vemos Como si fuese Un chile Para ti exactamente Que ocurra lo mismo Si hubiesen sido chilenos Los que lo pateran No, no es lo mismo No es lo mismo Pero no significa Que nos estén haciendo Un genocidio Por reemplazo O tal vez sí Pero no lo interpreto De la forma En que interpretan Las cosas nazis Yo veo Veo el shock migratorio Es como ya Sí, obvio Es evidente Yo le expliqué Las acciones De distintos grupos Sí, claramente Y es que es peligroso Claro, bueno Si estoy preocupado Tengo amigos Y tengo familia En Chile Y he estado trabajando Todo este tiempo Para tratar de hacerles Entender Qué es lo que está pasando Para que Sea la decisión Que tomen La hagan a conciencia Respecto de la situación Y no de sus ideas Estúpidas Que tengan en la cabeza Sino que Si se pueden quedar Se quedan Y si se quieren salir Que salgan ¿Qué es lo que entendía Por la deliberación? Y ahora ustedes De nuevo Me están culpando De creer que hay un grupo Probablemente judío Detrás de todo eso Si ya les expliqué Que es una convergencia Exacto El tema es como La forma en que ella Hablado Creo que ya son los buenos De que se dieron cuenta A mi mujer El breaking point La he escuchado Toda la discusión Y no me había dicho nada Y el breaking point Fue cuando dijiste No, en realidad Yo no puedo Escuchar dos horas A un venezolano Entonces mi mujer Dejó de ser nazi Este huevo Dijo Mi mujer Dejó de ser nazi Este huevo Porque no puede Aguantar un acento O sea que hay un problema Si quiere Si quiere Sabe cuál es el acento Del Del Luis Toro Nunca he visto Luis Toro Pero 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 Y además Hay que saber Distinguir los acentos Hay que saber Distinguir los acentos Porque los venezolanos No hablan todos igual No te hablan igual Un venezolano De Manacaibo Que un venezolano De Caracas Que un venezolano De los llanos Etcétera De Estado Nadie habla igual Nadie en ningún país Habla igual Los venezolanos Tienen como Pero los venezolanos Son un país chico En comparación Con otros Por ejemplo México Y Y si bien Los mexicanos Tienen sus acentos Los Los venezolanos Tienen demasiados acentos Para un territorio tan chico Demasiados acentos Demasiados distintos O sea Los maracuchos Hablan muy 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 distinto A los A los del amazona Mucho Es demasiado El exceso De diferencias Y Los gochos También hablan distinto Y los gochos Están al lado De los maracuchos Y hablan distinto Que los maracuchos Si hay un país Con acentos Es Venezuela Tiene demasiados acentos Es un exceso Mira Mira Para que quede claro Lo que dije Era una broma Evidentemente Puedo escuchar Los videos del padre Yo creo que lo voy a hacer No tengo ningún problema De hecho Incluso cuando está La universidad Viví con un cubano Que es como Más o menos parecido ¿No? Y Y no tuve ningún problema Pero es que Después de años y años De que pase Toda esta weá Obviamente Vas a tener Cierto Cierto Reservo Pero Pero igual Igual Ahí estáis dejando ver Detalles Que se van notando Varios patrones De cosas Y eso es lo que Uno va identificando ¿Me entiendes Lo que estoy diciendo? Y mi punto de vuelta Si no es como Que es una acusación No onda No es como Como se dice Es como Estoy en contra Del nazi Shaming Una weá Así No, no Mira Si un chico Oye Es más o menos Un nazi Ok Ya Una vez Que identificate Lo voy a interrogar Lo voy a interrogar Y cuál es la onda Estoy bueno Estás influenciado Por huevas gringas En el caso tuyo Es muy fuerte Estás muy influenciado Por los gringos Si, estáis viendo Mucho YouTube Cámbiate al nick fuente Por el padre Lo distoro Muy tradipelo Lice Y eso Y en una vez Eso es todo lo que es No es como Que tú seas miembro De ¿Cómo se llama? Como dice el padre Lo distoro Como dice Como dice el padre Lo distoro Dice Que venga Que tráiganme a Lupita Que le ponga la lupa Al pasaje Donde San Pablo Dice Habla como Chávez Un poco Tráiganme a Lupita Oye Tiene unos directos Con 6.000 personas 7.000 personas Oye Podríamos Podríamos otro día Hablar de cualquier otro tema Y van a ver que Que no soy Lo que Lo que ustedes dicen Podemos Podemos Enquilar el tópico Y vamos Para poner Un ejemplo Para que no te sientas Como atacado Por las identificaciones Como Y la ley López Tapia Que es bien querido Entre todos Nuestros grupos Ese güero nazi Y nazi Todavía es nazi Pero güero Me va a decir No, yo soy Como dice Social Nacional Social nacionalista Social nacionalista Pero güero Corta Corta Lo que veo Erí una Erí una ¿Cómo se llama? Erí una Versión distinta De los nazis Pero erí nazi Igual De hecho Uno de los razonamientos De el ex Isla Vestapia Es que Los nazis Al estilo Alemán Dicen estar En contra Del materialismo Pero en realidad Son mentirosos Porque se basan En la raza Que es una cuestión Material Y que él se basa Que él va a basar Su nacionalismo En asuntos Puramente espirituales Igual es nazi Y no es como Que lo estemos atacando Por decirlo Es como No es un ataque No es un ataque Yo toda la vida He tenido amigos nazis Yo he llorado la muerte De mis amigos nazis Fui nazi Y cada vez que tengo que enfrentarme Con una antifa Me acuerdo de mis amigos nazis Que me mataron Eso no me hace nazi Pero tampoco significa Que despectivamente Yo estoy diciendo Este guante ya es nazi O este en realidad es nazi No Una forma De clasificar Identificar Sin rabia Tampoco Oye Si Alexis Tú buscas Obviamente Ves todo eso Pero cuál sería Lo que realmente Lo define Como nazi Según usted Que Tiene una filosofía Política Y ese guardo Una ideología Política Que es una variante De nacional Socialismo Si Y su discurso Hay ciertos matices En su discurso Su discurso viene Su discurso viene De Su discurso actual Está muy influenciado Por un profesor De ciencias políticas De apellido alemán Que enseñaba en la católica Que no vamos a decir Porque a él le gusta Mantener animato Así que no vamos a decir Quién es Y que ha escrito Varios libros Y que es importante Y que tiene hartos pupilos No eran buenas Fue pupilo de él Por un tiempo De hecho Y que tiene ideas Mías nazis Más tiradas Para el nacional Corporativismo Para el Corporativismo Católico Pero el corporativismo Católico De alguna manera Como decía yo En el llamado anterior El corporativismo Católico De alguna manera Es medio nazi Porque es corporativista Y eso Claro No es cualquier corporativismo El mismo tipo De corporativismo Obviamente Obviamente Nosotros A ti te decimos Usar A ti te decimos Que tú tenías Harta influencia nazi Por un asunto Que tiene que ver Con los discursos Sobre las razas Que es propiamente Anglosajón Y que Como tú Y ahora Identificamos la fuente Tú veis mucho Youtube anglosajón Y los anglosajones Puta Inevitablemente Son nazis Con el tema de la raza Hasta los negros Del mundo anglosajón Son nazis Con el tema de la raza Pero en versión De los negros Los negros Somos los mejores We was kings Y toda esa estupidez Supremacista Claro Y son supremacistas Y exclusionistas Y miran mal A las negras Que salen con hombres blancos Y lo mismo O sea Los anglosajones Tienen un problema acuático ¿Cachai? Con el tema de las razas Tienen un problema cabrón Con el tema de las razas Que no tenemos acá Los hispanos Los hispanos Tenemos que tener Todos los colores Y identificarnos Como la misma wea Los anglosajones Tienen un problema cabrón Con el tema de las razas Un trauma O algo Incluidos Son las demás razas Que empiezan a convivir En su entorno Porque los hispanos Que viven en Estados Unidos También adoptan posturas De ese tipo De alguna manera Y empiezan a decir Nosotros somos la raza El grupo de los mexicanos Creo que son La raza Que son como un grupo Supremacista Mexicano Que aparece en Estados Unidos Claro Porque en Estados Unidos ¿Dónde van a aparecer Grupos supremacistas raciales Si no en Estados Unidos Que es un país Que está atravesado Brutalmente Por los conflictos raciales Todos los mexicanos Se dicen a sí mismos La raza Hay una agrupación Formal Que se hace llamar La raza Si los mexicanos Los mexicanos Se dicen raza Los mexicanos Se dicen raza Como los venezolanos Se dicen pana Y los chilenos Nos decimos compadre Pero El lema de la UNAM El lema de la UNAM Es por mi raza Hablará el espíritu El lema de la UNAM Y el día El 12 de octubre Por mucho tiempo Lo celebramos Como el día De la raza Y no nos referíamos A la raza En el sentido Que se refieren Los 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 Argentina Argentina fue el primer país Hispano En declarar El 12 de octubre Como día de la raza O como fuere Pero lo decían En un sentido Del momento En que por ejemplo Era el presidente Yrigoyen En Argentina Que lo declaró Incluso antes Que los mismos españoles En ese momento El punto es que Todos los que entran A Estados Unidos Terminan atravesados De alguna manera En un conflicto racial Hasta los pobres Rooftop Koreans Que andaban ahí En las revueltas De Los Ángeles Del 91 92 Creo que fue Defendiendo sus negocios Terminaron envueltos En un conflicto racial Porque Estados Unidos Una máquina De hacer conflictos raciales Y de alguna manera Si tú Si tú Te atravesas Hay demasiado Contenido gringo En la cabeza Voy a terminar Pensando todo En términos de raza Y no es sano Porque Hay otras perspectivas Y los gringos Están súper cerrados En una burbuja No solo hay otras perspectivas Tú no eres gringo De hecho He visto mucho más Capitalismo revolucionario Que cualquier YouTube gringo Yo hablaba Hablaba contigo Tenía estas mismas conversaciones El 2018 En Izquierda sin la izquierda Entonces He visto más a ti Que a Pero en este tema Quizás puedes ver esto Pero Te digo Hablemos de otra cosa Y vas a ver Pon tú un tema Pon tú un tema User Pon tú un tema Tú pon un tema Distinto Piensa No sé que podría ser interesante Bautizo El bautizo Pero no No teológico Por favor Que sea Pero materialmente Sociológicamente ¿Cuál es la importancia Del bautismo En términos materiales? ¿Y por qué es importante Que sea de niños Y no de adultos? Porque con el bautizo Te ahorras Instituciones Como por ejemplo La del cenario Porque la gracia Del bautizo Además Es la institución De los padrinos Y madrina El caso de fallecimiento De los padres Está en cargo De los hijos Y para Ese fin Se cumpla Tienen que ser Bautizados Niños chicos Eso No lo entienden Pero es una cuestión Que el El catolicismo Dio a la humanidad ¿Cachai? Es fundamental Desde el punto Incluso de vista jurídico Sí O material Sociológico Quizás podríamos hablar Del Del bautismo Sigue siendo válido El bautismo Con agua Después de que De que Jesucristo Viene a la tierra ¿No? Así que quieren meterte En el tema Del padrino Que te dije recién Sí Porque Jesús Jesús mandó Bautícenlo En el nombre del Padre El Hijo y el Espíritu Santo Eso es textual En la Biblia Jesús dijo Vayan Enseñenle Enseñenle Mi palabra Y bautícenlo En el nombre del Padre El Hijo y el Espíritu Santo Pero dice claramente Que Que el bautismo Que Juan Juan el bautista Bautizaba con agua Y eso quedó atrás Y ahora el bautismo Es Espiritual No No dice que es espiritual Dice Yo los bautizaré Con fuego ¿Cachai? Y después dice Espérate Después dice Después dice Jesús Porque el texto El texto sin contexto Es un pretexto Después dice Jesús Que nadie Que no haya nacido De nuevo De la sangre del Cordero Entrará en el reino De los cielos Y acuérdense Que Jesús Convirtió el agua En vino Y después convirtió El vino en sangre ¿Ah? ¿O no? Jesús Convirtió el agua En vino Primero ¿No? Ese fue el primer milagro La boda de Canaán Sí El primer milagro Fue convertir el agua En vino ¿Cierto? Igual fue el último Correcto Convertir El vino En sangre Luego Bañado en la sangre Del Cordero Que primero fue agua Y después fue vino ¿Es que bañarse en vino? No mo Bañado en la sangre Del Cordero Es El bautismo con agua Porque primero El agua se hizo vino Y después el vino Se hizo sangre Oye Interlocutor ¿Cree en Dios? Sí Sí ¿Sí? Sí ¿Eres católico? Sí Ellos son católicos ¿Y quién era? Ah Era el Este otro compadre El viejo historia El Marcelo El Marcelo Es un católico Antitribu El Marcelo Es un católico Antitribu Exacto Odinista Pagano No sé No me acuerdo De cuál De todas Las variantes Son paganos Y que vienen Un católico El interlocutor Les dice Católico Antitribu No sé Si alguna vez Jugó alguien Vampiro La mascarada Era un juego De rol De nuestra época Ahí Existía el concepto De los antitribu Que eran los que venían De una cuestión De un entorno Y como que trataban De irse en contra De su propia identidad ¿Cachai? Esos eran los antitribu ¿Cachai? Entonces Para el interlocutor Los paganos Como el Marcelo Son Son Católicos Antitribu Cristianos Antitribu Claro Ya Bueno No sé No creo que Estoy preparado Como hablar De las consecuencias Sociales De los Últimos Igual No sé Ustedes Ustedes son como Todos Muchos mayores Que yo Igual estoy Como recién En la etapa Universitaria Así que No voy a estar Preparado Para todos los temas Bueno Tenía tiempo Para corregir Nuestros errores Sí O sea Definitivamente Le voy a echar Un vistazo Al asunto Del catolicismo En México A ver Qué tan Católicos Son realmente Voy a echarle Un vistazo A ese tema Y Ver Qué tanto Qué tan cierto Es que Mira Para la Para la perspectiva Como respecto A lo que vaya A analizar Uno de Uno de los Efectos Que te genera La influencia De los Actuales Son como Una Forma De ver Las cosas Uno de Efectos Es el tema De Percibir Como avatar De un Grupo A cada Individuo Entonces Tú decís Ya no No estáis Conociendo A Jorge Que es mexicano A través De Jorge Estáis Conociendo Todo México Porque Jorge Es un avatar De México Una cosa así Entonces Se tienden A difuminar Las diferencias Y Se genera Mucha oscuridad Cuando uno Ve las cosas así Tú quieres ver México Bajo una óptica Distinta A la óptica De lo Náutico Tienes que hacer Un esfuerzo Extra Que es Cómo hago Para Buscar una distorsión Distinta Para poder Visualizar Lo que quiero ver O poder ver Algo distinto Lo que veo A través del filtro Que estoy usando Una cosa Que te podría servir Es tratar de Mirar A los mexicanos Bajo la óptica De un Mexicano Pro Por ejemplo Y va a haber Un mundo De color distinto Los mexicanos Pro Si te ponían La mente De un mexicano De un mexicano Chama izquierda Vaya a decir Este país Es demasiado católico Que se han creído Estos Cuatro Si Y también Son súper Machistas Eso es lo que Van a notar De inmediato Los mexicanos Antes de que Youtube Fuera tan cagado Con el tema Este de la censura Una de las Guas que proliferaban En Youtube Que eran muy chistosas Eran los videos De los mexicanos Persiguiendo a sus Señoras Con un palo Eran virales O como trataban A los hijos Y los mexicanos La persiguían Por todas las ciudades De esas aldeas Mexicanas Que se están Parecen En las aldeas Del centro De España Y persiguiéndola Y persiguiéndola A la señora Persiguiéndola Así pero Para matarla Con un palo Porque la vida Se había metido Con otro guano Esos videos Eran muy buenos En Youtube Antes de que Youtube empezara A decir No estas cosas No se pueden ver Porque pueden ofender A no se que Y todas esas guanas Vienen de los gringos Si Youtube Si Google Fuera una empresa Mexicana Esa guana No existiría Esa guana Alguien se va a ofender Por lo que estamos mostrando Los gringos Son los ofendidos Porque son puritanos La cultura de mierda De los gringos De ofenderse De ellos Y nos contaminan A nosotros Hablando de contaminarse Unos con otros Nos contaminan A nosotros Con su mierda Cultura De andar ofendidos Y arrojarse Y arrojarse Por todo ¿Cachai? No Y los estándares De vida Los chilenos Se pelean Por el estándar De vida Que los gringos Muestran en la serie Y esa es parte Del sufrimiento Que tenemos Como chilenos Porque Chile No es un país rico En el sentido En el sentido Glosajón Y tratar de sostener Un estilo de vida Como Friends Como el estilo de vida De Manteor Y cosas así Como se muestran En los sitcoms gringos Claro Pero no es de Malcom Peor Cuando los gringos Te muestran Un hueón Que se supone Que es pobre Es cuate Claro Y que tiene Una tremenda casa Y que tiene Como la casa de Malcom Que así feita Y todo Es tremenda casa Sí Y tienen Hartos hijos Walter White Era pobre Y tenía piscina Por eso En Chile Ese es como El máximo rango Soy pulento Tengo piscina Y ese es el efecto De las ópticas Por eso Si queréis ver Y así También te dar cuenta Del sesgo De los nazis Es como Oh sí Estoy influenciado Por los nazis Porque estoy viendo El mundo Como lo ven ellos Y cómo llegué A ver el mundo Como lo ven ellos Bueno Por influencia Bueno ¿Qué puedo hacer? Bueno Me dejo influir Por algo más Y voy a ver El mundo distinto Y ahí voy a notar Los sexos Que es un poco Lo que he hecho yo Que he leído A todos los liberales A todos los marxistas A todos los nazis Empezáis a A darte cuenta Que Que son puras weas Todas No No Pero Igual veo Contenido De izquierda O sea Porque Sí O sea Como para entender Mejor Al enemigo También Porque Porque Toda la derecha Suele cerrarse En esa cadena De eco Lo que decía Este web Del interlocutor Con lo de Twitter Que no se meta Y bueno Igual Igual en Twitter Son como Puros boomers O sea Como Obviamente Se han agregado Es más intenso Que la cresta Es cuadrico De hecho Un De mis amigos Se metió Por Tenía como La intención De infiltrar A los judíos Y se hizo pasar Por judíos En Twitter Y el web Quedó Horrorizado Porque De nuevo Básicamente Conoció La cara De los Judíos Tuiteros Que son Activos Políticamente Así que Es una cuestión Horrorosa Después Lo mismo Tú podías Hacer la prueba Podías Tratar De infiltrar Twitter Haciéndote Pasar Por una No sé Por una Feminista Progre Mapuche Que creo Que hice Eso una vez En Facebook Fue divertido Cuando estábamos En la web La vanguardia Yo con el chopper Teníamos como 20 perfiles De Facebook De Antifa Nos metíamos A los grupos Antifa Qué manera de reírnos Las web Que escriben Los antifasculados Claro Y si te involucráis Con lo que Empezáis A A comunicarte Con ellos Y te responden Y te hablan Cosas Ahí es cuando Empieza a pasar El tema De la influencia Y empecé A ver Las cuestiones Y te dar Cuenta Oye Los más Distorsionados De este Segmento De gente ¿Cómo piensan? Y es como En el medio Y después Usted Usted ¿Tú estás en la universidad? Usted ¿Tú estás en la universidad? ¿Qué estás estudiando? Estuve En la universidad Me salí hace como Un año y medio Todo año Ya Bien hiciste ¿Pero qué está ¿Dónde pasó? Estaba estudiando Antropología ¿Antropo? Sí Oye Y Usted Quería decir Más 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 Como que los filósofos Es así Que es una orgía Progre A cagar Pero para que cachis Y de hecho Yo ya soy de derecha Así como En 2017 Eso ya está Pornográfico Oye Oye Pero espérate 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 Usted Usted Ya Entonces Tú estás en una edad En la que tú Tú me imagino Que tenés como Veinte Veintidós Veintidós Oye Usted ¿Y qué estás esperando Para hacer guaguita? Ya que hablábamos De la demografía Del reemplazo De esas cosas Puta Mira Yo de hecho Si yo te sacara La excusa De De que Como que está Tengo que ganar Un sueldo Como de un palo y medio Para ponerme a tener hijos Como que igual Como que ambos Vamos a estar en contra Y yo de hecho Estaba muy en contra De eso Y decía Imagínate que nuestros abuelos Nuestros tatuajos Tenían quince hijos Con un ingreso promedio De nada Casi O no sé Diez mil años atrás La humanidad El ingreso era cero Y tenían también Un montón de hijos Como chucha No vamos a poder Tener nosotros Un par de cabros chicos Si es que tenemos Un nivel de vida Mucho más alto Pero es que La forma de vida Que tenemos ahora A pesar de que tenemos Buenos bienes de consumo No está configurada Como para Como para Formar una familia grande No sé Porque yo tengo ¿Qué te voy a decir? Lo que te voy a decir Lo que te voy a decir Lo que te voy a decir A estudiar antropología O sea Lo que te voy a decir Por las lucas Dame un segundo Mi tía Tiene Tengo una tía Con diez hijos Otra Tengo un par Un tío con una tía Que tienen diez hijos Otro tío con otra tía Que tienen nueve Otro tío con otra tía Que tienen ocho No son quince Son diez, nueve, ocho Y eso es normal En mi familia Y Y Y mi tía Que tiene nueve hijos Es fonodióloga Mi tío Que tiene diez hijos Es mecánico de motos No estoy a nombrar La que tiene ocho Porque ese sí le va bien De hecho El El esposo De esa tía mía Es el Es el tío Es hijo De uno De uno De los buenos Que dirigieron El banco central Pero como que Casi que de por vida Así que son buenos Que tienen una posición Cabrona Pero Pero todos Estos tienen Una pila de hijos Y Y no tienen Grandes profesiones Y viven bien En el barrio alto Todos los hijos Pudieron estudiar Tranquilamente No veo No veo No veo La lógica O sea Tú decís que en este mundo No está hecho para tener Harto hijo Y yo conozco gente Con harto hijo ¿Cachai? ¿Puedo intervenir un poco En eso? Sí Igual tengo una visión Con el asunto Que es el La sociedad Nos comunica Estas cuestiones De los estándares De nuestra posición Nuestro ¿Cómo se llama? Nuestra reputación Y un montón De estos Indicadores Y no La sociedad Nos indica Que El ¿Cómo se llama? Cómo es aceptable Tener hijos Pero yo creo Al menos Lo que Como es para mí Y como Para ti también Seba La forma en que Nosotros evaluamos Nuestras cosas Está en En Choc O choca Con Con lo que Nos está diciendo La sociedad En la que En la que Vivimos O algo así Como Yo no acepto Los estándares Sociales Normales Y normalmente Me Disocio de ellos Y por eso Tengo alguna salida Que el resto De la gente No puede entender De cómo vivo Con el estándar De vida Que vivo Si Si no tengo Trabajo Que corresponda Con el ingreso Que se supone Que creen ellos Que es necesario Para sostenerse Y a veces Como bueno Porque ocupé Algunas salidas Que para ellos Son inaceptables Y Y gané Y no No hay legales Inaceptables Socialmente Como cuando yo Toca la guitarra En las micros Para ir En las contas Mira yo He estado Igual Como que Un año He estado Como un año y medio Trabajando Ya En un trabajo Estable Haciendo Wage Slaving Y Igual Se puede ganar Pero Igual Porque tenés que Romperte Así como Dobles turnos De luna Domingo Ya pero mira Como se resuelve Deberían romperse El lomo Trabajando De forma incómoda Y dormir En una Posilga Enana Y ahorrarse Todo lo que puedan Es lo normal Es lo natural Mira Como se resuelve Esta incomodidad De que tengamos Hoy en día Una sociedad Donde la gente Trabaja tanto Y Tiene tan poca plata Y lo pasa mal Y todo lo demás Se resuelve Creando economías Familiares De escala ¿Cuál es el problema Con crear economías Familiares de escala? Que la mayoría De la gente No está inserta En economías Familiares de escala Me imagino Que tú Ulcer No tenés 5 o 6 hermanos Ni 20 tíos O sí Lamentablemente No De hecho Familias pequeñas Exacto Entonces tú Ahora Tú tenés que hacer Grande a tu familia Tú Vas a tener que Tenés huevuitas Tenés unas 10 huevuitas Y después Tus nietos Van a tener 20 tíos Porque tus 10 hijos Se van a casar Con otras 10 personas Tus nietos Van a tener 20 tíos Y entonces De pronto Tus bisnietos Van a estar insertos En una economía De escala cabrona Donde en realidad No va a ser necesario Forzarse tanto Porque van a haber Bienes de capital Acumulados colectivamente Y toda una estructura De cuidados De afectos Y de Y de Y de ahorros Y de Y de empresas familiares Etcétera Que van a permitir Que la cuestión Funcione mejor Ahora ¿Qué podías hacer con eso? No lo tenís Bueno Heredaselo a tu descendencia Lo mejor que le podías heredar A tu hijo Son muchos hermanos Lo mejor que le podías heredar A tus nietos Son muchos tíos Y a tus bisnietos Una gran economía En escala familiar Es difícil para el primero Como tú Sí, claro que es difícil Para el primero Pero puta Así es la Es la Pero bueno Acá es el primero Sí, es ser el gran patriarca Ser colonizador Ahí estaría colonizando Sí, yo creo que Esa es mi misión Y es lo mismo Lo mismo que hablamos El otro día Te acordás Cuando hablé Hablamos de las generaciones Y que Que los boomers La tuvieron fácil Porque ellos tenían Un montón de hermanos Tenían que apoyarse A pesar de que no tenían Tanta riqueza Como nosotros Y sí, yo creo que Me voy a ir por este lado Intentar apoyarme un poco Mis papás quizás Formar Desde ahí una familia Más o menos extendida Pero claro Eso No puede llegar tan lejos Porque mi familia No es grande Entonces Bueno Lo que podáis Entonces tenés que Buscarte una chana Y meterle como dije O agárrate Agárrate una mujer Que tenga una familia Que tenga una familia Extendida y grande Igual es difícil Porque la gente Las personas que Venimos de familia De grandes estructuras Familiares Preferimos relacionarnos Amorosamente Con gente que viene De grandes estructuras Familiares Miramos con recelo Las personas Que no tienen contacto Con sus tíos Con sus abuelos O que no tienen tíos Ni abuelos Aunque eso Puede ser injusto ¿Cachai? Pero yo La estructura La gran estructura Familiar De la que yo venía Que es la de mi mamá De mi abuelo Jaime Mi abuelo Jaime murió Y esa gran estructura Familiar Se empezó a desmoronar Un poco Porque eso es lo que pasa Cuando los patriarcas Mueren Y se tienen que crear Estructuras nuevas Pero yo me casé Con una mujer Que tiene otra Gran estructura familiar No son muchas personas Pero sí tienen Una dinámica Muy sana En términos de Acumulación Y organización De recursos Etcétera Hay algunas peleas Por recursos también Porque bueno Pasa Pero claro Pero es parte De cómo se logra La armonía interna No hay que lograr La armonía interna Sin conflictos Por recursos Esa hueá no existe Ahí en el chat Estaban diciendo De que Bueno De hecho El interlocutor Dijo lo de la chana De agarrar una chana Y puta Igual Salí una vez Con una chica Más o menos linda Y todo Pero es que El nivel cultural El espacio Entre el nivel cultural Mí y el nivel cultural De ella Era demasiado Y simplemente No pude No pude aceptarlo Entonces igual Como que mis estándares Están demasiado elevados Para lo que Y diciendo que no soy El hombre más huevo del mundo ¿Cachai? Tenéis que ser Tenéis que Tenéis que El viejo refrán chileno No la quiero Para conversar No la quiero Para conversar Usted lo que tiene A esa chanita La tiene que tener Para conversar Usted la tiene que tener Permanentemente embarazada Esa es la visión de ella ¿Cachai o no? Estar permanentemente Embarazada Embarazada de eterno Igual lo entiendo Me pasa lo mismo ¿Cómo se llama? Si la niña No tiene ciertos niveles Tú tuviste suerte Por si la chiquilla Con la que te casaste Estaba súper bien Pues yo también Tuve harta suerte Más suerte que tú Las palabras que tuve Las palabras que tuve Son todas Capas Son todas Mira De esto Pero oye El interlocutor El interlocutor Que Que no la conoció Por mí Se casó con una Con una niña Que era vecina mía Cuando yo era niño En el barrio de las condas Y padre Hurtado Con Bocacho Claro Se casó con una chica Que era vecina mía Cuando yo era chico Y era la niña bonita Era la niña bonita Del barrio Bueno Mi hermana Mi hermana también Pero mi hermana Era más chica Tú Seba No me acuerdo En qué directo Pero hace tiempo Dijiste que Que tipo así Como Trascendentales Tipo tu abuelo Realmente Dedicaron su juventud A otras cosas Y no a El hijo inmediatamente Algo así dijiste Ese fue mi abuelo Guillermo Sí Como ¿Él a qué edad Tuvo su hijo Por ejemplo? No Mi abuelo Guillermo Tuvo su hijo Súper viejo Y lo que él tiene Lo cual tiene cosas buenas Porque tuvieron un papá Que era cabrón Que enseñaba en universidades Que era ahora así Frígidamente intelectual Y toda la hueá Pero tiene sus contras Y los contras Es que mis abuelos Es que mis tíos Por el lado de mi papá No tuvieron papá casi O sea El papá Se dedica Mi papá me dice Que él se Trataba de mantenerse despierto Hasta que dejara de sonar La máquina de escribir Y no lo lograba Y se dormía Y cuando despertaba En la mañana Seguían sonando las teclas De la máquina de escribir Ese era mi abuelo Y después iba al congreso Porque fue senador O se iba a sus cuestiones De abogado O de lo que sea Que estuviera haciendo O a dar clases En la academia de guerra Porque mi abuelo Era profesor De geografía militar En la academia de guerra O todas esas cosas Y mi papá No veía a su papá nunca Mi papá Básicamente no tuvo papá Era una figura Una figura importante Pero no pasaba De ser solamente una figura No había Como una foto ¿Hm? Como una foto Claro Era como una medalla Era como tú Eres hijo De un guampacán Punto ¿Pero es eso Realmente algo Como un camino Aceptable? Sí Es uno de los caminos Yo prefiero El de mi abuelo Jaime Mi otro abuelo Mi abuelo Jaime Se casó De jovencito Y se puso A tener guaguitas Con mi abuela Rosalía Mi abuela Rosalía Terminó la carrera De teología En la católica Con guaguitas Con guaguitas Ya con uno Dos hijos Y mi abuelo Era taxista Después puso Una empresa Como de Antigüedades Porque él sabía Mucho de antigüedades Y de muebles Antiguos Y no sé qué Después puso Una fábrica De muebles Que fabricaban Los muebles Con el estilo De la Con las mismas técnicas De fabricación De la Europa Del Renacimiento Con lo cual Era bastante caro Vendía Te hacía el living Por 40 millones De esa época Y le fue bien Y terminó Haciendo juez De ferias De diseño Certificador De De ¿Cómo se llama esto? De las auctions ¿Cómo se llama? Las subastas Gringas De antigüedades Y de hueas caras Y todas esas hueas Le fue la raja Al viejo Pero independiente De eso Él Se tuvo Nueve hijos Uno murió Niño Y los otros Llegaron a viejo Y tuvieron Eh Y tuvieron Muchos hijos Todos Y él Mantuvo andando Una estructura De económica Familiar Cabrona Casi que Con sus propias Manos Porque el resto O sea Como te dije No eran gente Extremadamente No digo que eran Flojos ni nada Pero no eran gente Extremadamente productiva En un sentido Capitalista Si por ejemplo Apoyaron a la familia En otros sentidos ¿Cachai? Pero Pero El tema es que Mi abuelo Construyó casi que Con sus propias manos Y por si solo Una economía familiar Cabrona Donde todos Podían tener Una pila de hijos Y hacían Fiestas Fiestas familiares Gigantes Y todo Básicamente Lo sostenía él Con mi abuela Pero más que nada Él Y sin título Sin título Estudió Arquitectura Pero no terminó Y Yo encuentro que ser Como mi abuelo Sería ya lo máximo Más que ser Como mi abuelo Jaime Más que como mi abuelo Guillermo Aunque me parezco más Guillermo Al parecer En forma de ser Yo creo Yo creo que el camino De Guillermo Es como el más viable O sea Igual quiero aprovechar Estos últimos años De juventud Para hacer algo Algo brillante O algo Trascendental Mi abuelo Guillermo Se casó a los 50 Con una modelo De 30 Mi abuela Betina Bergman Mi abuela Betina Bergman Que tenía 30 años Ahora está viejísima Ahora está de más de 90 Pero mi abuelo Se murió hace 40 años ¿Cachai? No, yo estaría Más que más a los 30 Oye, como consejo Para el user Oye, no planifiquís Tanto La vida Te Más que la vida Dios te hace Te guiar Los planes Hueones Sí ¿En qué andas ya vos? Porque ayer Estaba estudiando Antropología La vida te da Sorpresas Sorpresas Te da la vida ¿Y qué es lo que Estoy haciendo ahora? Ahora estoy haciendo Wage Slaving Ah, estoy trabajando Sí Pero igual Tengo un turno ¿Cómo qué haría? Estoy trabajando En seguridad Y tengo un turno Así como súper ¿Eres guardia? Ah, ya Guardia Ah, ya Yo fui guardia Yo fui guardia Mucho tiempo Yo fui guardia Mucho tiempo Trabajé para la empresa Shields Y hacía dobles Triples turnos Sí, andais jalado Todo el día Tomaba caleta Tomaba más que la chucha Tomaba más que la chucha ¿En qué manera Tomar copete? Porque trabajaba 16 horas Los dos turnos Y cuando salía De la pega No quería irme Para la casa Entonces me acuerdo Para las entrenatas Casi todas las noches Voy a tomar con los cabros Para las entrenatas Igual que ¿Qué opinas del Wage Slaving Sea Porque el otro día Hablaste Reduro De los De los Asalariados Sí, porque Mira, está bien Mira, está bien Yo no estoy diciendo Estoy en contra De que exista gente Que trabaja Con un contrato De trabajo Y que lamentablemente No tiene otra cosa Que hacer Porque no le da Para más O porque O porque tal vez Le da para más Pero no se atreve Hay mucho de cobardía También ahí Así como Ya puta ¿Qué voy a hacer? Ya voy a tener que Trabajar por un contrato De trabajo Porque Qué miedo Hacer otra cosa Porque podría no resultar Porque podría Lo que sea Mi papá Cuando yo era chico Una vez lo fui a buscar A la pega Mi papá trabajaba En Factory Que era vendedor De Factory En ese tiempo Estaba trabajando En Contempora Contempora Factory Que era el Factory Más grande En esa época En Chile Y Mi papá Estaba trabajando En este Factory Y yo lo fui a buscar En un día de verano De vacaciones Tengo que haber tenido 11 años Lo fui a buscar A la oficina Y Me dice Me dice Espérame un poco Y me lleva Para el rincón Donde está Ese reloj Que está en todas las pegas Bueno Los guardias No los guardias Todavía tienen Libro con lápiz O ya tienen Reloj de esos Bueno No importa Esos relojes Que están en todas las pegas Que hoy en día Son con huella digital Pero en ese tiempo Era con un papel Que te marcaban La hora en la que llegabas Y marcó el papelito Y una vez que marcó El papelito Me dijo Sebastián Esto Esto que yo acabo de hacer Es el fracaso Eso es lo que me comunicó Él me dijo Esto Esto Marcar tu tarjetita En la pega Esto es el fracaso Esto Así se ve El fracaso Y a mí me marcó Caleta esa huevo Por eso anduve De panky Tanto tiempo Ahí pidiendo plata Tocando guitarra En las micros Pero Evitando a toda costa Hacer El fracaso Y después Traje de guardia Harto tiempo Para Chile Trabajé caleta Pero es que en verdad Ya no me quedaba De otra Porque Con los niños Y la hueá De Tener que pagar arriendo Y todas esas cosas Ya pico Vamos a Y ser elegible Por un arriendo Porque en Chile Si bueno Tú tenés que tener Pega para tener arriendo Lo que debería ser el rey Tenés que tener arriendo Para tener pega Cómo voy a trabajar Si no tenés donde vivir Sobre todo si venía Y te la calle como yo Pero de alguna manera Me la arreglé Para tener pegas Como la de guardia También vendí seguro Trabajé en la construcción Y un día Que no tenía pega Y no encontraba pega Y tenía que pagar unas cuentas Se le tocan la guitarra Y caché que Tocando la guitarra En las micros Ganaba En cuatro horas Lo que Trabajando en la construcción Ganaba en dos días Y luego Como yo nunca he sido cobarde Para la hueá Dije Vamos con esto Y con eso pagaba Todo lo de los niños Lo mío Sobreviví Muchos años Con ese sistema Hasta que empecé Con el tema de YouTube Y otro tipo de cosas Y después Me fui metiendo En distintas juegas Y hoy en día Tengo mis negocios Que no tengo por qué Develarlos Al público Además que trabajo En la tierra Que es entretenido Aquí en mi casa Todos los días Lanzo a la lechuga De las lechugas Que planté yo Hace como seis meses Hace como cuatro meses Tengo unas lentejas Que están creciendo Hermosas El punto es que Tiene que haber gente Que trabaje salariado Porque básicamente El sistema lo requiere Pero eso no significa Que esté bien Y lo que a mí me molesta Mucho Y que se da mucho En nuestro sector En la derecha Es demasiado común El discurso de que Se jura Se jura En el loyal cake Porque tienen un título Y un trabajo Creen que Claro Creen que Haber sacado un título En la universidad Y haber conseguido Que alguien les dé Un contrato Culeado Los vuelve Como uno Una especie Como de personajes Superiores al resto O que cumplen Con ciertas categorías Mínimas Que si tú no las tenías Es como que casi Que no eres ser humano No hueón Tú no tenés Derecho a opinión Porque no tenés Ni título Ni pega Pega Se refiere a ello Porque no conciben Otra forma de trabajo Para ellos Trabajo es que alguien Te pague un sueldo Mes a mes Y tengas un contrato Culeado Eso no es la única Forma de trabajo Primero podemos trabajar De mil formas más Yo he trabajado De muchas formas distintas Y segundo Bueno, ese no es el ideal Al que deberíais aspirar ¿Cachai o no? Eso es Lo peor que te puede pasar Dentro de las cosas buenas ¿Cachai? Porque claro Después están las malas Como estar cesante Y no tener ningún ingreso No saber cómo ganarte la vida Que le pasa a mucha gente Que me encuentro con cabros De tu generación De la generación Z Que me dicen Es que no tengo plata ¿Cómo no hay que tener plata hueón? Yo dormía en la cuneta Y tenía plata No, no tengo Ya ¿Qué podemos hacer Para que ganes plata? Necesito encontrar un trabajo ¿Por qué quería encontrar un trabajo? La gente que trabaja Gana poca plata Entonces le decía A un cabrón El otro día Y le debo eso Porque se las voy a comprar Le dije Te voy a comprar Yo te voy a comprar Tus primeros packs De botellas de agua mineral Para que te se vaya a vender En la micro Porque ahora se vienen Los meses de calor Y vaya a ver Como en 4 o 5 días Vaya a ganar más plata Que con un sueldo Con una pega hueón ¿Y cómo se hace eso? Bueno Se te subí Y decía Agüita, agüita Y la cuestión ¿Ah? Sacar a Luca La botellita de agua mineral Para hacer para calor Y vaya a juntar Mucha más plata Que trabajando con un contrato Es riesgoso Es complicado Pero hay agarras chispesas Hay agarras vivezas No vaya a necesitar Que yo te diga estas cosas Los zurdos se burlan de mí Porque tienen una foto Donde salgo vendiendo paraguas Efectivamente Un hueón Que vende paraguas Está 200 kilómetros Por encima En la escala social Y moral Que un imbécil Con un contrato Que pasa todo el día Encerrado Haciéndole caso A un tercero Para tener Un arquitecto Ganando 400 lucas Sí Y claro Y vendiendo paraguas Cuando llovía En 3 días Me hacía las 400 lucas Y la hueá es sobrevivir El objetivo final Es sobrevivir El objetivo final Es conseguir los recursos Ese es el objetivo final Y al menos Esa es mi mentalidad Y si tú querís matarte Haciéndole caso A un saco hueá O no veis otra salida Puta Si no veis otra salida Bien ya Pucha Hazlo Y no te tengo ni mala Ni nada Pero no me vengáis A restregar tu contrato Tu contrato de trabajo En la cara Como que fuera El mayor logro Que alguien puede conseguir Porque no Es una hueá mediocre Penca Es un símbolo De fracaso De tu fracaso Que bueno Que por lo menos Estáis Sobreviviendo Dentro del fracaso Por lo menos No te estoy muriendo En el fracaso No es un fracaso letal Pero encuentro Que es patético Es patético Me parece patético Que tanto en la izquierda Como en la derecha Existe este culto A tener un jefe Y un sueldo Y un aguinaldo Que son hueás De las que deberían escapar No es algo bueno Que te pase eso Es algo malo Es malo Tu vida se deteriora Por tener un sueldo Un trabajo O sea un sueldo Un contrato Un jefe Un aguinaldo Eso deteriora tu vida No la mejora La empeora Arranca de eso Y van a decir Tu mujer te mantiene Tu mujer te mantiene Mira Ni mi mujer Ni yo Ni mi mujer Ni yo Tenemos Ni contrato de trabajo Ni sueldo Ni aguinaldo Ni mi mujer Ni yo Tenemos Ni contrato de trabajo Ni sueldo Ni aguinaldo Mi mujer Tiene ingresos Y yo tengo ingresos Los dos tenemos ingresos Si nosotros viviéramos Únicas y exclusivamente Con nuestros ingresos No pasaríamos necesidades Ahora Tenemos una suegra Porque tenemos Porque estamos insertos En una economía familiar En una estructura En una economía De escala familiar Muy eficiente Y tenemos una suegra Que si tiene Muchos más recursos Porque en el fondo De alguna manera También Es la que Sostiene Y estructura Todos los bienes de capital Que nos permiten Operar al resto de la familia Y entonces tenemos Una casa por la que No pagamos arriendo Entonces mi mujer Tiene un auto Que es un regalo De ella Si no Habríamos que comprar Uno bastante más barato Bastante más pequeñito Entonces tenemos Un estándar de vida Muy superior Al que nosotros mismos Nos pudiéramos dar Por nosotros mismos ¿Y qué vamos a hacer Con eso? ¿Rechazarlo? ¿Rechazarlo? ¿Para ir a pagarnos Un arriendo De esos departamentos De solteros Bueno en Santiago Centro Y pagar gastos comunes Y endeudarnos Por un auto Y todo lo demás Por un orgullo Culeado hueón Porque yo soy Un individuo libre Y no sé qué No Y no dependo de nadie Y a mí nadie Me ha regalado nada Ándate a la mierda Yo estoy feliz De que me han regalado cosas Y mientras más cosas Me regalan Más feliz estoy Y ojalá Te regalaran cosas Y el peor desastre Que tenemos En Chile Hay pobreza En gran medida Porque está lleno De sacos de huevas Que se quieren ir a vivir Solos A un departamento En el centro Y comprarse cuestiones A crédito Y vivir endeudados Partiéndose el lomo En una pega 24-7 Para pagar las tonteras Que se compran Por eso tenemos Una de las grandes causas De la pobreza En este país Porque si vos siguierais Viviendo con tus viejos Trabajaríais la mitad Y tendrías un estándar De vida al doble De bueno Tendría ahorro Y qué tiene de malo Vivir con tus viejos No tiene nada de malo Son gente que se quiere Y que pueden vivir juntos Y podés meter a tu señora Y a tu hijo En la casa de tus viejos Y cómprense entre todos Una casa más grande Y meten tus hermanos A sus hijos Y a su señora Y viven En una gran economía Familiar Como lo hacen Las personas Inteligentes Y esto en los cuicos Y esto en los cuicos Se ve mucho Y por qué se ve esto En los cuicos Porque los cuicos No son huevones ¿Por qué los cuicos Se casan Y los pobres No se casan? Porque los cuicos No son huevones Saben que casarse Es importante ¿Por qué los cuicos Mantienen estructuras Familiares? Y se van acomodando Todos juntos En un sistema Que les facilita La acumulación De bienes de capital Y el ahorro Porque no son huevones Porque no son tontos En vez de odiar A los cuicos Imita a los cuicos Vayanse a vivir Todas las familias Juntos Junten los sueldos Ahorren dinero Escalen su economía Compren al por mayor Etcétera Una casa grande Donde cabe Toda tu familia Si la compráis Vale Mucho menos Que las 5 Casas Que tenéis que comprar Para que cada saco Hueva viva En su propia casa Porque yo soy independiente Y puras huevas Sí Oye Este directo Va a durar ¿Cuánto? No sé Estos directos Duran hasta Que me de sueño Y normalmente Son 5 A 7 horas Va a salir un ratito Después voy a levantar la mano A ver si podemos seguir conversando Por supuesto Por supuesto Hay harta gente en el tele Y buena onda Por fin estamos hablando contigo Normalmente soy particularmente Pensado cuando Cuando estoy hablando con Con alguien que me está como No sé Cuando vuelo El panfleto Es como Es incómodo No encuentro fome Pero hablar con la persona Lo encuentro mucho más entretenido Eso Eso es un poco por mi lado Ahora si Estoy siendo muy pesado Con alguien Igual me avisan No me doy cuenta Solo Solo Ya Ya dale Vuelvo en 25 minutos Volvió el André Vamos a hablar al André Andrecito Hola 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 Ya que estáis como hablando Están hablando Están hablando Sobre el tema De la familia Y todo eso Puda Yo como que Siempre como que Cuando de repente Mi hermana comentaba O mi hermano No Es que yo me quiero vivir solo Y no sé qué Dicen Y siempre ¿Para qué te voy a vivir solo? Porque al final Es puro gasto Entonces Como que Lo encuentro muy imbécil La idea de que No Es que yo me quiero ir a vivir solo Con los padres Y al final Es más problema Y la gente como que Es como que No está siendo muy inteligente Y además Con los Hay que estar aquí en Estados Unidos Sí En Estados Unidos Pasa mucho esa hueá De que Están todos los Los progres Así Cagándose Porque los hueones Se van a vivir solo Y están palpidos Con los arriendos Y están como que Se quieren morir los hueones Y los papás Tienen la media casa O en los gringos Los pobres Tienen las medias casas Pueden recibir harta gente En el mundo anglo Como acá Por ejemplo Acá en Inglaterra Y en Estados Unidos Un fenómeno que pasa Entre los Digamos Los cuicos Que son medios progres Es que los hijos Odian a los papás Y se quejan de la riqueza Y se Lanzan A propósito A vivir como pobres Y los fuerzan Pero brígidos De que Se van a dormir A la calle A propósito Y andan asquerosos A propósito Y después Te cuentas Como este Bueno está votado ¿Dónde están los papás? No, el buen no quiere Ir a la casa A los papás Porque él quiere ser El ideal Humano De los progres Un buen hecho de mierda Proletario Individuo Aislado Sí Pero Hay otra La verdad es que Es que Bueno además Que Estados Unidos Con toda esta Guada de Individualismo Que hay Está muy Marcado En la sociedad En la zona Que Bueno Es decir Muchos hueones Vienen solos La cantidad De hueones Que Ah yo soy Como hueón No sé Un ilustrador Un dibujante Así Los hueones Están a vivir solos Y después Andan Andan Llorando Y pidiendo plata Porque Bueno No puedo vivir De eso Y la vendo Son caros Hueón Todo es caro Y ahí De nuevo Para el caso De acá Eso tampoco Está en verdad Un ilustrador Acá Un ilustrador Penca Por así decirlo No uno bueno Y que está Con el sueño De que él Es bacán Y no quiere cambiar Así que hace puras Ilustraciones Y nunca va a poder Vivir de lo que hace El hueón Consigue una Una pega Básica Si el hueón Se pone a barrer La calle Y te contratan ¿Qué tal? Los pescan al hueón Lo ponen a barrer La calle Y el hueón Se siente Se siente humillado Haciendo un trabajo De mierda Y dice No, esto puede Hacer una mierda La mía No quiero tener esto Dice No me alcanza Mi plata Y es como Puta ¿Y dónde estoy viviendo? No, estoy compartiendo Un logo En tal parte Eso significa Estar viviendo Con un amigo En alguna parte Con eso Se recortan Los arriendos Que son caros Pero Cortándolo Entre varios Es más que razonable El ingreso mínimo Que ha pasado Para sostener Una persona Dar vuelta A hamburguesas En Estados Unidos Es más plata Que lo que ganan La mayoría De los profesionales En Chile Claro Sí, sí La cosa es que Igual Los guones Se quejan Los guones Se quejan Porque también Andan con una obsesión De estilo de vida O de estándar Se quejan Porque los guones Salen a comer En los restaurantes ¿Cachai? Van Se gastan Veinte lugas Al día En ir a Comer A un restaurante Más No sé En la web Que van Al Starbucks Y tonteras Y después Están arrastrándose Al fin de mes Y dicen Ay, no me alcanzo Mi dinero Bueno, puta Cocina Dos noches No, es que me da Lata cocinar Y ahí te das cuenta Son unos Ñuños Inoculados Sí A mí me pasa Mira, yo Yo soy joven Yo todavía no tengo Pega Ni nada Y yo estoy Con su vez Perdido Y Puta Y eso Ya que Está como Echando Como en Como en baja Los ilustradores Pero Pero puta Yo igual Me tengo Me tengo Meterme en ese tema En la ilustración Pero No andabas Con la volada Hace Con un par de meses Andabas en la volada De que querías ser Monge Puta Es que ando Es que Siempre soy Muy cambiante Muy cambiante Pero Muy cambiante Y eres de esta generación Que tienen poco anhelo A la supervivencia Porque creen que la muerte Es imposible Levantate Levantate Con los pelos Agárrate los pelos De la cabeza Y levántate a ti mismo Si No, pero Esta idea De De Yo 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 estuviera Un poco más joven Andrés Yo estuviera Un poco más joven Yo te conozco A ti Persona Yo estuviera Un poco más joven Y tuviera Y no tuviera Los atados legales Que tengo Los agarraría A todos ustedes Y me los llevaría Un mes Para el cerro A ver de que chucha Comemos Para que empiecen A ser despiertos Un mes Para el cerro Van a dormir En carpas Y ver De donde sacamos Agua De donde sacamos Leña Para no cagarnos De frío Y de donde sacamos Comida A ver si empiezan A despertar Al mundo A la realidad Encuentro Que Encuentro Que todas Estas disquisiciones Sobre que si Ilustración Que si Que si Que Otro de los cabros Que tú lo conociste También me decía Ayer ¿Cuál es mi motivación Entonces? ¿Para qué querían La motivación? Tienes que hacer Lo que tienes que hacer Y punto Que ustedes Tienen motivaciones Yo nunca me hubiera Tenido el lujo De tener motivaciones Es un lujo Carísimo Para mí Me parece que Es como una cosa Así como Que hay que ser Millonario Para tener motivaciones Cuando tú No eres millonario Así es lo que Tienes que hacer Y punto Si tenés que pedir Pedir Y si tenés que robar Robar Y si tenés que trabajar Trabajar Y Sí Puta Mira Mi familia Están Metiéndole Mucho ahora Se están metiendo En temas inmobiliaria Y es como que Y la abuela Realmente Están Entonces Como que al final Mi hijo me dice Puta Haz lo que queráis Eso es lo que me dice Que estudie Estudie lo que quiera Si no tenés que tener Aspiraciones Vos tenés que tener Acciones Cuando a ti Cuando Cuando Si yo pudiera Llevarte al cerro Un mes A ver como sobrevivimos Te daré cuenta Que las aspiraciones Valen callampa Las aspiraciones Los planes Los proyectos de vida Las motivaciones Toda esa guapa Valen callampa Aquí Hay que encontrar comida Y vaya a salir Con una mentalidad distinta Pero no lo puedo hacer Porque ya estoy viejo Estoy lleno de achacos Tengo lesiones crónicas En el codo En la rodilla En la espalda Pero Y de tantas peleas Tantas puñalas Que me han pegado Y tantas sacadas de chuches Que me he recibido Y he dado Estoy hecho pico Pero de verdad Yo te digo Hace 6 años Yo te subo al cerro Te subo al cerro Y de verdad Que salís con otra mentalidad No pensáis Ni en motivaciones Ni en planes Ni en proyectos Ni en aspiraciones Sino que decís Ya Hay que hacer cosas Y vaya a salir Y las vaya a hacer Y además Tú no tenés Mina ¿Cierto? Al Silver No pues no tienes No Es soltero ¿Y qué edad tenés? Puta 22 Puta Voy Podís mandarte La Banzo Aventura Puta O sea La cuestión Me da la impresión La otra vez Cuando estuvimos En el asado De inauguración De mi departamento De mi casa Porque después De que le cambié El piso Por cerámica Hicimos una inauguración Vino un amigo mío De la calle O sea No es que viva En la calle Pero lo conocí Callejeando Que Que era el que Desentonaba Porque eran todos Los hueones así Como fachos Y súper así Como oh soy facho Y no sé qué Y eran fachos O versión milico O versión nerdo O alguna de esas voladas Y este hueón Este hueón Que no es facho Ni siquiera Está ni ahí con política Este hueón Desentonaba Un poco en la pinta Pero este hueón Yo les decía Se puso a hablar Y empezó El tiro Y ya se vienen Con varios Porque este hueón Ha recorrido Todo el continente Hermano ¿Vos sabés Que es un hueón Que ha recorrido Todo el continente A mi edad Ha recorrido Todo el continente ¿Y sabés Lo que ha hecho Para recorrer Todo el continente? ¿Has visto Esos hueones Que hacen malabares En los semáforos? Ya, este hueón Es como Así como los lanzas Internacionales Este hueón Es como El malabarista Internacional chileno ¿Cachai o no? Y ha recorrido Todo el continente Haciendo malabares Se sabe de memoria Ecuador Brasil De memoria Onda las politos Chicos Y la hueá Y donde están Las picadas Todo Ha recorrido Todo el país Ha recorrido Todo el continente Haciendo malabares Haciendo tatuajes Y no es De un estrato Social alto De un estrato Social bajo Se crió en la legua ¿Cachai? Y es pura Motiva Es pura ¿Cómo se llama esta cuestión? Es pura Impulso vital Hay que dejar De tener motivaciones Y esas cosas Y aspiraciones Y proyectos de vida Y esas hueás Y empezar a tener Impulso vital Esa es la vaquera Que hay que tener Impulso vital Así la voy a llamar Ustedes de ahora en adelante No tienen nada que andar teniendo Ni proyectos de vida Ni motivaciones Ni aspiraciones Ni nada de eso Sino que Impulso vital ¿Cachai? El impulso vital Le danse el libro De mi papá Le danse el libro De mi papá El barco stop Esa hueá de irse Voy a irme A subir un bote Y voy a Recorrer el país En bote Esa hueá Esa hueá es impulso vital Esa hueá Es la que mi papá Tenía Ustedes no lo tienen Yo lo tenía Porque todavía soy De una generación En que era normal Que pasáramos Todo el día En la calle Porque sí Ahora pasan Todo el día En la casa Sin ninguna explicación Y no nos pasa nada Y no nos pasa nada Nunca Claro Y después ¿Cómo van a tener Impulso vital? Si no han pasado Todo el día afuera Y cuando Lo que te está diciendo Cuando nosotros Éramos chicos Pasábamos todo el día En la calle Si nos queríamos Quedan en la casa Nuestra mamá Nos agarraba Del pellejo El culo Nos sacaba Una patada En la raja Ándate para afuera Partiste a andar En skate O cualquier cosa Pero aquí no te quedas Ahí Yo En la época De mi infancia Era de los niños Menos callejeros Yo no soportaba La cuestión De que me sacaran De la casa Y lo que hacía Era partir A la biblioteca Municipal De Las Condes Que está ahí En En la bifurcación Donde está la bifurcación En Trapuquín De Las Condes Este centro Cultural Y ahí está La biblioteca Me iba a meter A la biblioteca De Las Condes Y era Era la burla A los niños Porque me iba a meter A la biblioteca De Las Condes A leer el libro El punto Es que Yo también iba Para esa misma biblioteca Tú iba para ella mismo También Sí Ahí aprendí Brujería Y todo ese tipo De cuestiones Claro Era una buena biblioteca Teníamos calentón Yo estudiaba mucha historia Me acuerdo Tenían una historia Universal en cómic Que era tan Completa A pesar de ser en cómic Era un tomaco De como 1500 páginas De cómic Pero Pero era historia Universal en cómic Y pasaba por todos Los periodos Y por toda la etapa Estaba tan bien hecha El punto Es que ¿Por qué Por qué No tienen ese impulso? Hoy en día No lo logro entender No sé qué les falta No sé qué es lo que pasa El día hablábamos con un ser Sobre la generación Z La generación X La generación Millennial Me decían No es que los Z La teníamos más difícil Y me trataba de explicar Que la teníamos más difícil Por no sé Por la pornografía gratuita Y cosas por el estilo Y entiendo Entiendo eso Entiendo Porque te jode El sistema dopaminérgico Para el pico Y en realidad Todos tus centros De placer Están tan distorsionados Que es súper difícil Que tengáis Como El impulso vital Pero igual Yo creo que Debería haber algo Dentro de tu naturaleza Que te esté diciendo Juan Sal Conquista Descubre Vive Bueno En parte Es que Están Como toda esa parte Del descubrir Y explorar Lo están haciendo En internet Y no es lo mismo No Vale que ya Están en una situación De seguridad Vale que ya Empieza a hueá No, obvio que vale que ya Pero estos buenos No saben Y el otro problema Que está Es que los buenos Creen que Están como en esta ¿Cómo se dice? Hay una creencia De que la cuestión Es como en los juegos En el que Hay como una Forma correcta De hacer las cosas Y que Si no elegís La forma correcta Va Estáis mal Y cagaste Entonces los buenos No quieren cagarla Como una cosa así Y te piden la clave Te piden la clave Para tener Armas infinitas O cosas por el estilo Pasa mucho Con los cursos De dinámica Intersexual Que estamos dando Si voy a ganar El juego Perfecto Tengo que tener Estas características Y tengo que elegir Estas cosas Y esto de acá Y cuando yo Descubra Cual es la táctica Perfecta No sé Simplemente La ejecuto Y ahí voy a tener La vida perfecta Claro No pero mira Me pasa mucho Con los cursos De dinámica Intersexual Y los cursos Que hacemos Con el Marcelo Que los cabros De las generaciones De las generaciones Nuestras Y como nosotros De 30 algo Que hacen los cursos Que participan En los cursos Toman la información Como Ah que interesante Que buena información Preguntan Sobre la información Mientras que Los cabros De la generación Esta que tienen 20 y tantos Ahora La del silver Acá La del cabro Que llamó Antes el ducer Etcétera Los que están En esas generaciones En esos tratos Etarios Empiezan a decir Ya pero ¿Cuál es la fórmula Perfecta? ¿Cuál es la fórmula Secreta Para que todas las minas Quieran casarse contigo? ¿Cachai o no? No hay fórmula secreta Están súper enojados Con la vida ¿Cómo no va a haber Una fórmula secreta? ¿Cómo no va a haber Algo que sea Una respuesta perfecta A esta pregunta? No hay No pero ¿Cómo puede ser? Es que no lo entiendo No No estáis programando Código Estáis viviendo En la realidad ¿Y usted ¿Y usted ¿Sabes por qué Estuve con un tiempo Con la idea De ser monje Porque puta Estaba como Que me dije Puta Puta Me rindo No voy a conseguir Mina ¿Qué voy a hacer Ya? Voy a ser monje Entonces No sé por eso Pero Lo estáis mirando Lo estáis mirando Mal entonces Porque En el día de hoy Por ejemplo Elegir ser Primero El monje No es alguien Que no pudo conseguir Mina Es alguien Que renuncia A tener mujer Si tú No podés conseguir Mira Te metí a morje No estoy renunciando A nada A nada Por lo tanto No hay ningún No hay ningún Sacrificio real Es un chiste No pero Fueron eso Si tú te metís En serio Vaya al Seminario A donde Te vayas a ser sacerdote Vaya a cachar Una serie Un estilo De vida Que para la gente De tu generación Es una locura Y es La media aventura Incluso Si no te asiste Sacerdote Del todo Porque le pasa A algunos buenos Que van al seminario Están unos años ahí Y de pronto Dicen No 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 es para mí O la misma iglesia Les dice Oye Parece que esto No es Este es nuestro destino No vaya a quedar cagado La mayoría de los buenos Que conozco Que pasaron por esa Que estuvieron en el seminario Y salieron Después hicieron Su Su ajuste Como a la vida Civil normal Muy rápido Porque quedaron Bien preparados En los seminarios Para ser Weas locas Si Yo He pensado Como esa De estar Como en entremedio Cachar Como no Cachar Como no sé Estos buenos Que ¿Cómo se llaman Estos buenos Que son como Consagrados Pero bien preparados Con los hermanos Por así decirse Estos buenos Pero Encuentro más chistoso Más entretenido Los otros No No sé Por qué Por qué elegir Una salida Que es fome El tema Es Independiente Que vaya a ser Monje Cura O Ilustrador Que de hecho Es el título Que tiene Mi amigo Este Que anduvo Viajando Por el continente Haciendo Malabares Él estudió Ilustración Ese es su título Tenéis que tener Impulso vital Primero Y tenéis que salir A conseguirlo Y yo no Te puedo decir Cómo conseguirlo Porque Yo soy De un Rango etario Lo tenemos Como por defecto Lo que sí Te puedo decir Es que lo necesitáis Urgente Un impulso vital ¿Cachai o no? Una hueá que te mueve Y que tú Ni siquiera Tenés que Razonarla O pensarla Te mueve Porque te mueve Nomás Va contigo Para adelante Vamos ¿Cachai? Bueno Y cómo va a saber Si lo tiene o no Si nunca Si no se ha arriesgado Esa es la cuestión Es que da el primer paso Yo soy un hueón Que me ha pasado Que Puta Soy un hueón Como que no está muy adaptado Entonces Como que cada cuestión Que intento Como que Me da como miedo Al fallo Y después Como que Y después como que Dije No mejor no voy a hacer Esta hueá Ya pero ¿Por qué me tenís miedo Al fallo? Puta Y hasta el punto De decir Como Y entonces Cuando Llegué como a eso A decir Puta Puta Que Puta Que mal Puta Tomo muchas Malas decisiones Entonces Entonces Como que No tengo confianza En mí mismo Para hacer las cosas Ya pero No sé Pues si Te apuesto Que ninguna De las malas Decisiones Que he tomado Tú Son tan malas Como las malas Decisiones Que he tomado Yo Te lo puedo Dejar firmado Pero Pídeme El documento Que quieras Yo te lo firmo El tiro No sé En una Hay que Inyectarle Una A este Hueón No decirle Que es lo Que le inyectamos Solo decirle Que es Terrible Peligroso Y que tiene Que resolverlo Porque si no Se va a morir Sí Y dejarlo solo Y si se muere Bueno Fin Y si no Puta Va a campo Bueno Y demostraste Que puede Sobrevivir Sí No Te demostraste A ti mismo A ver Cómo lo explico No sé cómo Explicarlo Pero Eso de Yo no soy Muy adaptado Y yo soy Muy adaptado Seguro Yo soy Más inadaptado Que nadie Aún así He hecho Lo que he querido Me ha odiado Todos los juegones Me ha odiado Todo el país Me ha perseguido Medio Chile Me ha demandado El partido comunista Hasta la UDI Todos denunciándome Y aún así He hecho lo que he querido He hecho lo que he querido Igual Pasando para todo el mundo Por la punta de la corneta Y me ha mandado Mis cagadas Y he estado en la cárcel He estado en el hospital He estado en la calle Y he estado en una mansión Porque Es atreverse No más Tenés que ir Y hacerlo Y cagarla ¿Por qué tenés Ya Tú tenés que decir Yo no tomo buenas decisiones Está bien La mayoría de la gente Tampoco lo hace Yo tampoco ¿Qué tiene? ¿Cachai o no? ¿Cuál es el problema? Tomás una mala decisión Y eso tiene unas consecuencias Negativas Por cierto Para ti ¿Ya? Y aprendís de eso Y lo viví Y lo experimentáis Experimentáis El resultado De tus malas decisiones Y seguís Y seguís Para arriba Y para adelante Y tomáis otras decisiones Y vais Viviendo Bueno Unas cosas De que he cachado Porque A mí Como nunca Me ha trincado Eso de Tomar una carrera Porque yo tengo Esas ganas De hacer cosas Como personalmente Porque De hecho Yo lo tenía Como antes De Como ya En mi época De Deje Decía como Bon Yo no quiero ir al CIA Bon Yo quiero hacer cosas Por cuenta propia Y no No me tinca Esa hueá De Títulos Sino de De hacer una hueá Chora Y Y hacerlo Pero Entonces como que Cuando Pasé como ya Para estar Por necesitar Y mis papás Me impresionaban Para que tomé una carrera Y es como que Me sentía como Obligado A tomar una carrera Y es como ahí Donde sentí como Puta Aquí la estoy cagando Porque estoy Haciendo cosas Por Puta Y yo quiero hacer cosas Por Por No Carrera profesional Ya pues Y Y cuál es el problema Con llevarle la contra A tus viejos Que te van a echar de la casa Bueno en volar Necesitáis una temporada Fuera de la casa No Si no me van a echar de la casa Ya no Mi mujer Mi mujer Mi mujer Mi mujer Tuvo Desavenencias Con su mamá Y se fue a vivir Dos años Sola Volvió Con 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 la cola Entre las piernas Mamá Recibeme de vuelta En verdad Vale que hayan Pasola Y Estamos hablando Cuando era chica Estamos hablando Cuando tenía 17 18 años Y Y la mamá La recibió de vuelta Pero ella Se Aprendió mucho Una transformación Personal en ella ¿Cachai? Muchas de las cosas Que ella Muchas de las decisiones Inteligentes Y de la De la viveza Y de la Forma de ser Como astuta Que tiene Vienen de esas experiencias Que tuvo ¿Cachai? Y si no hubiera tenido Esa experiencia Sería tal vez Más buena Que la chucha Acá dicen Esa cuestión Cuando el loco No quiere dejar La comodidad De la casa Sí La comodidad Es 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 peligrosa Sí Pero también La También La idea Del individuo Como En querer Involucrarse Socialmente Con el resto Es un poco El camino Del héroe Es un poco El camino Del héroe Es un poco El camino Del héroe Tenés que irte Para volver Y tenés que Pasarlo mal Para pasarlo bien Etcétera ¿Cachai? ¿No? Hay un poco De Hay que bajar Para subir Y todo lo demás Un poco Por ahí va Yo no digo Que la gente Ande viviendo Solo Y no sé qué Pero sí Que de pronto Si Bueno Si sentís Que estáis Como con Que tu vida Está haciendo Una monotonía Aburrida Donde en realidad Todo es como Fome Y vale callampa Y todo te da lo mismo Y no hay como Que es como Una pandemia De depresión Que hay hoy en día Que para mí Eso es la depresión Cuando empezáis Como a no tener Idea que hacer Con tu vida Creo yo Que eso es como Así interpreto Yo la depresión Que nunca la he sufrido Pero la interpreto Así es como ¿Qué hago? Y no se te ocurre nada Ya listo Estás deprimido Porque para mí Claro Entonces Espérate Entonces Espérate un poquito Entonces claro Si estáis en esa situación Puta Deberíais Salir un rato Para valorar Lo que teníais Para darle un sentido Mucho más profundo A lo que teníais También Y para traer De vuelta Y para traer De vuelta Para llegar De vuelta A tu casa Con experiencias Con tesoros Valiosos Ya listo Terminé Perdón Háblenlo No sé Pero Bueno Es verdad Yo Yo pasé Una fase De opción Dija Porque puta No hay que hacer Y Y claro Ahora mismo Que no Estoy como Es decir Deprimido Brigio Pero si me llega Con ese momento Puta ¿Qué hago Con mi vida? Y es como que Y Siempre me preocupa Como puta Que mi viejo O mi abuelo Venga ¿Qué hacer con tu día? Y Y no sé Qué hacer Estoy como Estaría cachando Qué hacer Es que no Puedes estar Cachando Qué hacer Tenés que ponerte A hacer Cosa Y Como dicen Los comunistas Caminantes No hay camino Es ese camino Al andar Tenés que ponerte A hacer cosas Y ver qué pasa Tenés que ponerte A hacer cosas Y ver qué pasa Le di la palabra A Atlas El ilustrador El dibujante Buena ¿Cómo están Chiquillos? Bien Bien Yo Ando un poco Frustrado Porque He estado Tomando En las últimas Semanas Varios viajes Entre Entre mi pueblo Natalia y Temuco Y está Plagado el camino De De weas Mapuchistas O Disquerda Murales Mapuchistas Y no sé con quién Juntarme Weón Y no Weón Es terrible Y yo ando con ganas De ser wea Me mandó Me mandó Un whatsapp Hoy día Unos videos De los murales Mapuchistas Y yo dije Oh weón Hay que taparlos Todas esas weas Y me dicen Que se motive Si po Bueno Con un amigo Eso suena muy ¿Cómo? Ya pero Es que me sorprende Y me sorprende Que va a ser Una comuna Que es decir Una región Tan llena De fachos Bueno Nadie no haga nada Y es como Porque por ejemplo Tú cachaste La otra vez Que Estábamos intentando Hacer unas capacitaciones Para ser mejor en marcha Y los guanes Se ponen a hacer Burocracia Voy a explicar Bien la historia Lo que pasa es que Atlas Se comunicó Con los grupos Que organizan Las marchas En contra del terrorismo En el sur ¿Ya? Y les ofreció Que yo les diera Capacitación Politológica En el tema De las movilizaciones De forma gratuita Resulta que Los guanes Empezaron a preguntar Un montón de guayas Que si oye Pero Pero ¿Qué es lo que enseñan? ¿Pero qué es lo que no enseñan? ¿Y si ¿Qué te importa culiao? Te están dando Una capacitación gratis Seguro eres experto Tus marchas Falenón Claro Les mandé Les mandé El video De la publicidad La publicidad Que hice yo Para esa capacitación Y es como En ese video Sale todo Sí Déjame un segundo Déjame un segundo Déjame un segundo Entonces Los dirigentes De esta hueá A los cuales Le íbamos a entregar Gratis Una cátedra De tres horas Sobre movilizaciones Que podían Simplemente Asistir Y decir No me gustó Si me gustó O tomar lo que Consiguiera inútil Y dejar de lado Lo otro Da lo mismo Determinaron que Tenían que pedirle Permiso al partido Republicano Si les daba permiso Para capacitarse No sé Si es el partido Republicano Pero dijeron Estamos A la decisión Del partido Y yo dije Te apuesto Que son republicanos Están esperando La decisión Del partido Para tomar O sea Estos jugadores No pueden tomar Si no pueden tomar Un curso de tres horas Sin el permiso Del partido ¿A quién le piden Para tomar un diplomado Permiso Le piden permiso Para tomar un diplomado El Papa Es su santidad Quiero hacer un diplomado Necesito su autorización Y cuando van a sacar Una carrera universitaria Tratan de comunicarse Ya directamente Contigo A ver si les da permiso No entiendo Lo otro que me llama Poderosamente La atención Es que yo le pregunté A un amigo Oye ¿Por qué las marchas Contra el terrorismo No son todos los fines De semana? Porque yo tengo Un problema Porque es que Yo normalmente No me entero Cuando hay marchas Como que pregunto Oye Pero había marchas Y es como Si había marchas Avisamos por todos lados Ah Pues yo no me enteré Ya Y si no me enteré Justo a última hora Ya pues Esos mismos murales Deberían estar tapizados En graffiti Y en los fiches Que dijeron Marcha Tal día Contra el terrorismo Y la neoconía Claro pues Claro pues Entonces es como ¿Por qué no me hacen Todos los fines de semana? Si yo Por lo menos Y todo el resto De la gente Sabe que Ese día en específico Hay marcha Tal hora Y me dicen Es que no hay plata Y es como Ya pero Hacer una marcha Necesita que la gente Vaya con carteles Y punto ¿Cachai? Entonces yo no entiendo Por qué no hay plata Para hacer marchas Todos los fines de semana Porque los hueones Del partido republicano Por eso hay que pagarles Para que asistan A las manifestaciones Ya pues entonces Pero son manifestaciones Allá en Allá en En situ En situ En situ ¿Cierto? En situ Yo además quiero Comentar otra cosa Y es como que Están obsesionados Con los lienes Tengo un amigo Que fue candidato A no sé qué Y el hueón Quedó Endeudado Y además Con una multa Como de 3 millones Por alguna razón Que no recuerdo Que era Y es como Hueón ¿Por qué lo tenéis Que exponer así? Y además ¿Por qué están Tan obsesionados Con los liderazgos Si cada vez que Convocamos una marcha No asisten Más de 100 hueones Más de 50 Claro Con 50 hueones Igual podía ser Córdoba Sí pero estamos Hablando De la región Estamos hablando De la región Afectada por el tema Número 1 Número 2 La región Donde todos los hueones Votan rechazo Votan por casto Lo que sea Claro Y juntan 50 hueones Mira Ahí hay otro Hay otro fenómeno Que es lo que creo Que voy notando Con lo absurdo De la historia Es como ¿Por qué se comportan De forma tan absurda? Bueno Porque los hueones No quieren Claramente Lo que están buscando Son excusas Para no salir La pregunta es ¿Por qué Quieren no salir? Bueno Porque están En la zona De conflicto Entonces La probabilidad Aunque baja De que algún hueón Lo conviertan En colador Existe Y me imagino Que están asustados Y no quieren parecer Hueones cobardes Así que Aparentan Están involucrados Pero sabotean Todas las huevas ¿Será correcta Mi interpretación? Puta Siempre hay algo De eso Y otras cosas Es que Es que Es que Juan Yo te creo Si es que Fue un poco más Al norte Pero en Temuco En Temuco Dudo que haya un Tito Tío Si Si la zona De conflicto Orígida La zona De conflicto Orígida No está En la novena Región Está en la octava En la provincia De Arauco Lo que es Tirúa A menos A menos Que llegáramos A hacer Muchos hueones Y ya Los tipos Recién Dijeran Ya Tenemos que Ir a Hacer Al colador Algunos hueones Para que los hueones Ahí recién Se asusten Pero Entonces No es eso Pero Se nota Se nota que hay Hay una intención De autosemataje Ahí Están Actuando Como si quisieran Algo que en verdad No quieren Claro El tema es como ¿Por qué? Y la respuesta Del por qué Se me había corrido Esa respuesta Pero parece que No es la correcta No, yo creo que Simplemente Los 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 fanáticos De cast Porque a mí se me hace Que toda esa gente Son puros fanáticos De cast No Son del secta De la secta Del culto José Antonio No No tienen fe En la calle No confían En que Un vehículo Válido Para adquirir Poder Y presionar Para cambiar Las cosas Sea La movilización ¿Cachai? Araneda Estaba pidiendo La palabra Rodrigo Araneda Yo les he intentado Explicar A todos Sobre todo A los cabros jóvenes Cuando Cuando hay alguna Cuando haya asistido A alguna de las reuniones De las que me enteraba Por acá Y les intento explicar Oye, mira El rayado Funciona como cuando Los perros Marcan territorio ¿Cachai? Entonces si está rayado Con cosas del Hueón contrario Es territorio de él Y si está rayado Con tu rayado Es territorio tuyo Y a los hueones No le hace sentido No Tienen que jugar GTA Entonces Claro Entonces Y es como Una hueá básica Es como Hermano ¿Por qué crees Que los perros Tienen rayado En todos lados? ¿Cachai? Te respondí solo Sí, po No, porque Lo que pasa Es que la premisa Básica Del derechista Liberal Es que Los zurdos Son tontos Sí, po Entonces ¿Qué pasa? Que están obsesionados Con el debate Los zurdos Son tontos Entonces Tienen un problema Que tienen mucha libertad En el sur Es que a lo mejor Es que a lo mejor No son libertarios Pero piensa que ¿Cuántos hueán Hay que dice Puta Es que los conservadores En el fondo Son liberales Pero que dicen Soy conservador Y en realidad Sostiene Muchas premisas Liberales Es lo mismo Es lo mismo Es que son lo mismo Pero me refiero Claro Me refiero a Que tienen Los nazis Que tienen Tanto igual Liberales Que uno no entiende Por qué no se dicen Liberales En vez de conservador Que sería Que el conservador Igual es liberal Pero No tan liberal Como el liberal Bueno En el fondo Lo que tenía Un problema De exceso De soya No podría No podría ser Un poco Como lo que Estábamos hablando El teniente De que Ideas nazis De que Con la idea nazis Que lo Que es como un poco Que tiene ideas Libertarias Sin necesariamente Ser libertario ¿Quién está Hablando? Claro ¿Aló? ¿Quién era René O Rodrigo? Ah Rodrigo Araneda Ah ya Perfecto Sí 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 Rodrigo Una de las cosas Que han hecho Los libertarios Ha sido Infiltrar los Círculos Conservadores Se empezaron a Nacer en los Años 80 Y Empezar a Decir sus Cosas Liberales En los Círculos Conservadores Sabiendo Muy bien Lo que no Pueden decir Como no Pueden decir Que están a Favor del Aborto O del Matrimonio Gay Pero dicen Todas las Demas cosas Liberales Y las Van Van Penetrando Y van Introduciendo En el Meme Ahora Yo creo Atlas Que lo que Tenéis que Hacer Para resolver Tu problema Es agarrar A todos Esos Empezar a Organizar Asados No marchas Asados Y tenéis que Llegar los Asados Lo suficientemente Seguidos Como para que Los desintoxiques De la soya ¿Cachai o no? Que coman Carne Carne de vacuno Carne de cerdo Cordero Y vayan Limpiándose la soya Y cuando Los tengáis Cuando cachiquen Que ya hay Testosterona Que como que Les está empezando A salir Barba A los huevos Que la mandíbula Se les puso Un poco más grande Ahí les decís Marchemos Entre medio Ojalá Salir a hacer Algunos grafitis Porque de eso Si que me estoy Muriendo De ganas De hacer Si Yo quiero decir Algo Pero por alguna Razón Por alguna Razón En vez de Que En vez de Que Adla El Rodrigo Quería decir algo Si Dilo Si Es que Yo también Viaje a Temuco Recientemente Y No sé si es una muestra Así representativa Pero Cerca de mi casa Que está Cerca de la Universidad De la Frontera Y los hogares mapuches Habían Claro Varios rayados mapuches Pero igual me encontré Como varios rayados Así como del Como del rechazo Y Y rayados Más derechistas Entonces Eso como que Me sorprendió un poco Si Yo también Estuve Estuve En un pueblo En la sexta región Un pueblo chico Que estaba lleno Decía rechazo Por todos lados Buro graffiti De derecha Ahora Los videos Que me mandó Atlas No son de Temuco Tiene que ver Con que si tú Cachai Que en las regiones Que esto no pasa En Santiago Y la mayoría de gente De Santiago No entiende Pero en las regiones La capital regional Gravita mucho Y la gente De los pueblos Que están A menos de 200 kilómetros De la capital regional Se mueve mucho Hacia la capital regional Hay muchas Rutas interurbanas Con buses interurbanos Más o menos baratos Donde la gente Viaja una hora y media De hora A la capital regional A hacer trámites A hacer cosas Etcétera Luego La ruta que va Entre cada uno De esos pueblitos De mierda Donde vive nadie A la capital regional Es la que los zurdos Tienen tomado Al máximo Cachai o no Que están llenas De panderetas Llenas de muros Y los tienen Todos rayados Con murales Con dibujos Con hueás Como tipo Ramón Aparra Etcétera Cachai Entonces Aquí voy A que Ese punto De exposición Ideológica Y de exposición Del mensaje Y de la agitación Etcétera Es mucho más Relevante Que lo que hay Al lado La ufro Cachai Si vos Puedes ir al lado La ufro Puedes repletar De grafitis De derecha Y los hueones No te van a pescar Porque están En la ufro Cachai Claro Aparte De que Esa hueá Es como preparación Porque Están haciendo Territorio Si de hecho Ahí está Rayado Es como Cuando explica Alexis López La hueá del go Y explica La hueá Que pasó Con China Que tenían Las ciudades Y alrededor Estaba Lleno De De El área Rural Está totalmente Tomado Entonces ¿Qué pasó? Se retiró El ejército Japonés Y Lo pone En torno Al tiro A la ciudad Y la analogía Del GTA Es clarísima Claro Se tenían unos muros Regados por mucho tiempo Y se sostienen Y nadie te los cambia Y lo que estén ¿Ese es territorio tuyo? Sí Sí Vatos locos Forever No sé Entonces Si lo están Marcando con La Camp Bueno Es el territorio De La Camp Y Si no quieren Que estén rodeados De territorio De La Camp Van a tener que Tomar El territorio Eso que le da Al Atlas Cuando Cuando ve Estos grafitis Eso es impulso vital Ganas de ir Sí Eso es impulso vital Eso es impulso vital No No es motivación Es impulso vital Es como Esto Bueno Me quieren matar Tengo que hacer algo No puedo No puedo No hacer esto ¿Estás? Claro Y eso es lo que le falta Aquí al Silver Parece Bueno Igual 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 Te ocurrió Vete Es decir La cuerpa Te lo pide Silver ¿Tú ¿Tú Tienes mi WhatsApp? No ¿Quién no va a tener WhatsApp Que está gobeando? No Si lo tienes A él En WhatsApp El Silver Es de acá De Santiago De Los Arnechea Ya Mándenmelo Para acá ¿Es full roll silver? ¿O es solo La imagen? No Si No lo mismo Mándenme al weón Para acá ¿No? No 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 te irías No te irías A vivir A la casa Del Del Atlas Unos meses Y lo apañáis A rayar esos murales Así como Por vivir Una aventura Bueno No sé Bueno Sí Acá 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 Ya vino Un amigo De nuestro De nuestro Querido comandante Gatito tierno ¿Estás ahí? Se fue feliz Con la experiencia ¿Qué hagan? Eso sí No te No Es el moncratio ¿No? Sí Eso sí Te tendría que arreglar Con mi Con mi mamá Con el arriendo Porque ya no me deja Tener amigos gratis Acá Pero Igual Igual te hago un precio Que libertad No Si no funciona Hazla Para acá Para mi casa Y yo te voy a tener gratis Ya Voy a hablar con ella Para ver si es que Es que Tengo que hablar con ella Para que le haga un precio Aprende a pegarte El llanteo también Porque eso también Es parte de la vida Tienes que decirle A tu mamá mía Mamá Todos mis amigos Son de Santiago Acá no tengo Ni vida social La cuestión Me siento solo Para deprimir Me voy a tener que ir Al psiquiatra Y comprarme pastillas Mejor deja que venga Un amigo a ver ¿Cachai o no? Si el buen Quiere a salvar Chile Preséntaselo Como una ventaja Comparativa ¿Cachai o no? Sí Si igual Quiere a salvar Chile Voy a tener que volver Al OnlyFans A mostrarle patas Ya va Silver ¿Qué te parece? Ahí nos arreglamos Tranquilo Si no te van a disparar acá Si pasaste por el norte Acá de la Araucanía Ya no corres riesgo De ser un colador Créeme No te vayáis Por la provincia de Arauco Ándate por al medio Si vayáis por la costa Te van a hacer colador Te hay que irte Por el medio del país Por el medio del país Tírate por Santa Juana Para adentro Pero si te va a ir Por el lado Si te va a ir Por Concepción Te van a hacer mierda Porque ahí están Todos los malos Mira si de hecho Llegáis a Concepción Cruzáis el Bío Bío Y te tiráis 50 kilómetros Hacia el este ¿Vale? Me voy a llegar Al Fuerte Español De Santa Juana Desde el Fuerte Español De Santa Juana La tenís lista Porque desde ahí Para adelante Es pura ganancia Te va a ir Por ese lado Te va a ir Bajando Hacia 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 La Araucanía Y ahí no pasáis Por la zona de conflicto Viento en popa Pero si te vais Por Concepción Y cruzáis Y en lugar de irte Para Santa Juana Seguís bajando Por la costa Te van a hacer Colador hermano Porque ahí Donde están Los paros de camiones La hueá Donde queman La hueá Si de hecho Te voy a contar Una experiencia Hace dos años Que fue que Mi mamá y yo Fuimos en tren Porque dijimos Nunca hemos ido en tren Ninguno de los dos Así que Claro Fuimos en tren Y dijimos Hasta donde llegue Y llegó hasta Victoria Nomás Y cuando nos bajamos Dijimos Bueno y porque el tren No va más allá No lo que pasa Es que allá Están los terroristas ¿Crees? O sea Esto puede ya Ni siquiera Permiten que pase Un tren Entonces eso Pero si En un estado De la ¿De qué comunes Atlas? No hay que No hay que No sé si conviene No se debe Es de la Araucanía ¿Es de la Araucanía? Sí, sí Sí, soy de la Araucanía Porque No sé Bueno En la Araucanía Hay como cuatro comunas Que el rechazo Sacó más del 80% Entonces como chucha No encontráis Un compañero facho Allá que te apañe No, si fachos Son fachos No apañadores Ah, ya Sí, esos son los peores Son la mayoría No, sí Son Son la mayoría Pero yo en una comuna Para ir a tapar Para ir a tapar Esos murales Te la tiré La misma Que estás tirando Tú Igual no Igual no tengo Muchas cosas que hacer Yo sé que Yo sé que Yo sé que Tú acá en Santiago Yo sé que tú acá en Santiago A veces salís Con los cababros Y así juegas Pero Pero igual ¿Eh? Igual, po Una aventura Una aventura La aventura en el sur Suena muy entretenida Sí Una aventura Me acuerdo de una Me vi con una mina Que me gustaba mucho Estábamos Más o menos juntos De esas guayas raras Que hay un día Que no se entienden mucho Y me fui Y me fui Para Puerto Montt Por irme a Puerto Montt Estuve como tres meses Dando puras vueltas En Puerto Montt Para sacarme De la cabeza La guay Lo pasé bien Y no Nunca sabía bien Lo que estaba haciendo Simplemente fue a Puerto Montt Porque había que ir A alguna parte Cuando hubo como Un paro De la APEC Creo que se llamó Sí O sea Fue la APEC Y toda la cuestión Yo me fui También así De De lujurioso A Concepción Y me costó Un mundo salir De Santiago Porque estaba La zorra Con las protestas Igual fue divertido Oye Juan Yo voy a ir A Santiago En En noviembre Juan ¿Quién me invita A una A Southpatch ¿Quién está diciendo eso? El user User Ah Vení para Santiago En noviembre Es que tenís Tenís que ser Menos nazis Porque No, no, no Lo que pasa es que Yo he tenido Mis atados pesados Con los nazis acá Y no porque Que le tenga mal A los nazis Por ideología Sino que Puta He aprendido A ganarle media Desconfianza Un poco a la gente Que tiene esos discursos Porque me han tocado Es muy bueno Lo que decía hoy día Yo en el directo Que hice en el YouTube Hace un rato El de lectura de Lenin Que está este guón Del August von No sé cuánto chucha Que es un guón Que está en YouTube Que está acá en el Telegram Que le he tenido que bloquear Porque Le gusta ponerme Música nazi Cuando llama para los directos En vez de hablar él Pone un parlante Con música nazi Y es que los nazis Son Un desastre Gente tan indisciplinada No soy nazi Y más encima Una vez fui A buscar unos bastones Retractiles A ese depa Que estabas ahí tú Con el chopper Y la moscaleta Ese día Tú eras de los antifas Los progres son Los antifas son cuico Esa era la página Los progres son cuico Los antifas son cuico Ya tú tenías Claro tú tenías esa página Que eran los antifas son cuico Ya Y después de grabar Después de grabar En ese infame video Abajo Cuando tú estés Aguata Pelá Entrenando Y yo estaba detrás De la cámara Y le dije Le dije No me subí en este video Y lo subí Nosotros no lo subimos Nosotros no lo subimos Lo subió un saboteador Un saboteador De hecho lo subió un nazi Un nazi que tenía acceso Al canal Porque me hacía Algunas pega ¿Cómo era que se llamaba Ese Juan? No Si no hay que ¿Para qué lo vamos a funar? ¿Para qué lo vamos a funar? Si todavía le tengo Bueno el culiao Pero era uno de esos Que siempre aparecen En Juan No Esos que siempre aparecían En tu canal Antes aparecía harto En mi canal Claro Porque era de CR Pero se fue Se fue volviendo nazi Lo tengo en la punta De la lengua Pero no lo voy a decir Tampoco Era un nombre muy católico El punto es que Ese weón Tiene apellido de empaná El punto es que Ese weón Consideró que era lo máximo Subir ese video Y claro Obviamente Todos se rieron de nosotros Pero Yo les dije Les dije No suban esa mierda El punto es Cuando lo recibí No pude evitar compartirlo Es que es demasiado horrible Tú viste cerca del Atlas ¿Por qué no se juntan A tapar esos murales? No es No es tan cerca Este weón En la Araucanía Yo te bajo Pero igual Podría pasar un fin de semana Por ahí Y ayudarlo Igual tengo experiencia Haciendo este tipo de acciones Mis acciones han llegado A la prensa Casi siempre Tení Tenís como conseguirte Un auto Y un par de tarros de pintura Y unas brochas Porque con eso Lo asistó O sea En la Araucanía No Porque van ni cagando Pero Pongo las manos No Ya Atlas Tú lo tenís como conseguirte Con una lata En la mochila Tendría Le puedo preguntar A algunos amigos O Pucha Es que No sé si Podré cumplir con esto Pero Estoy pensando En sacar licencia De conducir Tienen que sacar Licencia de conducir Poco Ya Con el permiso De Dios No Con el permiso De Dios O yo manejo La wea Con el permiso De Dios Disfrájense 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 De Mapuche Y los Pacos No les van a pedir El carnet de conducir Van a salir arrancando Cuando no Fueran Claro Qué buenos recuerdos De tonteras De juventud Con esa wea De conducir Con el permiso De Dios La actitud El otro día Tuve una Una especie De fantasía Con respecto A esa wea Disfrájense De Mapuche Así como Comprar Unos Terrenos Y Y Y decirle A los weanes A algunos Amigos Fachos Que sean Descendencia Comillas Mapuche Que hagan Como que Se lo toman Entonces ahí Le pido La plata Le pido La plata Al estado Y con la plata Consigo Consigo Los Los Bang Bang ¿Cachai? Lo Y empezás Y empezás a armar Tu célula Que rellena Mapuche Pero en realidad No son Mapuche Hago El segundo El reino paralelo De Fachu Cui Cui Paralelo al que Está un poco más arriba Es muy grande La distancia Para hacer la pata ¿O no? Es muy grande La distancia Para hacer la pata ¿Cómo? O sea Ir a pata Con la wea ¿En Teoco? Sí ¿Te refería Al lugar Al video Que le mandé Al Seba? O sea De tu casa El lugar Que van a rayar Muy lejos Como país Zapata Mira Yo preferiría Ir al centro También hay lugares Los que podemos Rayar Cerca de donde vivo Pero Preferiría al centro Y para eso Necesitamos auto Aunque bueno Yo una vez Fui en bicicleta A rayar Ya Me cambian el tema Me aburro Porque esto Están organizando En público La salida A rayar Me parece que Además de tonto Es aburrido Ya pero Pero puta Igual me invitan A una soft fashion Santiago Si no Soy de los De ustedes Yo estoy Yo estoy Desfinanciado Y le debo 50 lucas A Larra Y Amazon No me ha pagado Ni un peso Por la cantidad De libros Que ha vendido Mio Todavía No me ha pagado Oye Seban Pero se ha vendido Se ha vendido Harto libro Se ha vendido algo Se han vendido Harto libro Se han vendido Harto libro Y Amazon Me debe Como 200 dólares Pero no me los va a mandar Porque dicen Que no tienen Contacto Con las cuentas Bancarias De acá de Chile Así que me tienen Que mandar Como por UPS Un Un Por el United States Postal Service Me tienen que mandar Un cheque ¿Cachai? Y quizás Cuando llegue El cheque Culeado Estoy más Desfinanciado Que la mierda Si no Al toque Te invito Un asado A menos que Te pongues Con el asado Y yo Te pongo La casa De hecho La primera Es que No pasa nada Más Igual los turnos Extra Pagan Hoy se va Hablando De financiamiento ¿Tú conocías Esas aplicaciones Donde Tú solamente Colocas la ilustración Y las personas Deciden si es que Mandan hacer la polera O no? Sí Pero esas aplicaciones Para No 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 vende ¿Cuál era En Chile? Solamente Europa Y Estados Unidos Ah Puta la wea Es que estaba pensando Estaba pensando Si es que estaba pensando Que si quieren Comerciar Comerciar Con cosas De CR Pueden O sea Yo doy permiso Para Para que Utilicen Mis ilustraciones En todo lo que quieran Porque si Aprovechan de Bueno También obviamente Podríamos Hacer weas De No sé Es que esa wea Es muy libertaria Que me recuerda Todos los libertarios Que Hacen comercio Con libertaria Pero no sé Ahí podríamos Encontrar una Fuente de financiamiento Para el movimiento No sé No sé Esa wea No es nada De plata No No sé Que los cabros Tienen que Los cabros Tienen que aprender A vivir la vida Y a sobrevivir En el wilderness ¿Cachai? Y una vez Que vayan agarrado Y besa Impulso vital Y todo lo cual Vendiendo agüita Los vamos a mandar A saltar Vanco Con pistola De fogeo Eso es lo que vamos a hacer Ya se cuenta Se aprovechan De robar El El revólver Del ProSegur ¿Cachai? El ProSegur Que está ahí Le roban el revólver Y tenemos pistolas De verdad Y además Sacan toda la plata Que puedan En las mochilas Y la cuestión Y se arrancan Disparándole a los pacos Y Y con esos fondos Vamos financiando Con esos fondos Puedes financiar algo Van ahí con 200 palos 800 palos Así que De verdad Ponemos una imprenta Una imprenta clandestina Y imprimimos Folletos de agitación social Y los repartimos Por todo el país Bueno Como los del Frente Porque los del Frente Patriótico Están en esa Exactamente ¿Tú crees que Esas ideas Se me ocurrieron a mí Porque soy genial? ¿O porque sé Cómo ver a la escala? No, estas las vi en la tele Las vi en TVN Las vi en Televisión Claro No, es que Se la copia El Cuadrón Stalin Nomás Pues si el Cuadrón Stalin Hacía eso ¿Cachai? ¿O cómo crees Que se distribuía ¿Cómo crees Que se distribuía Se distribuían Las web Que escribía Lenin En Suiza ¿Cómo crees Que se distribuían En Rusia? Sí Sí po' Se distribuían Porque el Cuadrón Stalin Asaltaba a banco Agarraba Todos esos Todos esos rublos Y se los pasaba Y los usaba Para que las web Que escribía Lenin Que le mandaba por carta Se imprimieron en masa Y se repartieron En todas las fábricas De forma gratuita Y la web Y después tenía Todos los obreros Más enojados que la chucha Porque el capitalismo No se está explotando ¿Cachai? Sí po' Así funciona ¿Se dan cuenta? Es re fácil Así que Los caras tienen Que roba Y llegar Sin nada Necesitáis un Guadrón Stalin Que roba banco Un flaco Lenin Que escribe Weas terribles Terribles buenas Para hacer enojar A la gente Así como que La gente de la ley Se enoja caleta No puede ser No cuestión Y weas Para escribir Weas de esas Aquí en Chile Tenemos para rato O sea Todo lo que pasa Lo puedes convertir En un no puede ser Hay que dejar la cagada Y la weas ¿Cachai? Y Y Y unos weones Voluntarios Que se dediquen A repartirlos gratis En todos lados ¿Cachai? ¿Cachai? Sí Perdón Eso El primer paso Es conseguir Que el silver ¿Dónde está Mi guadrón Stalin? Quiero mi guadrón Stalin Que me llegue Con los maletines A decirme Imprime folletos Culiado Dejemos la zona Hagámonos ganas Se convencía A un guadrón Se convencía A un guadrón Del sur Que igual tiene habilidades Como de Emprendedor Digámoslo así A que se cree De rubro Del queso A la recuperación De fondos De los bancos Ahí tenés Tu guadrón Stalin Pero el primer paso Para todo esto Es primero Convencer Que al silver De que se vaya Para el sur Unos días Y que me sea feliz Rayando Muros con el agua De forma no homo Claramente Claro Oye Que es ahí Silver Si te encontré Una campesina Bonita Oye Los viajes Para el sur Mira Mira Antes de que hubiera Terrorismo En Chile La gente De Santiago Viajaba Para el sur A buscar Esposa Yo vengo De San Rosando A vivir A la ciudad Mira Les quiero contar Una anécdota Al lado De 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 Laja Que es la ciudad Que está justo En la bifurcación Entre el río Bio Bio Y el río Alaja Ya Las campesinitas Eran la esposa Ideal Para los citadinos Durante mucho tiempo Partían al campo A buscar su esposa Y le decían Yo vengo de Santiago Y la cuestión Y la otra Lo único que quería Era salir del Pueblo Lucho Y se casaban Con unos hueones Que no tenían Donde caerse muertos Acá en Santiago Pero como vivían En Santiago Para las minas Ya era Eso era lo máximo A mí al revés Es que la otra Es verdad Eso es verdad La cuestión Es que yo me quiera Ir al campo No No es que Me quiera Ir a la ciudad Yo quiero contar Una anécdota Que es que Cuando vino El amigo De nuestro De nuestro Otro amigo El comandante Gatito Vierno Claro Me comentaba Y Yo estaba en Santiago Pero no me fijé En eso ¿Vuera andarla Nombrando aquí? Si no Me va a dar un strike El Gato Ya pero Que Yo no me había fijado En eso Cuando fui a Santiago Pero me comentaba Que En Santiago Eran todas Hueonas gordas Con pelos de color Y acá eran Como Y acá Están más flaquitas Se ven sanas ¿Cachai? No andan todas Claro Igual Depende de Donde es tipo Pero No son todas Guatonas gordas Con Con pelos de colores ¿Cachai? Entonces Me comentaba Que aquí Y claro Pues yo me comencé A fijar Oye Si aquí están Son terribles Ricas las minas La chiquita La chiquita La chiquita La chiquita La chiquita La chiquita ¿Viste Silver? Si ¿Vale incentivo? Partiste para el sur A regar un graffiti A conocer una cuacita ¿Ah? Estaba teniendo Una aventura De ver Si tú le decías A tu papá Que encontraste Una parcela En la Araucanía Y que te la compre Te iba a mandar A la mierda Te iba a decir Que va a te querís Morir luego Sí Lo que vaya a tener Que hacer Es preparar Desintoxicar De soya A los derechistas De allá del sur ¿Cachai o no? Y armar una guerrilla Y quitarle las tierras A los mapuches Las tierras que los mapuches Le quitaron a las jóvenes Quitárselas tú a ellos ¿Cachai o no? Como reconquistar La Araucanía ¿Ah? Mira Si querís Cachar Como campeones Tenís que preguntarle A mi abuelo No más Era Vamos a hacer Campecino Y guerrilleros Estaría bastante Sí Mi abuelo Es un genio Comprando y vendiendo Parcelas Así que pregúntale A él no más No Pero Mira A él A lo más puedo Converter a mi Porque mi abuelo Está metiendo El negocio Muy bien Y le pudo hacer Y como Ya Vamos Metémosle Con el tema De los campos Y todo A ver Si me caso Con una mina Y ahí Como que Ahí puedo Para hacer Fuera juego Todo eso Suena demasiado Chistoso Como lo que Me voy imaginando De lo que puede Llegar a pasar No es chistoso Que esto Le estoy diciendo Que no tienen que tener Proyectos Ni aspiraciones Sino que lo que tienen Que hacer Es impulso vital Los mandamos a hacer Algo Para que Empiezan a proyectar Al tiro Y aspiracionar Cosas Si Son dos segundos Claro Pueden pasar A la casa Se atropezar Y hacer un esguince Y no puede ir Al viaje Ya Esto puede pasar Y como Hasta ahí llegaron Todas las planificaciones La mina La mina del sur Con la que se casan Las parcelas No Te esguinzaste Y quedaste en la casa Que otra cosa Te puede pasar Llegaste ya Va con el atras Afuera Va Le sacan la cresta Mientras hacen los rayados Eso también puede pasar Así que tienen que tener cuidado Que otra cosa puede pasar Efectivamente Te topaste con una mina Pero una mina Resultó ser una buena Enferma loca Y súper obsesiva No sé qué Puta Que otra cosa Te topaste Te fue Te fue Bacán Conociste la casa La casa latra Te llevaste bien con la gente Conociste una buena cabra Y efectivamente Tenís la parcela Ujo Súper win Pueden pasar Un millón de cuestiones El tema es Podría ser un plan Para cada ocurrencia Que vaya a pasar De aquí Hasta que llegue allá Y que pase Todo lo demás Yo creo que no Yo creo que no A nadie le da la cabeza Para tanto Entonces El consejo en esa línea Es solo como Vayan nomás Ve lo que va pasando Y te vayas gustando Disfruta la aventura Ha sido una aventura Una aventura de verdad Una aventura de videojuegos No de internet Aventura significa Textualmente Que no sabéis Lo que va a pasar A eso no cacho ¿Cómo es la palabra? Ventura Ventura es lo que va a pasar Desventura Es que te va a pasar Algo malo Bonaventura Que te va a pasar Algo bueno Aventuras Que no tenís pico idea Vaya Eso es Bonaventura Esa es la Esa es la Esa es la Dice el Baido Para aventura Es un maraco Para aventura Es un qué Un maraco Dice En el chat ¿Sabes lo que me dan ganas A mi A mi me dan ganas De pasar un tiempo En el campo Para hacer Buenas productivas Eso es lo que Me gustaría Estar un tiempo En el campo Para hacer Buenas productivas Así Para estar haciendo Algo Porque Yo siento que Que Bueno Me siento como inútil Y quiero hacer Algo Y Lo mejor sería Que Estar Como En el campo Haciendo Cualquier cosa Te mandamos Para el campo A mi abuelo Te mandamos Para el campo A mi abuelo Y era Esclavíselo Pongan Así Así Lo sé Estás pidiendo Ser esclavizado Si Ponganlo Esclavíselo Y pongan Las cadenas Bájame Todos esos Fotos Que a mi Me dan Alergia Yo tengo Que bajarlos De papas Que son Más pesados Entonces De punto Así como Que Pongan Así No sé Anda A ver Unos Fardos Anda A no sé A ayudar Con el canal O cualquier Cuestión Así Lo que decía Lo que decía Mi general Yo creo que Por ahí Está la cosa Por ahí O sea Es una pista No es la respuesta Pero es una pista De por qué Los cabros De esta edad Están tan desmotivados Con tan poco Impulso y tal Mi general Pinochet decía Para aprender A mandar Hay que primero Aprender a obedecer Y parece que Si no aprendí A obedecerle A los demás No aprendí Ni a mandarte A ti mismo ¿Puedo decir? Sí Eso es muy La sombra ¿Cómo? Otro personaje De los juegos Vampiro Esa sería Con una frase De uno De esos personajes Para poder Mandar Primero hay que Aprender a obedecer Y se supone Que eran Como muy Lígidos En temas De dominación Y de orden El jugador Más valioso Yo no Yo no estoy Viendo El El directo De techo Así que ¿Qué juego Estás jugando? O sea El Conqueror Plate No había Juego Toda la semana Toda la semana No había Juego Hay que ser Bien Mandado Oye Silver Es furro ¿O no? No 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 Por favor No Ha tenido Un Perro No sé Qué Esa mierda Con un Ya No ¿Por qué? ¿Y este Que funciona En este No 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 Es como Un perro Falangista ¿O no? Era ¿Algún tipo De perro Que utilizaba Que utilizaba El El Ejercito? Es una Es un Fursón Es un perro De la falange ¿O no? No Que tiene ahí La No 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 Es la falange Es un perro ¿Cómo se llama Este Es un perro De que té Sí Ese Recordaba el nombre Sí Es un perro Es un Es un Raza de perro Que usaba Los reguetés Algo así No 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 Es un regueté Está lo mismo Es un regueté Furro No 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 Los falangistas Usaban la camisa azul Y la boina roja La boina roja No era de los falangistas La incorporaron Cuando ya Franco Tenía el poder Cuando los juntaron A los dos Porque estaban los reguetés Los reguetés Eran los católicos Y los falangistas Eran los nazis Y cuando Cuando Franco Tomó el poder Cachó que tenían La mansa Zorra Porque los reguetés Peleaban contra los nazis Contra los falangistas Tenían una pelea interna Entonces El pueblo Los obligó A fusionar Los movimientos Y entonces Se convirtió En la falange Tradicionalista Nacional Sindicalista No voy a decir No mezclaran Los católicos Con los nazis Y Conservó La boina roja De los reguetés Y la camisa azul De los falangistas Y por eso quedaron así La gente piensa Que la boina roja Es de los falangistas Pero no Es de los reguetés Ah No sabía Además Los falangistas No usaron Las Paz de Borgoña Usaban el yugo Y la flecha Aunque el yugo Y la flecha Igual aparecía En la bandera De los reyes católicos ¿No? No lo sé No lo sé Pero el yugo Y la flecha Es básicamente Un ayunte bueyes Con siete flechas Apuntando En todas las direcciones Ascendentes Ese es el símbolo Yo también pensaba En la canción Reggaetón Cuando estaban hablando De eso ¿Por qué reggaetón? Rackata Rackata Si se me pega Voy a darle Rackata Rackata Esta noche Quiero hacerle Se ríe nomás Mi señora No sabe nada Estamos hablando Estamos hablando Con un furro Rackata ¿Cómo es lo que? Y lo vamos a andar Al sur Y ahí A hacer un rayado En la zona De Lacan O sea Claro Hay rayas de Lacan Pero En volación Un anarquista Por ahí Ya Y a mí Cuando Me agarraron Como en Out of Context Y quedé Famoso Y pensé Que chucha Porque Era como Todos los Y me agarraron Y me agarraron Este weón Que está Diciendo Como Super Como No sé Me llaman De fascista Y aparecí Como En la Weón Como De En estas cuentas Como No sé Antisemita Out of context Porque mandé Como Una Weón Con Los Judíos Y Bueno Que Como Hay Un antisemita Out of context O Como El Borja Entonces No Es que Es que Me da risa Después De repente Me pasó Cuando Le respondió Un weón Que Era como Que Tené Como La cuenta Como Extrema Fascista Que Es como Un De estos Como Gays Encastigadas Y que Decía Como La solución Para Latinoamérica Es El fascismo Y decía Como No Weón La solución Es la Católica Y entonces Como Que Aparecí Weón Weón Me hicieron Como Que Como En Facha Hours Así Como Una Weón De estas Como Cuentas Como Que De dejar Envergüenza A los Fachos Como De Funarte Si Pero De bajar El Cuento No No Es que Es que Es que Trato Porque Me han Bajado Como Dos Cuentas Me han Bajado Como Dos Cuentas La Primera Es que Tanto Que Me agarré Con la Weón De Ideología De Género Con Agarrarme Con La Weón Trans Alonso 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 14 Dice Mi Señor Obliga A Escuchar A Escuchar Reggaetón En el Auto Como Eso Hombre Quien Manda En esa Yo obligo Yo obligo A Los ingleses A Escuchar Marcianeque Me obligo A Los ingleses A Escuchar Marcianeque Mi Señora Me obliga En el Auto Escuchar Reggaetón Chileno De Standy Pailita Chris MG Nico OG La Guachistosa Son talentosos Los cabros Culea Alonso 14 Alonso 14 ¿Cómo Te va A Enseñar ¿Cómo Te va A Obligar Tu Mujer A Escuchar Estas Cuestiones Marcianeca Los ingleses Mi Mujer Dice Le creo Le creo Cuando tengo Exceso A Poner La Música Lady Left Está Cagada La Risa No Es No Es Efectivamente Cuando Puedo Cuando Tengo La Oportunidad Cuidado Chiquillo Que cuando Yo me Muera Por Fumar Como Chino Mi Mujer Va A Ser La Reina De Chile Tengan Cuidado Porque Ahí Van A Empezar Los Córtenle La Cabeza La Reina De Corazones No Se Duran Yo Ya he Trabajado Para Su Señora Y Yo Intento Con Que Sea Mi Reina Está Cagado Porque Es Mi Reina Es Mi Reina No Pero No En Ese Sentido Pum Me refiero a ir a cortar cabeza A la mina del Johanes le pusieron la señora acá, se la cagaron Yo contento con ser su siervo Ahí ¿Quién es la mina del Johanes? Subdito Pasayo Subdito Sí, ya Ahí está Sonó peor Dicen Sonó peor Por todos Dicen Oye, y este meme Este meme que se llama Lul Del Del Twitch Es básicamente Es Lucas Placet Riendose ¿Qué chucha cabrón? ¿Por qué ponen a Lucas Placer Riendose? Y Y otro Monkey Dragon pone Vasallo de cast Y pone a la Camila Vallejo O en su meme Vasallo de cast Oye, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tienen esto? ¿Por qué Twitch tiene estos emoticones Donde aparece El 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 Lucas Placet Y la Camila Vallejo? No entiendo Alguien avísele a Lucas Placet Que están usando su imagen En Twitch Pero no que los libertarios No creen en los derechos Autoros Sí, estos jóvenes Como que no creen En la En la propiedad intelectual Los libertarios No creen en ninguna forma De propiedad Que no sea concreta Porque toda forma De propiedad Que no sea Básicamente El argumento es circular Porque los jóvenes Te dan unas pilas De De argumentos Penca Y tú le decís Juan, todos los argumentos Son penca Hay propiedad Que no es concreta Que no es física Y luego Ahí te sale la verdad Salen con la verdad Porque te empiezan a decir No, porque para eso Habría que tener un Estado Que la regule Ah Entonces tu problema No es con la propiedad Abstracta Tu problema Es con el Estado Y tú decís No, no Tengo que Tengo que Inventar Que no existen Las cosas Que en realidad El Estado Tiene que hacer Eso es lo que Debatiste Con el Con el Libertario Lo que es tú No, no Era como Discutir Al Dusan De Cómo sabíamos Nosotros Que la piedra Es suya El Dusan Sí Nosotros Nos juntamos Nosotros Con el Con el Interlocutor Teníamos Reuniones De siete horas Con el Dusan Y eran Discusiones Con el Dusan Donde el Interlocutor Le trataba De explicar Que eran Totalmente De sentido Común Y nosotros Éramos libertarios También Pero El Dusan Era como Libertario Plus Golden China No era Totalmente Libertario Máximo Expresión Total Del libertario Y Con el Con el Interlocutor Tratábamos De explicarle Que había Enguas Que no podían Ser Como que Bueno Si no hay Un Estado Que licita Las ondas De radio Para las radio Frecuencias De las Estaciones De radio Bueno No hay Estaciones De radio Porque todos Los guones Se pueden Transmitir En la misma Frecuencia Y este Buen Respondía Pero ¿Por qué Querrían Frecuencia? Bueno Para que no Se escuche La radio Del otro Tan simple Como eso ¿O no? Bueno Una canción Que era como Oye ¿Qué pasa Si se anula El Estado? No sé Si nos ponemos De acuerdo Y saltamos De acuerdo De la cara Del Dusan Cuando lo empezamos A saltar Como que lo íbamos A saltar Y como que Se asustó Un poco O cuando Tú le dijiste Cuando tú Le dijiste Al Dusan La discusión Sobre la piedra Así como que No era la piedra Pero no me acuerdo Qué era Pero era como Ya No hay Estado Ya ¿Cómo puedo yo Estar seguro De que la ropa Que andáis trayendo Es tuya? Podría no ser tuya Podría ser una propiedad Abandonada Que no es de nadie Y yo la tomo O de pronto El tema Era como que Le iba a marcar Le iba a poner Un nombre Pero entonces Ese es tu nombre Pero si yo me tomo Tu nombre Es que no Te voy a tomar Claro que sí Pero me llamo No sé Me llamo Dusan O el tema De las autorías Y ese tipo de cosas Que son Son complicadas Pero al final El argumento Es ese Lo que quieren Los buenos Le voy a poner Mi nombre A mi chaqueta Pero a mí Primero que nada No hay ningún organismo Que me garantice Que tú eres un ser humano Podrías ser un robot Así que igual te puedo robar Y no hay ningún organismo Que me garantice Que tu nombre Es tu nombre Así que ¿Por qué tengo yo Que creer Que ese es tu nombre? Puede ser de otro Puede ser propiedad Que tú robaste Así que puedo yo robarte Claro, ¿no? Pero por lo menos Era divertido discutir con él Porque es como Apasionado también En su plano Así que te ayuda A pulir tu argumento Sí Sí Eran discusiones De más de siete horas Yo me acuerdo Yo estaba ahí Sentado Yo más que nada Escuchaba Porque era Interlocutor Era el más capo En esa época En esa época Ah En esos años Y al Y el pobre Duzan Ahí Arrinconado Todo el rato Y Duzan Contra las cuerdas Tirando carnetas Igual, ¿eh? Ojo ahí O sea Interlocutor Lo ponía contra las cuerdas Y Duzan ahí Trataba de salir Trataba de salir Trataba de salir Sacaba un brazo De la esquina Del ring Interlocutor Para agarrarle el brazo Pum Lo volvió a tirar De la esquina Y para Mandaba tres cornetas Pero Pero no se rendía Es de estos buenos Testarú Es como cuando Y tiene el valor También de que el buen Solo las cosas locas Pues bueno El buen se lanzó De candidato solo Como cuando con el Legionario de Guerra Tuvimos una Una conversación Sobre el tema De la Eucaristía Esto sí Yo le leí a la carta De Pablo Que dice Que es como recibir Dignamente a Jesús Porque no hay que ir Con hambre Porque no es una Comilona El tema de la Fracción del pampo Sino que es Un sacrificio Y entonces Hay que recibir A Jesús dignamente Y el que no sabe Que está comiéndose A Jesús Cuando se come la hostia Si no Si no reconoce A Jesús En la hostia Está Come para su perdición Y todo lo demás Entonces leía Todo ese Todo ese Todo ese párrafo De la Biblia Y le decía Ya pues Entonces ¿Está Jesús o no Está Jesús en la hostia? Y me decía No, pues no está ¿Cómo es eso? Sí, pues yo leo Lo mismo que tú Estás leyendo Y yo lo interpreto Como que no está Pero si estás hablando De recibir a Jesús De repente Terminaban así En eso terminaban Y ahí como que Ya dan ganas De irnos Y ya listo Después cuando ya Interlocutor y Duzan Entran en dinámicas De ese tipo Así como donde O la otra Que tuve con Legionario Jesús es Dios ¿Sí o no? Sí Y María es mamá De Jesús Sí Entonces María Es mamá de Dios No Mamá de Jesús Pero no de Dios Pero Jesús es Dios Sí Y María es mamá de Jesús Sí Entonces María Obviamente es mamá de Dios No Mamá de Dios Es solamente mamá de Jesús Media hora con eso Claro Claro que son los puntos De impasse Cuando ya Estopaste con ¿Cómo se llama? Es como el La frontera Con ya una idea Ya como La fe del otro Como no Esta otra fe Que eso son como Una cosa de que Los libertarios Están como muy pendientes De ganar debate Entonces como que Son como que Se tratan de resistir Como sea Atrás de ganar argumentos Como que le gusta La pregunta Bueno ¿Qué significa Ganar debate? Claro ¿Qué significa ganar? ¿Qué significa Que es más testarudo? No Yo recuerdo Cuando Yo veía Unas conversaciones Hoy en día En el mundo libertario Ganar un debate Significa ponerse a gritar Como loco Y no dejar hablar Al resto Que es el estilo Mi ley No Yo recuerdo Yo recuerdo Cuando Estaba como Unas conversaciones En unos hilos De Twitter Y así Y estaba como Un tradicionalista Que yo Como que Le tengo Cara de que Es como Mío Esto Como Nacionalista Que creen que Es como Lo mismo La cuestión Como medio Corporativista O cuestiones así Y weón El libertario Con este weón Así Pero pasaban Días Días Debatiendo Los weones Weón Y decían Estos weones Como los perrindo Estos conchoso Madre Y se siguen Dos Como tres días Ahí debatiendo Weón Yo las discusiones Más estuvia Que he leído Son las discusiones Donde un marxista Trata de decirle A un libertario Que el valor De las cosas Tiene que ir Con el trabajo Socialmente necesario Y el libertario Trata de decirle Que el valor No existe Que está solamente En su cabeza Y que es como Casi que una invención De tu mente Y que en realidad Todo vale nada Hasta que nosotros Le damos valor Porque weón Se nos para el culo Darle valor A la weón Debate Que le va Estéril No hay nada Peor que un debate Donde los dos Están tan Profundamente Equivocados Como La gente Que dice Que la luz Es onda Y los otros Que dicen Que son partículas A mí una cosa Que me da risa Es que los liberales Confunden El debate Con Las discusiones Común y corriente Porque Un debate Tiene que estar Ordenadito Cualquier parte Dicen Te gané un debate ¿Cuál debate? Sí Y es como Justamente Me pasó eso Un día Que vinieron Unos cabros Que conocí En En un En una presentación Que tenía Con política Que vinieron A comer algo A mi casa Y a pasarlo bien Y El cabro Está así como Ya Pablo Quiero debatir contigo Pues ya Entonces Colocamos un tema Matar a los comunistas Y claro Yo estaba intentando Hacer el punto Primero De cómo sería La hueá Y Y no podía Terminar De explicar Las cosas Porque Cada que yo Terminaba Terminaba Algún punto De lo que O sea Ni siquiera Estaba conectando El punto De lo que Quería decir Y ya Tenía bombardeado Como con Tres preguntas Con las que Ya se desviaba El tema Hacia otro La discusión Hacia otro Tema totalmente Distinto Claro Entonces Al final Uno se cabrea Porque Es muy común La falacia Del arenque rojo Le llama Interlocutor Es como Weán No sabía usar La mayéutica ¿Cachai? Tu mayéutica Es desviar El punto Hacia algo Que no tiene Nada que ver Porque no dejáis De hacer preguntas Que no van al punto ¿Cachai? O no dejáis Terminar a la persona Porque Bueno Ahí le podéis decir Mira Mantenga los brazos Y la cabeza Dentro del contexto Por favor Claro Ese es otro debate Debatamos eso Otro después Mantenga los brazos Y la cabeza Dentro del contexto Porque Es peligroso Precaución Mantener los brazos Y la cabeza Dentro del contexto Sí, precaución Claro Yo me acuerdo Se tratan de escapar Y cuando los cachai Que se están arrancando Le decís Oye, pero no te arranquís Oye, ¿estás de acuerdo Con esto, no? No, pero Al final El Narambuena Tenía un grupo Grande Estaba lleno Liberal y libertario Y Que se dedicaban A debate A discutir Y a hacer Y el tema Es que El Interlocutor Todo el rato Les decía No, no, no No te voy a aguantar Ese arenque rojo Me acuerdo que eso Les decía No te voy a aguantar Ese arenque rojo Que es la falacia De cambiar el tema Estamos hablando De esto Se mandaban Unos comentarios Como de Es que el Facebook Daba para eso Unos comentarios Como de 20 páginas Con Argumento número uno Entonces citaba Con Con comillas La frase La que iba a refutar Después establecía Las premisas Y después establecía Las conclusiones Y hacía la refutación Y articular refutación Y después decía Argumento dos Y venía la siguiente frase Entre comillas Que iba a refutar Y ponía Ponía las premisas Y después las conclusiones Las premisas Y después Enunciaba la refutación Y así Y esas Oh Que comentarios Larguísimos Discusiones de día Y el Lucas Blaset Oh Que hueón Más terrible Para discutir Y no se podían arrancar Porque los hueones Discutíamos En Facebook Entonces Las discusiones Eran escritas Entonces Buscaba Lo que había dicho Tal cual Lo que había escrito Dos Dos postantes Pum Esto es Ya tú dijiste ¿Cuál es el problema Con esto? Tenía esta falacia La falacia de tal cosa ¿Cómo es la falacia? Tiene esta estructura Entonces Esto es lo que está mal Ya Que sí Después O corregí Aceptá Y bueno La mayoría De los hueones Más Más penca No Nunca reconocen Que Que dijeron Una estupidez O que O que no Estaban equivocados Les cuesta demasiado Pero bueno Ya era como Podía enganchar Un poquito más Como con los comunistas Los comunistas Estaban más divertidos En ese sentido Porque Una vez que los pillabais Si no los soltabais Los hueones Tenían que Quedan como Como en ridículos Y trataban de hacer tonteras Se quedan callados Te lloraban Te lloraban A tirar caricaturas Claro Y todos los demás En el foro Se dan cuenta Como Hoy Estos hueones No pueden No te pueden contestar No te pueden contestar Ya si que era un pecado No pueden No pueden contestar Se le cayó el internet Se le cayó el internet Empezamos Ahora si se le cayó el internet Después El Nelson Pizarro Ahí cachó Los argumentos El Facebook Era chévere Antes de que Facebook Empezara a eliminar Y destruir Todos los posteos Pasados Facebook Era chévere ¿Qué pasa con el Nelson Pizarro? El guadón de los quesos El que administra La página de conservadores Diciendo cosas que dan cringe Y desde que le pegué En Valdivia vive Todo el día Preocupado de mi vida El Nelson había aprendido De nosotros Los argumentos De un rato Y empezó a ocuparlos Con los Surdos Con los Comunistas A la antigua Y se dio cuenta Que efectivamente Los hueones No le podían contestar Los argumentos Orales Los argumentos éticos Claro Y me acuerdo De unos posts Creo que me estaban Facitando Cualquier debate Con los surdos Le ponía una frasecita De Ram Sobre la hueá Ética Que los surdos Colapsaban Porque no De verdad No podían contestar Para las discusiones Con los libertarios Era más complejo Porque empiezan A hacerse los locos Y a darse vueltas Y ahí es cuando Hay que pillarlos Con los despistes Con los lugares En que erró No Tenés que obligar A quedarse Donde estaba discutiendo Es como Oye Si ya Ya planteamos La siguiente situación Y tú dijiste Que esto era esto Y esto no era así Ok Entonces ¿Estás de acuerdo O no Estás de acuerdo? Sí Y O sea Y Bueno A mí me gustaría ver Que haga un debate Contra 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 Liberal Porque Yo no vi ese Ese debate Con los Trump Pues Que lo borró El cripto Sobre teoría Del valor Lo vi ese pico Por si los güares Al final Terminaron Como La única La única salida Que tuvieron Porque fue la única Que les dejé Y se las dejé A propósito Fue que terminaron Diciendo No En realidad Los valores No existen Y todo Da lo mismo Y yo dije Ah Los libertadores Son progres Y todo el público Empezó Dice Sí Estos güares Son unos progres Culeados Se les cayó La máscara Siempre fueron Unos progres De mierda Hasta Era subjetivista Los arrincone Los arrincone Los arrincone Hasta que Les dije Ya verá Aquí tenéis la puerta Esta es tu salida Los valores No existen Y todo Da lo mismo Y los güares Empezaron Sí Pues obvio Porque Cómo me vas a imponer Tú Lo que realmente Fue muy mal Y no sé qué Y todo El chat Explotó Explotó El chat Todos los güares Escribiendo Ah Estos güares Son progres Y yo sí Son progres Pero Una cosa El objetivismo Le planta Cara Es como No es como Es decir Porque Es decir El objetivismo Está influenciado Por Por Pensamiento Tomista El Objetivismo Todo el rato El 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 Objetivismo Básicamente Es la versión Tomista Del liberalismo Tomismo Laico Claro Sí Es como un Tomismo Ateo Entonces Al final Porque Yo he visto Mucho Que De parte Tradicionalista Dicen No Que rant Es como Es como Terrible Dijo Kant Que Yo creo Que Yo creo que Ya la Guaya Está En total Estamos Despandados Los tradicionalistas Vamos Por cualquier Lado ¿Cachai o no? Odian a rant Reivindican a Kant Y tú Yo empecé A decir Estos Que tienen De tradicionales Estos Nada que ver La La Tradición De hace 200 años Sí Porque Lo que veo De rant De que Es muy Como Como decir Que Es más Apegada A la realidad Que un Libertario Subjetivista De hecho El asunto Con rant Rant Tiene dos Errores graves El ateísmo Y la adoración Al ser humano ¿Cachai? Que vienen De su Lamentablemente Lo tengo que decir No me digan Nada así Pero vienen De su Crianza judía ¿Cachai? Ese es uno De los errores Y tal vez El más grave Y lo otro Es la idea De seguir Defendiendo Una categoría Tan absurda Como la del individuo Para ir defendiendo Eso ¿Cachai? Que claro Desde su posición Tiene sentido Porque dice Ya está la realidad Esta es la posición De Ayn Rand Esta es la realidad Que es absoluta Y objetiva Es como es No depende de mí Y luego Vale Yo la observo Y yo soy el que Tiene que Yo soy la persona Que tiene que Evaluar la realidad Porque nadie puede Evaluarla por mí Porque yo tengo Con mi propio cerebro Cada ser humano Tiene un cerebro Y por lo tanto Cada ser humano Evalúa La realidad Por sí mismo Y por lo tanto Entonces yo parto Parte de Ayn Rand Dice Yo parto por el individuo ¿Cachai? El problema Con esa Con esa noción El problema Con esa noción Es que Si fuese Tan simple Existiríamos Por nosotros mismos Que es la respuesta Que le hago yo Al individualismo En general Si fuese tan simple Como eso Existiríamos Por nosotros mismos Pero la realidad Es que no existimos Por nosotros mismos Luego nuestra propia mente Siendo razonable Siendo racional Debería Identificar que O No existo por mí mismo Ergo Hay una Hay Hay otras condiciones Previas de mi existencia Que me hacen ser ¿Cachai o no? Incluso si lo vemos Desde un punto Puramente ateo Incluso si mantenemos El ateísmo Hay unas condiciones Hay unas condiciones Previas de mi Que me hacen ser Y que son por ejemplo Mis papás ¿Cachai? De esa reflexión Emana todo el relacionismo Yo no soy Simplemente Humanamente Interpretando lo real Por medio de los sentidos Sino que soy una mente Interpretando lo real Por medio de los sentidos Que tiene unas causas Y que está atravesada Por una serie de relaciones De ahí viene La primera Arrancada Que me dice Del randianismo Que es lo que llamo yo Relacionismo Y bueno Y como estoy atravesado Por una serie De relaciones Y no estoy causado Por mí mismo Estoy causado Por un montón De otras cosas Entonces Viene el argumento De la causalidad Presente De Santo Tomás de Aquino Que es una De las cinco vías Entonces llega Ahí a Dios Pero por lo demás Bueno Esa noción individualista La lleva a cometer errores En el ámbito económico Como de que los empresarios Son como lo mejor Y todos los demás Valen un Pero Pero Si se nota Que aleta En la obra Es como Como que los empresarios Son como Como Lo más Vijo que hay Así Claro Bueno El punto es que El punto es que Toda la noción Así como De la epistemología Y todo lo demás No está mal Tampoco es como La máxima genialidad Porque en el fondo Lo que hace Es secularizar Era Santo Tomás de Aquino Claro Y tomar como herencia Todo lo que había Para atrás Todos los desarrollos De todos los gallos Que han trabajado En la línea De Aristóteles Claro Sí Pero Por ejemplo Está la anécdota De que un hueón Llegó En el círculo Que Rande Era una despota Era una tiránica De su grupo De amigos Y los tenía todos Obligados a decir Las cosas que a ella Le gustaban Y si hacían cosas Distintas Los echaba patada Entonces Entonces ¿Qué pasaba? Que un hueón De ronto dijo Oye pero Santo Tomás de Aquino Era un místico Porque a todos los que Creían en cosas Que no fueran El ser humano Le llamaba místico Entonces este hueón Dijo Santo Tomás de Aquino Era un místico Tomás a Cainas Así le dicen ellos Tomás a Cainas Que es como La versión británica Del nombre Y sacándole el saint ¿Cachai? Tomás a Cainas Era un Era un místico Porque 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 creían Dios Y a Inran lo echó En mi grupo En mi grupo amigo Que se llama El colectivo Como modo iránico De definir a un grupo De individualistas En la secta De Inran Que se llamaba El colectivo Ella Echó a patadas Al hueón Porque estaba Totalmente prohibido Hablar mal De Tomás a Cainas En su grupo ¿Eh? Esa es la Esa es una De las historias ¿Cachai? ¿No? Otra de las historias Había muchas historias De ese tipo Y la hueón Y la hueona Abiertamente Le ponía los cuernos A su marido Con el hueón Este Del Nathaniel Branden Y todos tenían Que hacer como Que estaba bien Y Hasta el marido Tenía que hacer como Que estaba bien Porque ella era Como una diosa O algo por el estilo ¿Cachai? Ella tenía razón ¿Cachai? Era todo Todo una hueá Bien enferma Y Tenía Tenían sus problemas Ese espíritu igual Está presente Todo dentro De los libertarios La idea De que De que ellos creen Que pueden tener Autoridad Por tener la razón Sí Y el tema Es que El Rothbard Llegó para juntarse Con Lain Ram Y le entregó Una carta Donde decía Que el libro De la rebelión De Atlas Era Ella se creía diosa Pero era una Ob diosa Entonces Rothbard Le entregó una carta Diciéndole que La rebelión De Atlas Era un libro Que le había marcado Tanto a él Porque se acordó De su mamá Pobrecita ella Que murió Sin saber No sé qué chucha Y la cuestión Y bla 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 Básicamente El weón Del Rothbard Se mandó Un lloriqueo Soya Porque Rothbard Era libertario Así que era Soya Así que se mandó Un lloriqueo Soya De todas sus emociones De haber leído El libro de la vida Y la mina Dijo Ah este weón Es un llorón culiado Y un emocional De mierda Y aquí somos racionales Y frío Y lo echó Del grupo también Lo echó Del grupo también Por tener emociones Porque eso estaba Prohibido Para los objetivistas Y los libertarios Que son súper Soya Son puras emociones Así que De hecho Tocaban siempre Por ese lado Entonces Entonces Lain Rand Déjame contar Entonces Lain Rand Lo echó Y este weón Del Rothbard Escribió Una obra de teatro Que se llama Mozart was a Red Mozart era comunista O era rojo Y esa obra de teatro No está en español Pero en YouTube Está en inglés Y es muy chistosa Es muy chistosa How can you not see The underlying message Of Mozart It's anti-life Anti-reason Anti-human You're so irrational You're so irrational No Si A Enrán Le tenía Le tenía mal Le tenía mal A los libertarios Igual Al pico Se escribió Una 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 Columna Que decía Los libertarios Son como estos hippies Que se drogan Anarquistas Hueones de mierda De la universidad Pero que estudian Un poquito economía Y no quieren morirse De hambre Los hippies De la derecha Si Decía Son los hippies De la derecha Y les decía Todo el rato No quiero tener Nada que ver Con ustedes Y dejen de robarme Mis argumentos Porque se robaban Los argumentos En masa Las ideas Todo Esto del principio De una agresión Es de Enrán El NAP Non-aggression principle Que los libertarios Van para todos lados Enrán Desarrolló El principio De una agresión Y los libertarios Y los buenos Para variar Se lo robaron Y los libertarios Se lo robaron Descaradamente Dijeron No, esto es de nosotros Y Enrán Estaba en putesía Porque le decían Dejen de robarse Mis ideas Hippies de derecha De mierda Y más encima No lo entienden Porque el Rothbard Cuando se fue Cuando a Rothbard Lo echaron Por Soya Los randianos Se fue Y hizo su propio grupo Que fue el germen De lo que es El partido libertario Hoy en día En Estados Unidos Y Y él En el manifiesto libertario Desarrolla El axioma De no agresión Porque cuando Cuando se va Cuando Brand manda La mierda A Rothbard Rothbard Va a decidir Que va a seguir La línea De razonamiento De Mises O sea Kantiana O sea Opuesta A la aristotélica Y Por lo tanto Todas estas weas Son unos axiomas A priorísticos Categóricos Categorías A priorísticas De típicas kantianas ¿Cachai? Se vuelven Imperativos Categóricos Y todo Entonces El El Rothbard Desarrolla Un Un argumento Que es básicamente La versión kantiana Del principio No agresión ¿Cachai? Es como que No, nunca está bien Agredir a nadie Por ningún motivo Bajo ninguna circunstancia Y punto Porque agredir está mal No tiene ningún sentido Y Su argumentación Es pobre Y estúpida Y llena de universalismos Vagos Típicos de los kantianos Como de que Y si todos nos agrediéramos Todo el día No tendríamos ni tiempo Para dormir Imagínate lo que sería eso Así que agredirse está mal ¿Cachai? Como el tema este De la universalización Y todo eso Eh Sí Transformaron Lo que era un principio De De política Que implica Todo Una derivación De no sé cuántas áreas De Distinto Formas de pensamiento Filosófico Lo pueden declarar Lo declaran No es un axioma Así como que la realidad Te indica que está mal Y entonces El principio de no agresión De Inran Era terrible Simple Desde el punto de vista De su aplicación Eh Estamos los que hemos decidido Que agredir está mal Y los que hemos decidido Que agredir está mal No nos agredimos Entre nosotros Ahora Todos aquellos Que no estén de acuerdo Con este principio Son susceptibles De ser agredidos Preventivamente Porque Eh Al no estar de acuerdo Con el principio Son una amenaza Para los que estamos De acuerdo con el principio ¿Vale? ¿Se entiende? Es coherente ¿Es aplicable en la realidad? ¿Sí o no? O sea Es fácil de entender Es fácil de seguir Sí, sí Pero se entiende A lo que voy A lo que voy A Inran O sea Es como Es como la OTAN El principio de no agresión ¿Cachai? Nosotros no nos pegamos Entre nosotros Y tenemos Y por lo tanto Todos los que no son De nosotros Eh Podrían pegarnos Y por lo tanto Nosotros podríamos pegarles Para que no nos peguen El fundamento De la guerra preventiva De George Bush Sí Y Y los libertarios Lo transformaron En nunca está bien agredir Incluso si tú veis Que hay un hueón Que obviamente Te va a terminar agrediendo En algún momento Claro Porque si no se ha iniciado La agresión física Porque además Los hueones son materialistas Y concretos Si lo hueones Para ellos Es como Cuando Pisa tu propiedad Es como Ahí me sientes muy Difícil Eso Vienen unos hueones Vienen unos hueones Que tienen toda la pinta De querer cogotearte Te vienen siguiendo A pocos metros Y no puedes hacer nada Hasta que no te ponen El cuchillo en el cuello Porque todavía no te agreden Es como La justificación De un tiempo Pero cuando te autodefendáis Te vais a la cárcel Y te condenamos Porque condenamos La agredencia Espérate Espérate Que Busser Está diciendo algo Que merece interesante La justificación De la invasión En Ucrania Es como eso De guerra preventiva Bueno, claro Porque son dos Dos clubes Que tienen sus principios De no agresión interno Y que no se han puesto De acuerdo En la no agresión Entre los dos bloques Entonces Se hacen guerras preventivas ¿O Diego Portales Cuando invadió Perú y Bolívar? O sea Con la guay A la confederación Cuando atacó La flota La flota peruan Perú-Boliviana Que estaban callados La flota Ese fue un ataque preventivo El capitán Angulo El capitán Angulo Que llevaba El embajador de Chile A conversar Con el Emperador De Perú y Bolivia Que se declaró Emperador De Perú y Bolivia Llevó al embajador Se bajó El embajador En el puerto Y durante la noche Este weón Sacó a unos soldados Que habían escondido En unos dobles fondos Weón Soldados chilenos Que habían escondido Para que vean Como eran los chilenos De antes Que habían escondido En unos dobles fondos Del barco Y los weón Se metieron De noche A todos los barcos De Perú y de Bolivia Que estaban en el callao De la flota de guerra Y se los robaron Y se fueron Para Santiago Se vinieron Al paraíso Con como 20 barcos Que no eran de ellos Y los otros Oye, mis barcos Ese fue el Capitán Angulo Gran valor El punto es que Sí, puede ser la cuestión preventiva La cuestión preventiva Está en el principio De no agresión No está en el axioma De no agresión El punto es que Los libertarios Aplican el axioma Pero le llaman Principio Le llaman Napa Y le llaman Principio Y Lo enuncian Como el principio Pero lo aplican Como el axioma Es un desastre Es un desastre Es un desastre Pero esta vieja Era muy chistosa Bueno, si tiene Sus episodios Muy graciosos ¿Cachai? Otro de los puntos Que ya no sigo Con el objetivismo En ese sentido Es el tema Con los límites De la No tanto Con el límite De la razón Pero es que La lógica Como formal Si bien cubre Casi todo Lo que es útil De hacer En la realidad Casi toda La realidad Responde a eso Al menos La parte Como más material Está sujeta a eso Y todo lo que tiene Algún contacto Tangencial Con la realidad Está sujeta A la lógica Igual Hay un espacio Igual En el Universo Por así decirlo Para cosas que Van más allá De la lógica Y eso es real Y tiene un impacto En la vida También Y eso Aparte No la contempla Ni si me escuchara Hablar Me diría No Es un irracional Bla 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 Místico Es uno de esos puntos En que ya no hay vuelta Místico Irracional Y altruista Claro Altruista ¿Era atea Esta La Enrand Era Era un ateísmo No materialista Bueno Pero Era 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 una Una filosofía Más Más bien Luciferina Que Inmanentista Satánica La filosofía Materialista Tiende a ser Inmanentista Satánica O panteísta ¿Cachai? Como Marx La materia En su conjunto Conforman El absoluto O sea que Dios es todo Este era ateo ¿Ateo? Súper ateo Sí Pero lo que pasa Es que los ateos No existen Los ateos Creen que son ateos Pero todas Detrás de sus discursos Subyacen Idea Ideas religiosas Y Ayn Rand Era luciferina Al máximo Porque era Ayn Rand Planteaba La trascendencia En el propio Ser humano El ser humano Se trasciende Por sí mismo Mediante la razón Entonces Porque se convierte Deja de ser El animal Místico Irracional Nublado Por los deseos Nublado Por las pasiones Por las emociones Nublado Por la Por la Por los caprichos Y Pasa a ser Un robot Racional Por eso nos decían Randroides A los que nos gustaban En Rand Nos decían Los randroides Ah llegaron Los randroides Pasa a ser Una especie Como de robot Hiperracional Que es la forma En la que el ser humano Trasciende Algo superior Entonces Es luciferina Mucho más luciferina Mucho más ilustrada Que Del materialismo Inmanentista Sí Es mucho más O es más Fuertemente Ilustrada En el sentido De la ilustración Original Que era tan Pro razón Y cosas Esta vella Era mucho más Brutalmente Racionalista Que todos los Racionalistas Sí Rand Es Rand Es Aristotélica Y los libertarios Son kantianos ¿Qué es más satánico? ¿Los kantianos? ¿O O La Rand Que era Aristotélica? Los kantianos Y los ilustrados Están en contraposición En las ideas Metafísica Y sobre todo En la idea Física Pero no están En contraposición En la idea De que el ser humano Se trasciende a sí mismo Por medio de la razón Los libertarios También creen Que Si tienen razón Se vuelven como Dictadores del universo Y todo tiene que hacerle caso Porque tienen razón La diferencia Es que La forma De plantear La razón Que tiene Imran Es una razón Que emana De los sentidos De la experiencia Vital de los sentidos Y por lo tanto La forma De trascender Racionalmente Tu condición De animal Lleno de caprichos Huevones Y de Subjetividades Y de emociones Y de pasiones Y de cosas Es Una Apreciación adecuada Del mundo real Que es absoluto Y objetivo En cambio En el Libertarismo Que en general Es más kantiano Sobre todo Los más tirados A la escuela austriaca Son súper kantianos Los de Rothbard Los de Este buen Que está de moda Ahora ¿Cómo se llama? El Libertario más Power de ahora Hans Hermann Hoppe Hoppe Mises Hoppe Mises Rothbard Hoppe Mises Rothbard Que se llama La trinidad De los libertarios Más extremos De la parte Austriaca Plantean que El ser humano Se da Se da Esa trascendencia Mediante la razón No por una Observación Apropiada De la realidad Objetiva Que lo rodea Sino Mediante La Consecución De Apriorismos Lógicos Axiomáticos Y categóricos O sea Mediante que Las cosas Que estén en mi cabeza Tengan sentido Por sí mismas Y consigo Mismas Acuérdense que Pacant La verdad Es el yo En consonancia Consigo mismo Es la persona Que se encuentra Con ella En su propia mente Mientras que En el Aristotelismo La verdad Sobre todo Pasante Tomás De Aquino Es Es el Es el Adequatio Coquito Res Que la cosa Es adecuada A lo que tengo En mi cabeza O sea Que el pensamiento Es adecuado A la cosa Eso es la verdad Aristotélica Y la verdad Cantiana Es Mi pensamiento Es adecuado A mi pensamiento Porque la cosa No es No es Accesible Para mí En ningún caso y en ningún sentido y de ninguna forma. Mis sentidos no pueden acceder a la cosa porque están filtrados por categorías. Entonces, yo tengo que descubrir la verdad en mí mismo y por eso los libertarios tienen todos estos enunciados lógicos que no tienen ninguna base en la evidencia de los sentidos, sino que son lógicos como por sí mismos nomás. Y punto. Y esos son los axiomas de la acción humana, todos estos razonamientos apriorísticos deductivos, que son categóricos, que tienen estas fórmulas como casi matemáticas del pensamiento que dan estos resultados que en la realidad no aplican, pero como en la cabeza funcionan porque en la cabeza encontrándose con sí mismo, en la idea encontrándose con la idea. Para Kant, la verdad es que yo me encuentro conmigo en mi cerebro. En la misma idea del valor entre los libertarios indica la dirección porque dicen los libertarios, no los economistas que citan, sino los libertarios creen que el valor es de verdad subjetivo. Y si no es subjetivo individual, será subjetivo social, pero es subjetivo según ellos. Eso significa que el individuo básicamente le asigna valor a las cosas. Claro. Y algunos llegan al absurdo, y me acuerdo de discusiones en el grupo con los libertarios, llegaban al absurdo de decirme no one, cuando nosotros decimos que la mesa mide un metro, no es que mida un metro, es que nosotros le estamos asignando una medida a la mesa. En la asignación de valor tú puedes, si la persona es lo que sea que sea, le puede asignar más valor a un vaso de sal que un vaso de agua cuando está cargado el sed. Claro. Porque si yo quiero que tal. Para ellos tiene sentido eso. Claro. Para ellos eso tiene sentido y para nadie más porque las personas saben instintivamente que no funcionan así la hueá. Y en cambio el valor como de los objetivistas es adecuativo también a tal adecuativo raíz. A intelecto. El tema de lo que el tema de lo que del valor es que tanto el problema es la aplicación políticas prácticas porque tanto la idea randiana del valor como la idea libertaria del valor que son totalmente opuestas desde un punto de vista metafísico operan en el mercado más o menos de la misma forma. Algunas cosas como que se parecen pero se los miráis más en profundo no se parece. Pero superficialmente pareciera que son lo mismo porque qué es lo que te dice Ayn Rand Ayn Rand te dice las cosas valen distinto para cada persona porque las personas son objetivamente distintas punto en cambio qué es lo que te dice un libertario las cosas valen distinto para cada persona porque cada persona puede darle el valor que se le pare la puta gana. o el tema como se dice para la teoría como objetiva del valor no la intrínseca del valor sino objetiva es las cosas en realidad tienen valor para el observador para el individuo que las está valorando en función de los objetivos del individuo también hay una forma de evaluar cuáles son los valores cuáles son serían las valoraciones adecuadas a un individuo que ahí es donde se mete Rand contra Hume creo que sí Rand contra Hume tú sí puedes tú sí puedes obtener un ¿cómo es? an is from an out no an out from an is un deber ser a partir del ser sí Rand postula que sí se puede y el otro dice que no sí entonces es adecuada el ser humano debe tener como objetivos que son irrenunciables el vivir permanecer vivo y vivir la mejor vida que pueda vivir y hay una forma de definir lo que es la mejor vida que pueda vivir el ser humano de acuerdo a las características propias del ser humano claro entonces entonces no solamente es objetivo el valor de acuerdo al fin que la persona está persiguiendo sino que además el valor del fin que está persiguiendo también es objetivo porque el fin es valorado de acuerdo a si es adecuado a la naturaleza del sujeto que persigue el fin claro en cambio en este punto es cuando los libertarios empiezan a quejarse con nosotros de que nos damos unas tremendas bajas mentales para poder pensar correctamente y ahí ellos no quieren pensar así libertario te va a decir el vaso si yo estoy en el desierto estoy muriéndome de sed puedo preferir el vaso de sed porque puedo querer morirme y yo puedo decir sí podéis querer morirte pero esa decisión ese fin que tiene no es un fin que tenga valor es un fin que tiene antivalor la vida es valor ergo la muerte es antivalor y por lo tanto si tú querís el vaso de sal tú estás persiguiendo un fin sin valor te estás errando te estás equivocando mientras que para el libertario elegir el vaso de agua elegir el vaso de sal es equivalentemente válido porque yo tanto puedo querer vivir como puedo querer morirme y lo que yo quiera siempre está bien por el mero hecho de que yo lo quiera o sea yo me encuentro mismo en la cabeza Kant yo creo que la visión está con el valor como más adecuar el valor de las cosas de acuerdo a la naturaleza de la realidad es el camino correcto y que el subjetivismo en cuanto al valor te lleva a conclusiones como los absurdos que hemos mostrado te lleva a conclusiones a tu pie existe un valor real para cada situación para cada grupo de individuos o cada individuo en particular y bla 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 sí es súper simple claro no tiene mucha ciencia las cosas más difíciles de explicar son las que son obvias y que te han sido obvias siempre claro me está brillando la pelada yo tengo que dormir dentro de trabajo yo también son las 2 de la mañana como en un par de horas vamos con 6 horas 43 minutos grabado yo chiquillo lo dejamos hasta acá ¿alguien quiere decir algo para despedirse? user atlas yo yo chiquillo el ofrecimiento fue para silver y user ¿ya? ya para nadie más porque si no me van a llegar mucho o sea no creo que me lleguen mucho cualquier cosa puede pasar ¿tenís patio? ¿tenís patio? si tengo patio pone 4 carpas en el patio en el afogato y hacen el medio camping en tu patio no no me refiero a eso me refiero me refiero a tener que andar filtrando a los weones si se entiende proyecto X en la casa de Atla ¿ah? ¿ah? proyecto X en la casa de Atla claro si proyecto X ya pero de a poco los voy conociendo a todos pero por ahora solo Silvio y user user Rodrigo Araneda ¿alguien quiere decir algo para cerrar? puta a ver ahora si ojalá pueda atender la invitación antes del fin de año y nada voy a decir aclarar solamente que que no soy nazi y otro día podemos no sé discutir otras cosas y y nada voy a decir un abrazo a todos y gracias por el por la charla eh ¿rodrigo Araneda nada? eh no buena conversa todo interesante y eso seba llévate al al sacerdote tradicional que conocí porque le hago un exorcismo ahí se le van a pasar estas otras cosas puede ser si no es mala idea no es para nada mala idea cuando venga que llega la carne y todo lo vamos a llevar a la iglesia y se lo vamos a presentar al padre y vayan toda la casa del atras sin invitación si ponen carpas en el patio y arman un campamento de oanes facho y salen a matar mapuches y les quitan las metraguetas y empezamos la contrarrevolución armada ya chiquillos nos vemos chau chau chau